¡Buenos días! Hacía tiempo que no me tomaba yo un cafecito aquí en el Boulevard de Catia. Ah, esto sí está bien bonito, voy a saludar a todos los vecinos de aquí, la familia, los niños, las niñas de Catia, Catia, te llevo a mi corazón. Yo aprendí, o comencé a conocer a Caracas por aquí, por Catia, la calle Colombia, el Boulevard, la plaza, el mercado, jugaba chapita, yo tenía 17 años, 16, no 17, como la canción aquella de Jacqueline. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16, desde entonces, a la novia que tuve aquí le canto, hoy te vi, a lo mejor te veo hoy, tal y como te soñé. A lo presidente número 346, pónganse las pilas todos ustedes que aquí estamos con la Policía Nacional, este beso que te voy a dar es para la Policía, para la Policía Nacional. Miren, nace la Policía Nacional, Ministro Tarek, por favor, ponte por aquí. Ellas son, como ellas y ellos, todos oficiales de la nueva Policía Nacional. Un aplauso pido a todo el país para esta nueva Policía Nacional Bolivariana que hoy nace, y nace con un gran vigor moral. ¿Cómo te llamas tú? Ivón Sánchez. Ivón Sánchez, oficial de policía. ¿Y tú te llamas? Sandra Serpa. Sandra Serpa, ¿ustedes son caraqueñas? Sí. ¿De dónde eres tú, Ivón? Nací. ¿De qué parte de Caracas? No, vivo en Barlovento, pero nací de aquí en Catia. ¿Vives en Barlovento? Ah, tú naciste en Catia. ¿Y tú? Nací aquí en Caracas y vivo en San Martín, por Venezuela, Nartiga. En San Martín. Pura... puro nombre de pueblo que batalla y que combate. Yo aprendí a conocer y amar a Caracas por aquí, por Catia. Y desde entonces se me pegó, se me impregnó y se metió en mi alma el espíritu bueno y bonito de esta parroquia Sucre. Bueno, nace hoy la Policía Nacional. A ustedes dedicamos este programa. Gracias. ¿Cómo te sientes tú? Bastante contenta. Sí. Bastante contenta. Gracias a Dios. Nos están tomando en cuenta. Y bueno, para adelante y para trabajar para nuestro pueblo, que esa es la idea. Para eso estamos. Bueno, vamos a caminar. Mira que aquí están todas las compañeras, los compañeros. Avancemos. Aquí está el ministro Tarela Isami. Los felicito. El alcalde Jorge Rodríguez. Gracias, saludando. La jefa de gobierno. Y a Calín Faría. ¿Cómo están, muchachos? Muchachas, qué bonito. Mira, ahí está la estación Pérez Bonalde. Sí. Allá está la plaza. Allá están las familias. Allá que tienen 30 años alquilados. Esa es una reflexión que yo quiero hacer. Porque a mí se me acusa de que quiero quitarle la propiedad a los venezolanos. Es al revés. Queremos convertir a un pueblo propietario, dueño de sí mismo, dueño de sus espacios. Por ejemplo, este, este boulevard había caído en manos de pequeños grupos. Sí, así es. De pequeños grupos que manejan, muchas veces de manera mafiosa, la llamada economía informal. Así es. Con todo el respeto a los que trabajan en la economía informal. Pero es verdad. Esto había caído en manos de unos grupos duros, violentos. Así es. La criminalidad, que era espantosa, la droga. Mucha gente honesta, pero entre ellos, las mafias. Mira. Miren cómo, gracias a Jorge Rodríguez. No, gracias a usted, presidente. No, bueno. Bien. Gracias. Gracias a ti y al pueblo que colaboró, a la alcaldía, jefatura civil. Le falta la L, mire. Y la A está choreta. Eso hay que arreglarlo. Esos son detalles que dicen descuido, un poquito descuido. Ese edificio, ¿quién es el jefe ahí? Habla con él para que mande arreglar un poco ese edificio. Bueno, el jefe civil, ¿no? Sí. ¿Quién lo nombra? Lo nombra... No, él es el registrador. Antes lo nombraba la alcaldía metropolitana, antes lo nombraba la alcaldía del municipio de Libertadores. La alcaldía es tú, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces hay que arreglar la letra, la A y la L, fíjate. Bueno, todo debe estar en su sitio. El metro hay que pedirle que pinte esas estructuras, ¿no? Que sabe colores más bonitos, ese marrón. Yo que yo como estudié pintura un poco, ¿no? Y dibujaba. Yo me pongo aquí a dibujar y me gustaría dibujar toda la perspectiva. Pero eso puede tener un color más bonito y abajo tener matas ahí, ¿no? El metro puede hacerlo. Esas pipotes, como estábamos hablando, para echar la basura pudieran ser más sólidos. Yo me puse... Yo los moví un poquito, dije, alguien le da con fuerza, aún sin quererlo, y lo pudiera tumbar, se pudiera caer. Y pueden ser más grandecitos, ¿no? Más grandecitos. Se pudieran apoyar incluso en el suelo, ¿no? Directamente, tener más sólidos. Detalles, hay que revisar las alcantarillas, todo lo... ¿cómo se llama? Los... 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 los aparaticos esos... ¿Cómo lo llaman? Esos... esos... Mojones. Mojones de concreto. Hay algunos que los golpean y quedan choreto, hay que enderezarlos. Todo tiene que estar en su sitio, y pintadito, y bonito. Y hay que cuidar mucho las matas, sembrar nuevas matas, donde quiera que se pueda sembrar. Un árbol, unas plantas, hay que sembrarlas. Recordemos la lucha, perdón, contra el cambio climático. Hay que bajar la temperatura del planeta. Y el mejor aliado en eso, para nosotros, son las plantas. Porque ellas absorben lo que nosotros emitimos. ¿Qué emitimos nosotros? Angídrido carbónico. Y eso se queda en la atmósfera y contamina, y va recalentando el planeta. En cambio las plantas lo absorben. Fíjate qué maravilla. La mano de Dios, cómo es sabia, el equilibrio. Cada vez que tú inspiras, agarras oxígeno. Pero cuando se llama... exhalas, cuando exhalas, lo que botas es CO2. Fíjate. El oxígeno purifica la sangre. Y luego gota. Y eso se va y se queda ahí. Y entonces han pasado tantos años y tanta gente. Y además no solo nosotros, también los perros. También las culebras, también los cochinos, las vacas, todos los animales. Somos contaminantes los animales. Somos agentes contaminantes. Y luego vienen las plantas y absorben el angídrido carbónico, el CO2. Y por sus hojas lo que emiten es oxígeno. Entonces no podemos cortar ni una hoja. Si nosotros arrancamos una hojita, estamos afectando la vida de nosotros mismos. Bueno. Pérez Bonalde, ¿qué cerro es aquel tan bonito? ¿Es el Guarayra Repano ya? ¿Es el Guarayra Repano, sí. ¿A qué altura estamos ahí? Eso es la parte del índice. Porque ahí está bajito, ¿no? Sí. Es la parte más baja, ¿verdad? Ahí está el Camino a los Españoles. Camino a los Españoles. Ah. Bueno. Está muy bonito. Allá los soldados arriba, cuidado, están muy cerca de la orilla. Estarán como a medio metro. Los pueden alejar un poquito. Hoy es 20 de diciembre. Viene la Navidad. Allá están saludándonos con un trapo rojo por una ventana. Te saludo, compañeros o compañeras, familias de esta comunidad. Pero, por ejemplo, fíjate. Esta familia que tienen aquí viviendo... 35 años tienen ustedes viviendo. Alquilado. Alquilado. No, por el amor de Dios. Ya pagaron lo que cueste ese apartamento. Y entonces van a pagar más, 30 años más. Es ahí cuando hay que hacer una ley. Que le dé derecho, entonces, después de tanto tiempo. No es lo mismo que tú alquiles por un año, por dos años, por tres años. A que alquiles por tanto tiempo. Incluso, el gobierno debería hacer edificios como ese, por ejemplo. Para alquilarlo. ¿Ve? Para alquilarlo. Y después de cierto tiempo, entonces la gente, según una ley que habrá que hacerla, ¿no? A su vez, tiene el derecho de comprar el apartamento para que sea suyo. Propiedad familiar. Y se lo dejen a sus descendientes. Y no sigan pagando alquiler, ¿cuánto? Por 100 años. ¿Verdad que no parece justo eso? Es leonino. No, es leonino. Es leonino. Va en contra del interés, del patrimonio a la familia. Bueno, la Policía Nacional. Once y trece minutos, según mi reloj, de este domingo 20 de diciembre. Viene la Navidad. Vamos a caminar hasta acá. Policía Nacional. Policía Nacional, la Policía Nacional. Aponte, oficial de policía. ¿De dónde eres tú, Aponte? De Barlovento. De Barlovento, pero vives aquí. Sí, vivo aquí en Caracas. Ustedes fueron, son unos campeones, porque ustedes aprobaron el curso especial. Exacto. Entraron mil y picote. Sí. Y se graduaron 700... Perdón, 952. 952. Por eso los felicito. Gracias, presidente. Hay que prestarle atención a la nueva insignia. Todo esto es nuevo. Todo es nuevo. El armamento, tienen una pistola calibre 9. Sí. Calibre 9, su equipamiento mínimo, individual. Buen uniforme. Tienen tres uniformes. Sí. La dotación es de tres uniformes. Tienen varios uniformes. Ah, este es el uniforme de gala. De gala. Oye, bien elegante. ¿Cómo te llamas tú? Jesús Cabeza, comandante. Jesús Cabeza, oficial Jesús Cabeza. Y de las muchachas, ¿cómo es el uniforme? ¿Tiene falda? Sí. Debe tener falda. Porque yo en el ejército tengo una cosa. A las mujeres le ponen ese uniforme, igualito. A ver, correcto, la mujer. La mujer, el femenino. El femenino. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? Fragosa Klinger. ¿Cómo? Fragosa Klinger. Fragosa es apellido. El apellido. ¿De dónde eres tú, Fragosa? De La Vega. De La Vega. Y ustedes vienen de la policía metropolitana. Sí. Sí. Ahí se escogió lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Fíjate cómo son los escuálidos. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Ya empezaron a atacar a la policía. La policía está naciendo hoy. Y ya, tráiganme ahí Misión Sucre de hoy. Misión Sucre de hoy, Morales. Para que ustedes vean. Por los escuálidos. Por eso es que nosotros no podemos permitir que gente con tanto odio vuelva a gobernar este país. Porque ellos gobernaron aquí durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces dice hoy, voceros. Estos son voceros de la burguesía contrarrevolucionaria. ¿Ves? Por aquí dicen. Dos policías y dos engaños, dice. Esta es la vocería contrarrevolucionaria. ¿Ves? Policía Nacional Bolivariana. Dice. Ya el hecho de que haya nacido es un milagro. Pero, tratándose de este gobierno, nadie se podía esperar otra cosa que sorpresivamente, el santo niño policial, ¿eh? ¿Con qué cinismo? Fuera bautizado con el nombre de policía socialista. Cuando no había sido concebida así. El nombre de la policía es Policía Nacional Bolivariana. ¿Eh? Y es Bolivariana porque, bueno, esta es la República Bolivariana. A ellos les duele, ¿saben, muchachos? Y es bueno que ustedes se den cuenta de esto a fondo. Y todos los policías, los soldados, los niños, las amas de casa, todos los gobernantes. Aquí está, mira. La Constitución de la República Bolivariana. Eso a ellos les duele. En el más fondo, hasta en el subconsciente les duele. ¿Saben por qué? Porque esta historia es vieja. No quiero estornudar aquí. Sería mal educado, ¿no? Esta historia es vieja. Esta fragosa. ¿Y tu nombre, nombre es? Nombre de pila. Glinger. G. Glinger. 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 Nombre bonito. Fíjate. ¿Y tú te llamas? Jesús Cabeza. Jesús. Jesús. Glinger. Y tú, Andrade. Mira. Y tú, Narváez. Narváez. Ailín. 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 Ailín Narváez. Fíjate. ¿Por qué a ellos les duele tanto? Les sale de los intestinos, de adentro, de bien lejos. Porque ellos son portadores en sus genes, en su mente, en su alma, de la más grande traición que aquí se ha cometido en nuestra historia. Bolívar. 17 de diciembre, hace tres días, yo estaba allá en el frío de Copenhague, en una batalla que estábamos dando dura, la dimos y la ganamos, aun cuando el mundo no ganó. Pero bueno, ya más tarde hablaré de la batalla de Copenhague, lo que pasó en Copenhague, Dinamarca, todos estos días, ¿eh? Ahí estábamos dando una batalla, pero era 17 de diciembre y teníamos que recordar a Bolívar, claro. Tú sabes, Andrade, que Bolívar se fue de aquí, de su Caracas. Una vez él dijo, mil leguas ocuparán mis brazos. Tendré un pie en el Pichincha, otro en el Potosí. Mil leguas ocuparán mis brazos. Pero mi corazón estará siempre en Caracas. Bolívar fue un caraqueño, caraqueño, no caraquista, no dije caraquista, esa es otra cosa. Caraqueño infinito, como canta Rubén Lena, el uruguayo ese de la canción tan bonita. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano. Es un caraqueño americano, porque Caracas es la cuna de la revolución de este continente. Ustedes que son, tú eres caraqueña. Yo no nací en Caracas, pero me siento caraqueño. Y por aquí aprendí a conocer, yo le tenía miedo a Caracas. Miedo, pánico, yo era veguero del monte, venado. Pero por aquí empecé a dar mis primeros pasos. No, por aquí, por allá. Ah, yo amo Caracas. Y mi corazón, como dijo Bolívar, estará también siempre en Caracas. Una parte allá en el Arauca. Ni en Sabaneta, pero Caracas. Porque Caracas es todo esto. Así dijo, ¿sabes quién? Un sabio que se llama Bouteflika. Presidente de Argelia. Pero cuando yo nací, ya él andaba con un fusil en las manos, luchando por la liberación de Argelia. Ese pueblo norteafricano. Uno de los libertadores de Argelia, junto con Ben Bela. Y muchos hombres y mujeres, que liberaron a Argelia del imperialismo francés, europeo. Ese es Abdelaziz Bouteflika. Ya, tendrá como sus 80 años. Y ahí está el presidente. Entonces, hablando en Argelia hace varios meses, yo le pregunto, ¿nos estamos despidiendo? Y él me dice, bueno, nos vemos en Caracas. Porque veníamos para la cumbre de África y América del Sur en Margarita. Entonces yo le digo, no, no es en Caracas. Es en Margarita. Entonces él, sabio, sabio, me pulverizó y me dice, bueno, para mí todo eso es Caracas. Sabio. Todo es Caracas. Todo. O sea, Venezuela está llena de Caracas. Y Caracas está llena de Venezuela. Caracas, Caracas. Cuna, además, del mundo nuevo, ¿saben? Entonces Bolívar, después que se dejó Caracas, yo estoy seguro que él no quería irse. Después de tanta batalla, de tanta guerra, vuelve a Caracas. Libera Caracas. Después de Carabobo, él viene a Caracas y celebran. Y viene a su casa natal. Va a la tumba de los padres. Pone corona. Se reúne con sus hermanas. Él era el más pequeño, el menor. María Antonia peleaba mucho con él porque ella era realista. No estaba de acuerdo con la independencia. Pero era su hermano y lo recibió. Entonces Bolívar se va. Porque él sabía y tenía conciencia que tenía que ir a libertar o ayudar a libertar también al Ecuador, al Perú, al Sudamérica. Porque si no iban allá, los españoles iban a volver para acá. Entonces él se va con Sucre y se lleva el más granado que él tenía, el más escogido. Así como la policía bolivariana, pues. Es escogida, él se llevó su cuerpo, su ejército, que era el pueblo hecho ejército. Y pasó por allá seis años. Bueno, ¿cómo volvía? ¿Cómo, cómo? No había aviones, no había nada. Y además estaba era como peleando. Pero pichincha lo vio pasar. Libertaron el Ecuador. Y después se fue. ¡Pah! A unas alturas que tú vas ahorita allá y tienes que caminar poquito a poco. Porque es tan alto que no hay casi oxígeno. Es como aquellos hombres llegaron a caballo, compadre. A pie. Mujeres también, por supuesto. Libertaron junto a aquellos de allá al Perú. Se montaron en las cumbres, donde tú haces así y tocas el cielo. Las cumbres de Ayacucho. Allá peleó Sucre y dirigió la batalla. No tenía ni siquiera 30 años. ¿Tú cuántos años tienes? 21. 21 años. Tú eres un muchacho. Muchacho. ¿Y tú? 21 también. 19. 19 muchachas, que Dios los bendiga. Son como mis hijos, como nuestros hijos. Tú tienes un poquito más. Bueno. 32 años. 32. Sucre tenía casi la edad tuya. No tenía 30 todavía. Tú tienes 23. Por ahí. No, menos. 27. 27. Sucre tenía la edad tuya cuando comandó Ayacucho. ¿Eh? Entonces. Y Bolívar fundando república. Fundaron la república del Perú. Le dieron las leyes. Crearon escuelas. Y después se fueron más arriba. Más arriba. Tocaron el cielo. Llegaron al cielo. El Potosí. Chuquisaca. Donde está la cuna de la civilización suramericana. El imperio de los Aymara. Ahí está Evo. Ese es hijo de aquellos. Que fueron masacrados por los españoles. Fundaron Bolivia. Y después que Bolívar regresa y llega aquí el año 27. Es decir, pasó casi 7 años por fuera. Libertando pueblos. Para unirnos todos. Y evitar que nos cayeran los imperios otra vez. Como nos cayeron después del imperio yanqui. Vienen y lo expulsan de aquí. A Bolívar. ¿Quiénes lo echaron? Los ricachones. No lo echaron los españoles. Él y al pueblo echó a los españoles. Los ricos de aquí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Bolívar vino con decretos. Libertad a los esclavos. ¡No! Decían los ricos. ¿Cómo van a libertad a los esclavos? Si esos son los que nos trabajan. Los que siembran la caña, el cacao. Los esclavos pues. Los negros, las negras. Desde niño nacían y eran esclavitos. Ya los hijos de los esclavos. Esclavos eran. No iban a la escuela. Y morían a los 40 años de edad. Como hoy mueren los negros de África. Nuestros hermanos. De la África negra. De algunos países. Mueren a los 40 años. El que más llega, llega a 40 años. Del hambre, la miseria, las enfermedades. Eso sigue pasando en el mundo de hoy. ¿Eh? Esa es la lucha. O capitalismo o socialismo. El capitalismo es lo que condena a los pueblos. A la muerte, a la miseria, a la exclusión. Y a una minoría. Esto que escriben esto de aquí. Que explotan a los pueblos. Ah, ellos ya quisieran tener. Una policía que los defendiera a ellos. Y atropellara al pueblo. Como la tuvieron. Ya ellos quisieran tener un ejército. Unos capitanes. ¿Tú eres capitán? Sí. Unos capitanes y unos comandantes. ¿Eres tu comandante? Ajá. Ya quisieran tener unos capitanes y unos comandantes. Que los defendieran a ellos. Como aquí pasó. Yo lo vi. Ustedes estaban niños cuando el Caracazo. Y mil Caracazos que hubo. ¿Alguien recuerda quién va a olvidar la ley de vagos y maleantes? Andaban los policías por ahí persiguiendo a los pobres, compadre. Si tú tenías cara de vagos, el pobre, bueno. El pobre anda, anda greñúo, anda con la camisa rota buscando a ver qué come. Mira, este es un malandro. Mételo a golpe en una patrulla y lo mandaban para allá, para el Dorado. A pudrirse en una cárcel. Los pobres. Esa es la policía que ellos quieren, quisieran tener. Más nunca la tendrán, ¿verdad, muchachos? Ustedes son policías para defender las leyes. Es decir, defender al pueblo. Esta es la ley, la ley magna. No la ley que ellos imponen, que es la de la selva, que nos utilizaron. Ustedes saben que yo soy soldado. Y nos utilizaron a masacrar a un pueblo pobre. Cuando el pueblo salió a protestar, a pedir sus derechos, nos mandaron a masacrarlo. Miles de muertos, torturados, desaparecidos. Entonces, por eso es que ellos andan resollando por la herida. Cuando dicen, dos policías y dos engaños. Con este pesado lastre, dice. Sigan diciendo, ¿eh? Para que ustedes se den cuenta. Pasará muy poco tiempo para que la gente se dé cuenta de que el gobierno los volvió a engañar. De que la Policía Nacional Bolivariana no es otra cosa que una APM con distinto uniforme. Y de alcance nacional, por lo tanto, mucho más poderosa y peligrosa. Para la sociedad civil. Etcétera, etcétera. Esas son las voces de la oligarquía. Que nos odian, porque estamos con el pueblo. Si nosotros fuéramos a defenderlos a ellos, ah, sí, ahí sí. ¿Eh? Dirían que somos la maravilla del siglo. Como lo decían. Y nos condecoraban. Yo vi muchos actos de condecoración. Reconocimiento al mérito. Y aplausos. Porque los defendíamos a ellos. Ahora nosotros defendemos al pueblo. Y la ley, sobre todo. Y a ellos no los vamos a atropellar. No. Solo que deben cumplir con las leyes igualito que todos aquí. No puede haber distinción. Decía Juan Jacobo Rousseau. Vamos a seguir caminando. ¿Ustedes se van a quedar aquí? ¿Ah? ¿Ellos no van a acompañar ahorita? Vamos a ir caminando para allá todos, ¿no? Vamos caminando. Qué elegante te ves, chica, con ese uniforme. Es el de gala. ¿Qué número es ese uniforme? El M. El M. 32. La gorra es muy parecida a la que usan las muchachas de la Fuerza Aérea. Porque la de la Marina, ¿qué gorra usan de gala? Igual a esta, ¿no? Ajá. Yo tengo una lucha porque a las mujeres, en la Fuerza Armada, en la Policía, les dejen usar su falda. Y pues tú ves a las muchachas desfilando. En los batallones del ejército, en los desfiles. Y entonces tú dices, ¿cuáles son las muchachas? Van junticas con los varones, con el traje de varón. Ah, ¿tú no viste el desfile de los chinos? Cuando cumplió la Revolución China hace 50 años. Las mujeres con su falda iban ahí redoblando pasos. Elegante, elegantísima. ¿Cómo tú le vas a quitar los femeninos a una mujer? Yo tengo ese tema, lo tengo yo aquí. Jairo fue el mejor policía, presidente. Jairo fue el mejor policía. Colmenares. ¿De dónde eres tú, Jairo? En este momento yo en los jardines del Valle, de Caracas. ¿Y por qué fuiste el mejor policía? ¿En el curso? En el curso y a tus años policiales. Bueno, te felicito, Jairo. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 36 años. 36. ¿Tú también vienes de la policía? Sí, te digo, era cabo el primero. Y tú tienes tres... Oficial jefe. Oficial jefe. ¿Cómo llaman ustedes este símbolo? ¿Cómo lo vamos a llamar? Rosa Marina, oficial jefe. Rosa Marina. Rosa Marina, correcto. Tres Rosa Marina es oficial... Oficial jefe. Jefe. ¿Y ustedes que tienen dos? ¿Vivas? El agregado, comandante jefe. ¿Él? Supervisor agregado. Supervisor agregado. ¿Y tú que tienes una? Oficial. Oficial. No significa nueva. Oficial. Gracias. Los felicito, muchachos. Bueno, vamos hasta allá, ¿qué? Hay patrulla. Vamos hasta allá. ¿Qué tienen aquí, patrulla? ¿Tú te llamas allá, la qué? Yo Lady. Yo Lady. ¿Y tú? Tortosa. Tortosa, yo se leí. ¿Te casaste ya? En febrero, comandante. Ah, es en febrero, ¿por qué no aprovechaste la... Este está cazando gente. Ay, es cazando, es cazando. ¿Yo qué me meto en la lista, chico? Todavía nos estamos organizando. Le quiero decir algo, comandante. Oye, pero qué bien te dejaron informada, Tortosa. Dime, te oímos. Primero, comandante, muchas gracias. Porque hoy se consolida más aún nuestro sueño, el sueño del que usted y yo hablamos en el Fuerte de Tuna, ¿se acuerdas? Claro, nunca se me ha olvidado. Hoy se consolida el sueño de Venezuela, y el de mis abuelos, el de los abuelos de ella, y el de ella. Mi abuelo fue guerrillero, fue ñángaro, y fue reprimido, y fue perseguido. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? El Rondón, Luciano Rondón Borrero. Luciano Rondón, ¿de dónde era él? De aquí de Caracas. ¿A la qué? ¿Se fue a la guerrilla? Sí. ¿A dónde? ¿A qué parte? Era guerrillero, hace años, con la época de... ¿Los años 60? Exactamente. Era un niño. Fue reprimido, fue torturado, fue perseguido por los cuerpos policiales. Hoy en día, yo soy su nieta, y soy policía, y estoy aquí para brindar un apoyo, y un servicio óptimo y respetuoso, y alante de los derechos humanos, a cualquier persona. Diciendo no de la idea política, partidista, no importa. Cualquier persona va a ser respetada por nosotros. Claro, y apoyada. Es un sueño nuestro. Ayudada a toda la comunidad, policía del pueblo y para el pueblo. Así es. Y con respecto a lo que usted hablaba, comandante, lo estuve siguiendo en la cumbre, el programa que usted fue, en Copenhague, respecto a la cumbre climática, estuve viendo, y bueno, hoy en día estamos acá en el acto y quiero decirle algo respecto a eso. Somos policías, pero quiero que la comunidad también sepa que no solamente vamos a aprender a los delincuentes, ni vamos a enseñarles y orientarlos, en cuanto a las leyes que todos conocemos, sino también a las leyes importantes, que a pesar de que el problema no sea tangible, hoy en día, por todo lo que hacemos así y lo palpamos, no, pero el clima es muy delicado y es un punto muy débil en este momento. La Policía Nacional Bolivariana, por hacerle el honor a su nombre, también va a cumplir las demás leyes de las que ya nuestro Bolívar ideario hablaba en el decreto de Chuquisaca, donde se refería a las medidas ambientales que él impuso, ¿verdad? Él decía que por un árbol que se cortara había que sembrar mil. Y nosotros debíamos ser, este, ¿cómo le explico?, deberemos preservar el ambiente. Ya nuestro Bolívar en el decreto de Chuquisaca lo manifestó, hoy en día nosotros también tenemos que hacer cumplir esas leyes y esos idearios, por eso somos Policía Nacional Bolivariana. ¡Bravo, muchachas! Felicidades, pues, felicitaciones a todas y a todos, los felicito, los felicito, felicidades. ¿Tú qué edad tienes? 21 años, están comenzando la vida. Este es indio, es un indio, ¿tú eres indio de dónde? ¿Caraqueño? Macarao. Macarao, te digo pues, indio Macarao. ¿Este es descendiente de Macarao, el cacique aquel? Sí, tiene, parece como a Huaycaipuro, chavo. ¿Eh, me viste la pelea anoche del Inca hablando de indio? ¿No viene la pelea? Fue un poco tarde. El séptimo round. ¿Ah? El séptimo round, señor. No, no, no salió ya, no podía más leer. Pero el mexicano valiente, qué coraje y además qué resistencia, porque el Inca le dio por todos lados y no se cayó el hombre. Pero mira, no puso ni rodilla en tierra el mexicano, perdió con dignidad. Perdió con dignidad y fue bueno que no saliera porque ya peligraba. ¿Por qué un boxeador golpeado que no cae peligra su salud? Porque tanto golpearlo y golpearlo y claro, caer es ya, listo. Pero si no cae sigue llevando golpes, a veces ha habido hasta tragedias, ¿no? Un boxeador que derrama el cerebral o una cosa de... Pero bueno, vamos a saludar al Inca Valero. Tú no eres Inca, pero eres Macarao, Noriega. Muchachos, ¿y ustedes cómo se sienten? ¿Felices? Bueno, acompáñenme, vamos caminando, vamos caminando porque el tiempo es el tiempo. Muchachos, León. León, ¿y tú? Duque. Oye, ¿y este uniforme es el mismo, no? Sí, sí. ¿Esto lo están haciendo aquí? Sí. Sí, duque. Tiene el sello de la policía, el escudo. Muy bien. Este es el uniforme de gala. ¿Cuántos uniformes tienen? Este es el del diario. Este es el del diario. Este es el de gala, está el del diario. Este es el monodeportivo que lo tenemos acá también presente. Y de acuerdo a las actividades específicas, está el de grupos especiales, tácticos, y está el de orden público. Como de campaña, ¿no? Sí, es un uniforme como de campaña, en color gris. Y el de orden público, similar ahí, en el mismo diseño, pero en azul. Este es como, me estoy en un autobús. Tienen patrulla, también tienen motos. ¿Estas motos de dónde salieron? Estas son nuevas. Nuevas, nuevas. ¿Dotación a la policía? Sí, correcto, presidente. ¿Cómo estás tú? ¿Y tú te llamas? Jennifer. Jennifer. ¿También vienes de dónde? ¿De la policía metropolitana? Sí, de la policía metropolitana. ¿Y tenías cuánto tiempo tú en la policía metropolitana? Tenía un año y medio. ¿Eras agente? Agente. Agente. Ahora soy oficial. ¿Y tenías año y medio? Ahora eres oficial. Oficial. Yo estoy muy contento, muy feliz. Nosotros también. Y estoy seguro que hemos comenzado con buen pie a abrir un camino, y a construir más bien un camino nuevo. La nueva policía nacional. La mejor. La mejor. Así. Tú lo has dicho, muchacha, la mejor. Que Dios te cuide, los cuida todos. ¿Y tú manejas esa moto? No. Ah, pero pudieras manejarla, ¿por qué no? ¿Por qué no pronto? Ah, no vayan a aceptar ustedes que solo los varones manejen motos. No, nosotros también. Altamente capacitados. Claro, tú no ves la muchacha que se graduó de piloto ahora de avión de combate. La primera mujer que se graduó de piloto de avión de combate en la Fuerza Aérea. Todo un acontecimiento. Y ya en el ejército hay una muchacha, teniente, ese capitán ya, que maneja el helicóptero ese. El helicóptero más grande del mundo lo maneja una mujer. El helicóptero ruso ese que llegó por ahí. Parece un edificio volador. Caben como 200 personas. Entonces hay una joven venezolana que se formó allá en Rusia. Junto con un grupo. Entonces ustedes pueden manejar todo, todo. Igualdad, igualdad. Vamos pues. Rodríguez. Agente. ¿Tú eres oficial jefe? Oficial jefe. Obispo. ¿Tú eres de dónde, obispo? De Macarado. De Macarado. ¿Tú eres de la tribu de allá de los Macarados? ¿Viven en Macarado ustedes? Sí. Bueno, la Policía Nacional Bolivariana comienza, nace aquí en la parroquia Sucre. Y aquí se ha hecho un trabajo de diagnóstico. Sí, correcto. La comunidad se está incorporando ya. Tenemos 140 consejos comunales. Incorporados. Incorporados. Lo que decía... Jocelyn. Jocelyn Tortosa. Esta joven oficial. Es muy importante. El policía que ustedes van a andar caminando. Un trayecto caminando. A veces en moto. Patrulla. Pero ustedes tienen que mirar todos los problemas de la comunidad. ¿Ve? Lo que tú decías, por ejemplo, el árbol. Ya va, ¿cómo hacemos para mejorar la vegetación? Sembrar nuevos árboles. Junto con la... Tienen que ser líderes sociales. Oír los problemas de las comunidades y transmitirlos por sus canales regulares. ¿Eh? Por ejemplo, eso que yo le pregunté a la señora. Llama la atención. Que tienen ahí 30 años o más alquilados. Pagando alquiler. Si uno se pone a sacar cuenta, ya pagarían lo que cuesta el apartamento. ¿Ve? Entonces uno tiene que hacer inteligencia social. La lucha contra el acaparamiento de los productos de primera necesidad. La lucha contra aquellos que van y compran en mercal y vienen a revender. La lucha contra los que reparten drogas por ahí, los llamados jíbaros. Las redes. Cuidar a los niños. Cuidar a los niños. Un niño solo aquí, por ejemplo. ¿Qué haces tú aquí, niño? ¿Por qué andas solo? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Siéntate conmigo. Vamos. ¿Dónde vives? Vamos. Vámonos a casa. ¿Ves? Y hablar entonces con la mamá. Señora, el niño estaba ya solo. Si le llega un jíbaro. Si le llega alguien, se le daña a un niño. Una niña. A veces no consiguen niños en la calle por ahí. Eh, ya va. Vengan acá. El que anda bebiendo cerveza aquí como si fuera a tomarse un helado. No se puede permitir. O que lleguen aquí cuatro muchachos a beber ron ahí. No, eh. Vengan acá. Este no es lugar para estar bebiendo ron. ¿Eh? Los adolescentes que salen del liceo por las tardes y se quedan merodeando las zonas, uno debe orientarlos porque les puede llegar cualquier persona a inducirlos a cualquier cosa. Claro, claro, eso es cierto. Ver, y ver, como dicen, hay una definición de iniciativa que uno aprendió en el ejército. Ver lo que hay que hacer y hacerlo. En función de los principios que rigen a la Policía Nacional Bolivariana como un colectivo y a cada uno, a cada uno de ustedes. Humanismo, solidaridad, humanismo, solidaridad, amor por los demás, y bueno, y firmeza cuando haya que actuar con firmeza. Eh, que nadie se equivoque con nosotros. Los malandros, los asaltantes, los ladrones, los narcotraficantes, ¿no? Firmeza, respetando los derechos humanos. Como ustedes se graduaron en derechos humanos, vi que les dieron un diploma. Eh, los felicito y las felicito. Y sigan estudiando. Tienen que ser policías cultos, oficiales cultos. Habrá que hacer cursos cada cierto tiempo. Ellos deben, ellos deben, presidente, a partir de ahora, además de los méritos de servicio, la ley les impone los méritos académicos y se garantiza el espectro continuo formativo y ellos, muchos de ellos ya, ahora están inscritos en carreras de licenciatura, etc. Y tenemos nosotros que facilitarles. Sí, la UNICE. No como cuando yo era subteniente que quería estudiar y me decía, ¿está loco estudiar? ¿Cómo va a estudiar usted? Váyase para el pelotón. Por eso, el... Y yo le decía al comandante que tenía mi comandante, yo tengo el pelotón, pero quiero estudiar también. No puedo estudiar. Era como prohibido estudiar, imagínate. Ah, ¿sabe por qué, Pacheco? Porque nos querían mantener en la ignorancia. Es más fácil de manipularnos. Y más fácil de que cuando te mandaran a echarle plomo al pueblo, ibas a echarle plomo al pueblo. Pero cuando uno empezó a leer y a estudiar, se vio la luz. El conocimiento es la luz, pues. El que no sabe es como el que no ve. Y lo llevan así como lo llevan, lo llevan, lo llevan toda la vida. Y qué triste es venir a este mundo para que lo lleven a uno toda la vida. Uno tiene que ser dueño de uno mismo. Y luego de un cuerpo social, en el marco de una constitución, de una ley. Yo estoy muy feliz, de verdad. Además, es un bonito día. En Caracas, en Catia, fresco el día. Para el nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Aunque le arda a los amargaos. Vámonos, esta moto me la voy a llevar yo ahorita. Epa, ¿tú de dónde eres? De la parroquia Azucre, de la zona de Cali. Y el segundo apellido tuyo, ¿cuál es? Tuva Morillo Kelvin Enrique. Kelvin es nombre. ¿Túva, ese apellido es chino? Sí, ese es Barquisimetano. Barquisimetano, o de guaro, pues. Tú, más bien como indio, tú. ¿Tú eres guaro, sí? Sí. Barquisimetro. Aponte, ¿de dónde es? De aquí, de la parroquia. De aquí, de Propatria. Propatria. ¿Eh? Propatria. Los locos de Propatria. ¿No? Decía Ali Primera con la guitarra, ¿eh? Porque los ricos tienen unos complejos, ¿no? Bueno, está para firme. Los ricos tienen complejos. Entonces, dice Ali Primera, ¿por qué llamarán cumbres a curumo y lomas a Propatria? ¿Eh? Ah, para ellos es cumbres. Las lomas son del perraje. No es que ellos se creen. Por eso es que Cristo dijo, Cristo, Cristo, ¡ay, Cristo! Cristo. Cristo fue grande, es grande. Se van a cumplir los 100, 2.009 años de su nacimiento. Hay que tenerlo en el corazón y la conciencia. Fue un hombre, como tú, como cualquiera. Solo que tenía por dentro el fuego de Dios. ¿Ves? Y desde niño se fue a luchar por los pobres. Nació en el pesebre, al lado de la vaca, el buey, ¿eh? La mula. Nació en el extremo de la pobreza, pues. Nació con los animales. Y se hizo carpintero, como su papá. Su papá, aquí, ¿no? El marido de María, José, carpintero. Y después, adolescente, se fue a pregonar la palabra. Él estaba iluminado, pues. Estaba iluminado. Y entonces Cristo, un día llegó un rico, que no era mal hombre. Porque hay ricos que no son mala gente. Pero las circunstancias los convierten en no humanos. Pierden lo más bello del humano. La sensibilidad humana. Entonces terminan cuidando su riqueza. Cuidado. Y egoísta. Entonces viene un tipo, un señor, y le dice, maestro. Él se enteró que andaba un maestro, predicador, profeta. Cristo era un profeta. No fue el único, hubo muchos. Antes que él. Isaías. ¡Oh! Isaías. Isaías decía. Y fueron hombres de verdad. No fueron dioses, fueron hombres. Que tenían a Dios por dentro. Un fuego sagrado. Isaías decía. Pobres de aquellos. Hay de aquellos que juntan una casa y otra y otra y otra y otra. Y dejan a los demás sin casa. Hay de aquellos. Que entonces empiezan a juntar terreno, terreno, terreno y más terreno. Y dejan a los demás sin terreno. Hay de esos porque llorarán. Se dice ahí. Y Cristo también les dice en el sermón de la montaña. Bienaventurados los que sufren hoy porque reirán. Hay de aquellos que hoy ríen porque llorarán. Esa es la revolución. Por eso es que estos burgueses lloran. Ellos cuando dicen eso que están llorando pero lloran es hiel. Ellos no lloran lágrimas. Sino las lágrimas de la amargura. Es lo que ellos votan. Entonces viene el señor aquel y le dice a Cristo. ¿Cómo hago yo para salvar mi alma? ¿Qué hago? Seguramente él pensaba que iba a ponerlo a rezar a Cristo. Vamos a rezar y tal. Y Cristo le dice, tú eres un hombre muy rico. ¿Verdad? Sí, yo heredé de mi papá esto y esto y esto. Y dice, bueno, tú quieres salvar tu alma. Muy fácil. Vende todo lo que tiene y reparte el dinero entre los pobres. Y vente conmigo. Así descalzo. El hombre se puso a llorar. No, yo no puedo. Mi papá me dejó eso. ¿Qué voy a hacer yo con mi mujer y mis hijos? Y se fue. Entonces fue cuando Jesús volteó y le dijo a sus discípulos. Más fácil será que un camello pase. Un camello que es el tamaño de ese autobús. Podemos decir aquí más fácil será que ese autobús pase por el ojo de una aguja a que un rico entre a mi reino, dijo él. A mi reino. Al reino de Dios. Al reino de la igualdad. De la justicia. Ese no es el reino de los ricos. El reino de los ricos es el reino del egoísmo. Entonces vienen ellos los ricos e inventaron el Estado burgués. A ellos les gusta tener policías que los cuiden. Soldados que los cuiden. Para ellos explotar a los demás. Aquí se acabó y por eso es que nos odian. Aquí nosotros estamos con la ley por delante. La ley libera. Porque la ley nos iguala. Es una igualdad... De oportunidad y de trato. Ajá. De oportunidad y de trato. Es una igualdad... No exactamente... Ese autobús no es igual a este árbol. Tú y yo no somos iguales. No. Más bien somos desiguales por naturaleza, decía Bolívar. La ley nos iguala. Entonces viene Bolívar y agrega. Nacemos desiguales. Pero luego viene la ley, la sociedad, la educación, las artes. Y genera una igualdad. La igualdad de la ley y la igualdad real, verdadera. Que somos iguales, pues. Y para eso estamos nosotros, para garantizar la igualdad, la libertad, la justicia. Bueno, ¡viva la Policía Nacional Bolivariana! ¡Viva, viva! ¿Qué tú tienes un radio ahí para qué? Se ordena el despliegue a la Policía Nacional. ¿Y ustedes se van entonces ya? ¿Se van a desplegar? Sí. ¿Ustedes van a patrullar hoy en Valoa? ¿Valoa? Sí, como no. Bueno. Bueno, entonces que Dios los acompañe. ¿Y aquí me va a copiar quién? El comisionado Luis Fernández, comisionado director general de la Policía Nacional. Vamos a llamar entonces por aquí, por esta radio. Comisionado Luis Fernández, director general de la Policía Nacional Bolivariana. Interrogativo, si usted me copia, cambio. Controla al comisionado Luis Fernández. Correcto, comisionado. Aquí estamos nosotros, muy contentos. Ah, ya estamos viéndolo. No sabía que teníamos la imagen. Ahí está Luis, Luis Fernández, comisionado, director general. Le damos un saludo a usted, a todo el alto mando de la Policía Nacional Bolivariana y a todas las comunidades del sector El Amparo, en esta misma parroquia Sucre donde ustedes están. Bueno, estamos muy felices, comisionado. ¿Qué nos dice usted acerca de este día de hoy, de nacimiento de nuestra Policía Nacional Bolivariana? Mírese, un batallón de gente. Adelante. Controla al comisionado Luis Fernández. Muy contento, desde el corazón de Katia. Hoy pues entra en operaciones el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, una policía con una concepción eminentemente humanista y una policía para obedecer a los intereses del pueblo. Aquí estamos, comandante. Usted tiene conocimiento, 952 funcionarios. Nos encontramos acá en la estación Sucre, donde va a funcionar el área de lo que tiene que ver con el patrullaje vehicular, patrullaje de motocicletas y patrullaje a pie. Tenemos 582 funcionarios en este momento, entre los cuales hay, se encuentran cuatro comisionados. Tenemos 75 supervisores. Además tenemos 501 oficiales operativos. Y además de eso, debo decirle, comandante, que estamos contando con un parque automotor de 200 motocicletas, de las cuales tenemos acá en esta estación la cantidad de 165. El resto de las unidades están allí en el set presidencial. Tenemos 23 camionetas de la primera avanzada que se corresponden con 105 camionetas que van a dar servicio en esta parroquia Sique, Sucre, como centro piloto de lo que va a ser el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Adelante, comandante. Muchas gracias, muchas gracias, señor comisionado y director general. Bueno, estamos viendo el gran despliegue que tienen ustedes ahí, ahí en el Amparo, aquí mismo en Catia. Miren ustedes, estamos atendiendo uno de los problemas más sentidos de nuestra población, como es la seguridad en las calles, la prevención del delito. Es una policía eminentemente preventiva, comunitaria, comunal, de lo comunal a lo nacional, de lo nacional a lo comunal. Una policía firme en la defensa de los derechos humanos, usted lo decía, humanista, garante del cumplimiento de los derechos humanos. Yo pido a Dios que los bendiga a todos. Me permito, me permito espiritualmente, no soy sacerdote, pero soy creyente, ¿verdad? Basta. Para pedir para todo la bendición de Dios, sobre todo ahora que estamos en Navidad. Pedir por la integridad física de todos ustedes, pedir por la vida de todos ustedes, de sus familiares, por la felicidad de todos y por el cumplimiento de la misión, el cumplimiento del deber, el hacer cumplir esta constitución bolivariana y las leyes de nuestra república bolivariana. Y yo estaré con ustedes siempre, ¿saben? Estoy primero que nada con el corazón en el espíritu. Y estaré con ustedes atendiendo cuanto problema haya que atender a mi nivel. Trabajando con el ministro Tarela Isami, con los funcionarios, servidores públicos, el vicepresidente Carrizales, el vicepresidente para lo político del Consejo de Gobierno, Nicolás Maduro, bueno, la jefa de gobierno, en este caso, del Distrito Capital, Jacqueline Faría, los gobernadores, los alcaldes, aquí está el alcalde Jorge Rodríguez, todos un solo gobierno, un solo pueblo, una sola policía, un solo esfuerzo. Vamos a derrotar el crimen, desde la prevención y también desde la acción, cuando haya que tomarla, por supuesto. El crimen, la inseguridad, los atracos, los homicidios, la violencia, y hago un llamado a todos para que, bueno, elevemos nuestro espíritu y todos pongamos nuestro aporte, máximo aporte. Yo estaré muy pendiente de todo. Anoche estuve revisando la solicitud de presupuesto para el 2010, porque ustedes no tienen presupuesto. ¿Cómo van a ser? Bueno, yo sí sé lo que vamos a hacer. Como la policía nace, cuando ya estaba el presupuesto aprobado del 2010, entonces no se incluyó allí, pues, no está el presupuesto. Pero Tarek me ha pasado interrogativo, si me está copiando, comisionado. Tarek me pasó un presupuesto y yo ahora, ahora mismo, allí en el CET, lo voy a firmar y lo voy a aprobar para que ustedes no tengan ningún problema. Arranquen con su presupuesto necesario de funcionamiento para el equipamiento, para la tecnología, las comunicaciones, bueno, todo el despliegue operacional, los salarios, que son salarios justos, la seguridad social del policía, de sus familias, sus familiares, para que ustedes tengan seguridad social garantizada. El tema es la vivienda, Tarek, la vivienda de ellos, de sus familiares. Bueno, entonces yo, después de esta pequeña perorata, que siempre hace falta, doy la orden a usted, mi querido comisionado, director general, Luis Fernández, para que, por el bien del pueblo, por el bien de la patria, y con mucho compromiso, con la paz, la seguridad del pueblo, le doy la orden para que inicie, hoy, que ahora es ya, la una, 11, perdón, 11 y 51, arranca el patrullaje, el primer patrullaje, 11 y 51 de la mañana, del día domingo, 20 de diciembre de 2010, con la bendición de Dios, arranca el despliegue operacional, con un aplauso de todos, ¡viva la policía nacional bolivariana! ¡Viva la policía nacional! ¡Allá van, allá van! Bueno, prende la moto, ahí vamos. ¡Ay, cómo los quiero, y cuánta esperanza tengo, y tenemos, en ustedes, y en todo esto que estamos haciendo, en nosotros, ahí van los muchachos, ahí van las muchachas, que Dios los bendiga, y que los guíe siempre, el buen juicio, y todo lo que han venido aprendiendo, la buena voluntad, la buena fe, policía para la vida, policía que cuando el pueblo, el pueblo ve a la policía, la aplauda, eso es como la guardia, tú sabes que la guardia, antes el pueblo le tenía miedo, y rabia, ahora la guardia llega y le aplaude, claro, igual la policía nacional, bolivariana, ¡bravo! Bueno, vamos a seguir paseando por aquí, ustedes van a patrullar, o me acompañan aquí un rato, me acompañan un rato aquí primero, y tú tienes moto, ¿no? ¿Tú sí manejas moto? Tienes que manejar moto, mira, tremendas motos, buenas, ¿eh? ¿Por dónde nos vamos? Tenemos música, vamos a, esta es la dotación de las motos, ¿no? Son 200 motos. Ya tú sabes, Tarek, que cualquier necesidad, especial que tengan, no dejes de comunicarme, que yo haré todo lo que tenga que hacer, para apoyar, con, de manera firme, continua, a la policía nacional bolivariana, vamos a oír música navideña, parranda navideña, grupo musical, sabor a tradición, aquí hay una niña muy linda, con vestido rojo, ¿cómo te queda bello, ese vestido rojo, mi niña? Ay, yo la conozco, esta muchacha, a mí, a ti, eras tú, ¿cuál? ¿cuál eras tú? ¿esa eras tú? Muchacha, chiquitica, ¿y eso fue cuándo? Hace cinco años, hace cinco años, ¿cómo has crecido? ¿y esta es tu hija? ¿cómo estás? ¿y esta es tu otra hija? Otra hija. Hola bebé, ah, eh, compadre, claro, yo los conozco a ustedes, mira, yo no tengo foto con ella, pero ¿qué es? ¿cómo no voy a tener foto con ella? Ven acá, una, dos y tres, para arriba, para arriba, ajá, ahora los tres, venga pues, la otra foto, eso, ¿y cómo se llama la chiquita esta? Ay, pero qué belleza, para ver tu mirada, para ver, qué belleza, ¿vas a cantar, mi amor? ¿tú cantas? No, para qué va a cantar, si es muy linda, ella lo que es, es una bonitura, bueno, vamos pues, y tú estás más preciosa, ¿qué estás estudiando ya? Sí, segundo año, segundo año, ¿dónde estudias? En el 25 de julio, ¿dónde? En San Martín, en San Martín, 25 de julio, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Dos, dos, ¿y el varón? No, todavía no, ¿entra por ahí el varón? Te quiero, bueno muchachos, y muchachas, vamos pues, grupo musical, sabor a tradición, Carlos Llanes, Carlos, el director, ¿ustedes son de dónde? De San Juan, San Juan y La Vega, le tenemos una sorpresa, comandante, ¿qué? Somos personal del Ministerio de Educación, ah, trabajan en el Ministerio de Educación, ¿cómo estás? Los niños, no hay nada, no hay nada como un niño, déjame pasar por aquí, no hay nada más importante que un niño, dijo, déjalo, siéntate, que está sentadito, para tocar la tambora, ¿te das cuenta? ¿eh? Siéntate hijo, ¿cómo están muchachos? Siéntate hijo, siéntate, quédate tranquilo, ¿cómo estás compadre? Epa negro, ¿cómo estás? Gusto verlos de nuevo, ¿tú qué estás estudiando? Sexto grado, ¿y te llamas? Fran Gerson Rivero, ok, ¿cuántos años tiene? 12, chócala pues, la tambora, ¿qué sorpresa es? Hola negra, ¿tú cómo te llaman? Eh, soy como maestro, soy la cuatrista, obrero, personal administrativo de diferentes escuelas bolivarianas, ah, ustedes están en las escuelas bolivarianas, todos sí, somos obreros, tú trabajas en una escuela bolivariana, eres, eres, eres allí que, obrera, soy docente especialista en música, están viendo bastante arte, ¿no? Sí, mucha cultura, mucha arte, eh, mucha, que los niños despierten, como las plantas cuando florecen, ¿verdad? Sí. Saquen todo lo bello que tienen, como él, como ella, como esta, que casi niña, ya una señorita. Vamos pues, ¿qué pasó compadre? Un aplauso de todos pues, vamos. Ay, le, ay, le, le, la, ay, le, las frutitas de papá, ay, le, le, las frutitas de papá, señores, vengo a contar, lo que pasó a papá, que robaron las frutitas del mercado, para comprar, esto fue en el bulevar, en el pueblo de la Vega, cuando estaba distraído, mirando a las morenas. Ay, le, ay, le, la, ay, le, le, las frutitas de papá, ay, le, 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 y me pongo el colombiel, a comprar para su dieta, guayaba de chosa, piñera de pureza, bien naranja, mandarina, sus marquitas, lo que a todos me encantan, cuando aparece un ladrón asustando a las muchachas. Se supo por el lugar, yo no había sido el ladrón, que se robó las frutitas que mi padre se compró. Dijeron que fue un loquito, a que le llaman un taque, parece que es borrachito y también que es un trapo amor. Este niño se enredó, cuando se supo la historia, parece que fue la novia que la fruta se llevó. Y papá lo dejó así, no era la confusión, pero sin la frutita suerte por su arroz. ¡Ay, lele, le, le, la frutita de papá! ¡Ay, le, 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 la frutita de papá! ¡Ay, le, 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 la frutita de papá! ¡Ay, le, 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 la frutita de papá! Grupo musical Sabor a Tradición con Carlos Llanes en la dirección y Ana Rosa Rivero, Ana Rosa, autora de la canción, cantautora. Ana Rosa Rivero y, bueno, y cuatrista Carlos Llanes, el director con el bajo y el coro, Shailun Ugueto Shailin ahí está Shailin cantora Raimundo Uguencio ahí está Raimundo un aplauso pues para los artistas Víctor Acosta Frangerson Rivero ahí está Frangerson Jesús Hernández y Francisco Guzmán bueno, muchas gracias gracias, gracias por esa música con sabor a navidad y la chiquita ¿cómo es que se llama? ella lo que hace es mirar y bailar también, que Dios la bendiga bueno, navidad, navidad, navidad navidad, campanita que va a ir repicando navidad va alegre cantando programa bonito este aquí hoy en Catia, llegamos al llamado set, no es que llaman esto el set, reyes ¿qué significa set, reyes? en inglés, no sé en inglés un escenario, un sitio el set son palabras del inglés que vamos nosotros castellanizando bueno vamos a saludar ya aquí en el set a Tamara Duque junto con Tarek ella es viceministra de interiores y justicia presidenta de la Comisión Nacional de Indultos ¿no? eh, hola Tamara general de división Juan Francisco Romero viceministro de seguridad ciudadana ajá yo creo que este sí juega chapita porque por ahí me está retando el alcalde en un juego de chapita y Tarek como es andino él juega pero en los andes no se juega mucho chapita fútbol yo creo que Romero Figueroa sí puede reforzar el equipo de la alcaldía el último partido de chapita que yo eché fue en Cuba viene Raúl Castro y agarra un equipo de los mejores le dije busca a los mejores me dieron un hit le ganamos 12 a 0 así que te puedes rendir de una vez por adelantado el alcalde José Rodríguez vamos a hacer la partida de chapita puede ser aquí en el boulevard que yo jugaba chapita aquí en el boulevard cuando era cadete claro yo andaba lo confieso después de muchos años faltando ¿por qué faltando? porque no nos daban permiso Romero Figueroa para vestirnos de civil ¿cómo va a ser eso posible? bueno pero así era Bernal no nos daban permiso entonces uno tenía que andar uniformado de gala para arriba y para abajo bueno yo a mí me gustaba mucho mi uniforme mis guantes blancos y tal uno pasaba por aquí por aquí pasaba yo la vaga aquí un nuevo con una rayita aquí pero después y para jugar chapita como tú vas a jugar chapita con uniforme de gala ¿no? o sea yo un poco extraño así que en casa aquí de la calle Colombia de Chicho Romero yo tenía mi mi blue jean una camisita una botica de goma y era feliz y libre por aquí los sábados a nosotros nos llamaban ¿saben cómo nos llamaban? los cenicientos porque bueno uno vive una fiesta por aquí aquí más allá a las 12 de la noche uno tenía que largarse bueno un poquito antes porque el permiso era hasta las 12 de la noche no había ni pernocta recuerdo que uno pernoctaba al equipo de béisbol cuando jugábamos contra la guardia o contra alguna universidad aquí teníamos algún juego pues y ganábamos a la guardia casi nunca le ganamos nos desquitábamos con la universidad de Santa María con el colegio universitario de Caracas bueno cuando jugábamos y ganábamos nos daban pernocta uno salía los sábados al mediodía hasta el domingo a las 8 de la noche pero es ser una vez a la cuaresma Jacqueline Faria está por ahí también ya la saludamos está con nosotros aquí está el consejo general de policía Soraya el AXCAR secretaria ejecutiva Soraya me imagino que tú estás muy feliz hoy estamos muy felices José González comisario del municipio Mara de Polimara eres tú correcto José Luis Silva presidente del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía Nacional Ángel Bastardo representante de la Defensoría del Pueblo Pedro Tan comisario general Pedro Liderli Montero coordinadora de proyectos de estándares Fran Bermúdez subdirector logístico Rosa Campoalegre subdirectora académica del Centro de Formación Experimental de la Patria Cubana de Fidel y de Martí un aplauso para Rosa y los cubanos y cubanas Rosa Campoalegre gracias Rosa gracias Cuba Franklin Semprun comisario Benjamín Herrera comisario Hernán Barreto ¿están aquí? ah bueno es de los compañeros de la Policía Nacional de lo que algunos me recibieron allá a la llegada Hernán Barreto Francisco Mora comisario asesores cubanos Alfredo Fernández Oscar Calleja los saludo a todos a los directores de la Policía Nacional Bolivariana Sadixa Ruiz directora de gestión administrativa vamos a darle un aplauso y a desearle todo el éxito del mundo mira Sadixa dime una cosa ¿cómo tú vas a hacer si ustedes no tienen presupuesto? y ya viene el año nuevo enero para el 2010 espérate que no oí bien por favor perdón ¿qué tú decías? arrancando desde enero 2010 para ejecutar ese presupuesto presidente pero bueno ¿cuál es el presupuesto de ustedes? el que usted asigne hoy si Dios quiere la Virgen con que tú andas en el plan ese Tarek aquí me trae una solicitud que ya la estaba viendo esta mañana ¿no? solicitud para el presupuesto de funcionamiento hay una abeja por ahí pero esa es de las amigas de nosotros espero que no sea una de las que llaman puntaojo que pica directo en el ojo hay una que llaman puntaojo dígame si me agarra el 24 cuidado no te vayas a meter conmigo ajá 1643 millones ¿quién calculó esto? no Karlovich Sestari Karlovich Sestari el director de planificación y presupuesto ah aquí está Karlovich Sestari está aquí Karlovich director de planificación presupuesto organización y sistema tú no dormirás tú no dormirás tienes tanto tanto trabajo planificación presupuesto organización y sistema José Pérez director de la oficina de respuesta José Pérez respuesta a la desviación policial Javio Fahoro Javio director de inteligencia y estrategia ustedes son Tarek dime ellos son oficiales ellos son comisionados y forman parte de la directiva de la policía nacional bolivariana estuvieron dentro o están dentro del del grupo que pasó por el curso correcto hubo un curso especial para los que van a ocupar los que están ocupando el cargo de la directiva nacional de la policía nacional un curso especial con componentes de gerencia bueno yo no estuve en el acto de de todos ustedes todos ustedes estaban allá Fabio Fahoro Carmen Betancur directora de recursos humanos y estrategia Carmen Ernesto Encinosos director de sistemas y tecnología de información Torín Balmore director de vigilancia y transporte terrestre están con nosotros también Johnny Campos subdirector de inteligencia y estrategia Mari Vivas directora de asesoría legal doctora Vivas invitados especiales ellos forman parte vamos a darle un aplauso a la dirección de la policía nacional bolivariana bueno cuánta cuánta fe y esperanza tenemos puesta en ustedes y el pueblo en nosotros verdad no podemos fallar y no vamos a fallar al pueblo Wilmer Flores Trocel está aquí el director del 6CPC los saludamos y los felicitamos con todo el cuerpo Dante Rivas director del servicio administrativo identificación migración y extranjería Luis Díaz Curbelo director de protección civil allá está Díaz Curbelo Robert Serra coordinador nacional del programa mil veces la juventud Robert Serra Ramón Méndez director del instituto universitario de policía científica y UPOL María Mercedes Berté directora de protección de derechos fundamentales del ministerio público doctora María Mercedes Berté de la comisión nacional de indultos porque hoy vamos a dar un grupo un conjunto de indultos vamos a hacer uso de una facultad que el pueblo le ha dado al presidente de la república en cumplimiento de la constitución y la ley y sobre todo poniendo por delante el humanismo por delante la ley en primer lugar por delante la ley la ley y ella cargada de humanismo de buena fe y de buena voluntad y sobre todo en estos días de navidad vamos a conceder hoy un grupo un conjunto de indultos creo que están aquí algunos de ellos y ella que Dios me los bendiga ya vamos a hablar con ustedes bueno María Mercedes Berté y ahí están los indultados aquí está la lista eh grupo de compatriotas eh algunos incluso son madres madres están acompañados de sus familiares perdón de sus madres esposas ve más adelante hablamos de este tema en un ratito y ustedes hoy se van ya libres hoy se van ustedes como trivilín andaba por aquí por esta vereda vámonos por la vereda vámonos para la vida la vida integrarnos a la vida bonita a la vida buena a la construcción de la patria nueva de la patria nueva al trabajo al trabajo miren Bolívar otra vez Bolívar así lo dijo en angostura en el discurso al Congreso él dijo le explicó a los diputados a los representantes del Congreso a los pueblos de aquel momento y a los de siempre hoy a nosotros él dice que moviendo moviendo movilizando poniendo en marcha las dos grandes palancas la del saber es decir el conocimiento y la del trabajo se logra lo más difícil lo más difícil dice Bolívar es para el ser humano vivir honradamente y felices porque uno puede ser honrado y vivir infeliz ¿ya? o puede vivir aparentemente feliz aparentemente feliz pero ser deshonrado no tener honra hay que combinar las dos cosas así como la moral y las luces vivir honrado necesitamos que cada uno que cada una de nosotros viva seamos pues más que vivir ser ser en esencia honrados y felices y la sociedad el colectivo uno cada uno y en colectivo porque la condición de honradez individual más el otro más la otra más la otra ¿cuál es el resultado? en una sociedad honrada ahora si somos deshonrados uno más la otra es una sociedad deshonrada que no tiene honra deshonrada hay que ser honrado tener honra honor valores los valores humanos esa es la honradez ser honrado y José Martí Rosa Campo Alegre como tú bien lo sabes ese gran nuestro americano él dice para ser honrado pero de verdad honrado no basta que tú no le hagas daño a nadie no basta que tú digas no, yo no robé a nadie no, yo no maté a nadie no, yo no yo no le hice daño a nadie soy honrado no para ser honrado pero de verdad honrado y yo comparto eso y debemos compartirlo así lo pido el concepto martiano de la honradez ¿eh? dice Martí si tú sabes sabes de verdad sabes que cerca de ti hay alguien sufriendo alguien aunque sea una persona que esté sufriendo por algo por una necesidad un dolor y no hagas nada nada para tratar de mitigar al menos ese dolor de aliviarlo entonces tú no eres honrado no eres honrado seamos honrados a lo martiano hagamos todo por mitigar el dolor ajeno y de ahí Cristo el Redentor ama a tu prójimo como a ti mismo ese es el secreto es la clave de la felicidad social y eso no puede existir sino en el marco ¿eh? en la realidad de un proyecto socialista y el nombre viene de ahí socialismo ¿por qué socialismo? bueno ¿cómo se llama? es un sufijo ¿no es? Jorge el ismo es un sufijo hay prefijo hay prefijo y sufijo ¿eh? social ismo ¿eh? capital ismo póngame otro ejemplo ahí con un sufijo que termine en ismo a ver ¿quién me ayuda? ¿ah? más propio de la vida cotidiana digamos un ejemplo de la vida cotidiana pluralismo pluralismo que sea plural que sea múltiple ¿eh? ¿qué más? feísmo nosotros lo feo feísmo chavis a mí no me gusta hablar mucho de eso pero ustedes hablan etcétera democratismo ¿eh? son corrientes es una corriente que impulsa algo que tiene una esencia de ahí el ismo ¿eh? el ismo el ecologismo ecología los árboles la naturaleza el naturalismo oye aquí hay abogados es la corriente naturalista y us naturalista naturalismo ¿eh? cientificismo un corriente filosófica del pensamiento y la acción de ahí el ismo ¿eh? alcoholismo yo siempre digo pero ¿por qué la gente tiene que entrarse a palo el 24 a mediodía y llega a la medianoche borracha y creen que con eso son felices no chicos miren eso es producto del envenenamiento mental del capitalismo que nos lleva a veces al alcoholismo hay gente que no puede estar sin echarse un palo todos los días compadre a veces está en el trabajo tienen encaletado por ahí una ah bueno que de vez en cuando una celebración ¿verdad? y eso no es para rascarse para emborracharse ay que cosa tan ridícula que un borracho o una borracha que cosa tan ridícula chico un borracho ¿ustedes no se han visto? nadie pero seguro que aquí no hay nadie nadie que se emborrache ¿ves? pero es que cosa tan ridícula un borracho no una fiesta una celebración bueno vamos a celebrar a disfrutar la música el baile ahora en estos días de navidad la gente tiende al exceso y eso es muy peligroso ¿cuántos muertos no hay en estos días heridos tragedia por el exceso de velocidad el exceso del alcohol droga etcétera no pero vamos vamos a disfrutar sanamente humanamente organizado ¿saben cómo se disfruta bastante? haciendo deporte si usted está fastidiado en la casa ¿qué hago? ¿qué hacemos hoy? mi amor le pregunta tú a la mujer a los muchachos bueno que no vamos a hacer una partida de chapita y usted verá empezará a disfrutar no se le ocurra ponerse a pelea con el Inca Valero vamos a darle un aplauso al Inca Valero campeón mundial tremenda pelea a pesar de que el mexicano bueno yo no voy a decir que fue el mexicano ellos chocaron la cabeza y salieron rotos el Inca salió roto el primer round yo dije ay peligroso peligroso porque si una herida muy grave pierde la pelea a lo mejor pero no se repuso se le enredó un poquito la pelea el mexicano mucha experiencia los brazos más largos pero el Inca impuso su coraje y su precisión en el jab en el gancho y menos mal que el mexicano no salió al otro round al octavo porque en verdad estaba nocao de pie eso es muy peligroso porque tiene tanto coraje el mexicano que no se caía y la gente cantando el mexicano va a caer y va a caer y el mexicano no cayó vamos a darle un aplauso al mexicano tremenda pelea hicieron los mexicanos bueno entonces vamos a disfrutar haciendo deporte cantando bailando un paseo a la playa un paseo allá arriba al Guadaira Repano ahora que tenemos ahí el teleférico vayan eso es bien barato muy barato y además pudiéramos poner este coordínate ahí Tarek para poner gratis estos días de navidad el Guadaira Repano el ¿cómo se llama? el pasaje allá gratis que vaya todo el que quiera ir porque vamos a estar cobrando todos los días el ministro Morejón no me cobre ni el 23 ni el 24 ni el 25 hasta ahí ya no porque hay que pagarle a los trabajadores y si no viene a pedirme plata a mí pero hemos bajado los costos ya mire arriba estamos recuperando el hotel ustedes no han ido al hotel Humboldt vayan eso lo hizo mi general Pérez Jiménez es una cosa hermosísima yo jamás había subido en mis 55 años por ese teleférico jamás hasta ahora cuando vino Lula vino con la próxima presidente de Brasil con el favor de Dios y del pueblo brasileño Dilma Rousseff y un grupo de amigos y después vino Evo no hicimos la reunión allá los partidos políticos bueno estamos recuperando hay una cancha ahí incluso de patinaje sobre hielo todo eso estaba abandonado porque se lo habían entregado a un grupo privado y entonces ellos lo que hacían era cobrar bien caro ahí los pobres no podían ir nada más que el pasaje yo no sé cuánto costaba ¿ves? y ahora estamos recuperando todos los los restaurantes y ahora vamos a hacer otro teleférico de ahí hacia el mar para que usted se monte aquí pase allá dígame los que se están cazando ahorita una luna de miel allá arriba sabroso y de ahí pueden bajar al mar a la playa vamos a disfrutar haciendo deporte cultura la lectura no es oye hay que disfrutar los libros los libros el placer de la lectura yo lamento que mucha gente no siente el placer de lo que es la lectura la buena lectura uno puede leer una novela y disfrutarla corrida leerla ahora hay libros que requieren más concentración como este que es un libro mucho más profundo el desafío la carga del tiempo histórico estos días son buenos para leer yo una de las cosas que más lamento en estos años de mi vida es que no tengo casi tiempo de leer pero al mismo tiempo tengo muchos libros porque lo que más me mandan de regalo son libros o voy y compro por aquí y compro por allá libros me mandan de regalo y bueno y leo hasta donde puedo pero hay que ver lo que es el placer de la lectura la buena lectura disfrutemos sanamente pues Policía Nacional Bolivariana aquí están también los voceros de la Policía Nacional Sanín Colmenares Cocho Jairo Colmenares Angélica Guarirapa Fierro son voceros ellos son oficiales ¿no? voceros esto es muy importante que la policía bueno tenga una buena estructura una buena organización unos buenos voceros ¿ve? aquí están oficiales de la Policía Nacional Bolivariana los saludo a todos la lista es muy larga ¿ve? Pedro Abreu Costa Jairo Daza Maicol Aquino José González Hug les voy a nombrar algunos Yanda Silva Nardi Cortés Andri Guedes Balvina Gutiérrez ¿dónde está Balvina? para ver ¿estará aquí? hola Balvina ¿qué nos dices tú Balvina? ¿cómo te sientes hoy? oficial de nuestra Policía Nacional Bolivariana excelente de verdad presidente estamos bastante felices por la oportunidad trabajando en este curso continuamente bastante duro apretado el horario apretado a las clases pero aquí estamos preparados para salir a prestar el servicio a la comunidad que bueno un aplauso merece Balvina Gutiérrez prestarle un servicio a la comunidad gracias ahí está también Graciela Méndez Ana Omaña que bueno que haya mujeres y ojalá cada día más en la Policía Nacional Bolivariana Joel Ortega José Pacheco Cristian Pérez Julio Sánchez ¿qué nos dice por ejemplo Enzo Rodríguez Rodríguez? hola Enzo ¿de dónde eres tú? señor oficial Buenas tardes señor comandante Buenas tardes soy de San Juan de la parroquia de San Juan exactamente de San Martín Capuchinos ¿por qué? ¿qué te motivó a ti a ingresar a la Policía Nacional Bolivariana? yo ingresé en la Policía Nacional Bolivariana esto es una oportunidad que me da la vida de mostrarle a las personas que tengo acá a mi alrededor de que se sientan orgullosos de este servicio que estoy prestando con el corazón de igual manera le mando un saludo a Laila Federica que es mi hija que tiene tres meses de nacida en este momento estoy un poco separado de ella por el curso por el curso pero todo esto lo hago por ella y por toda esta gente que se encuentra acá en la parroquia y en Venezuela para que se sientan orgullosos mira eso ¿y dónde está tu hija? está con su mamá por supuesto por supuesto en esa madriz ¿dónde viven? en estos momentos estamos viviendo en casa de mi suegra en el paraíso en la vega exactamente en la redoma de la india en la redoma de la india ahí cerca de la redoma están unos edificios ¿no? residencia de la vega exactamente ah correcto y ahí está la niña tu esposa la suegra y la niña tiene tres meses tres meses nacida ¿y de cuándo no la ve? de esta mañana que bueno la vi dormida la vi dormida esta mañana cuando salí de la casa ajá pero y le diste tetero ¿tú preparas tetero y todo? todo 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 la baño tetero todo lo necesario ayudando a mi esposa bueno que Dios lo bendiga tu niña tu esposa muchas gracias Ense Ense ¿eh? hay que hacer un plan especial Romero Figueroa todos ustedes de vivienda de vivienda de vivienda fíjate Diosdado debe estar oyendo me anoche hablé un rato con él porque vamos a preparar estamos preparando antes de fin de año una entrega masiva de vivienda hemos apurado todos estos meses para para redondear pues la entrega de vivienda de fin de año y tenemos el reto de acelerar la solución a la vivienda pero que tiene que ver no solo repito con la construcción de la vivienda esto es un problema de todo vean ustedes el caso de este Romero Figueroa ¿ve? ahí hay un señor o una una persona que es dueña de un edificio y una familia que tienen 35 años alquilados por el amor ¿hasta cuándo van a estar pagando alquiler? hay que hacer una ley yo recuerdo que Juan Barreto comenzó con un plan le cayó encima el mundo y yo le dije un día ¿tú sabes por qué te caen encima? porque tú empiezas a hacer las cosas sin decirme ¿eh? hay que coordinarlo somos un solo gobierno somos un solo gobierno entonces después vino a pedirme una plata que yo no tenía para pagar los edificios ¿de dónde saco yo plata a estas alturas Juan? por falta de coordinación Jacqueline tú este Jorge vamos la policía bolivariana nos puede ayudar porque andan andan patrullando andan hablando con la gente el partido venido entonces se trata de buscar salidas amigables no se trata de violentar a nadie no, no llamar a los dueños mire señora señor aquí está esta ley una ley después de tantos años de alquiler si la familia que está ahí quiere comprar si quiere comprar bueno denle el derecho véndale véndale esa es parte de la solución del problema el tema de los inquilinos bueno y por otra parte como yo lo he dicho cien veces hay que buscar en cualquier esquina de Caracas que esté sola abandonada un caserón vamos a construir ahí un pequeño edificio como ese precisamente que vivimos bien bonito con balcones hacia afuera bueno los balcones siempre están hacia afuera pudieran estar hacia adentro hay balcones hacia adentro con balcones a la vista bonito ¿verdad? apartamentos de dos de tres habitaciones Jorge no descansemos en eso en cualquier parte un patio que esté abandonado vamos a ver de quien es este patio como usted va a tener este patio abandonado aquí en el medio Caracas no se lo compro una ley vamos a ver eso vale tanto tome señor y ahora vamos a hacer aquí un pequeño edificio de cuatro pisos cinco o seis pisos de cuatro apartamentos por piso o dos o tres lo que el tamaño dirá bien bonito antisísmico le dejamos espacio para un parquecito y entonces ahí donde había un patio lleno de basura y de monte y culebra donde a veces se ocultan los malandros o los bandidos etcétera o el de la droga o lo usan para cualquier cosa mala para esconder algo etcétera de repente en seis meses en un año nació tremendo edificio bonito y entonces si usted le mete cinco pisos por cuatro veinte familias que le entregamos su vivienda compadre la solución no va solo por la vía de construir esos grandes urbanismos que estamos construyendo que salen bastante costosos y los seguiremos construyendo y subsidiándolos para el pueblo y la familia y entregándolos en propiedad ahora insisto en eso Jorge Jacqueline díganme busquen mire presidente aquí están estos patios yo me encargo junto con ustedes pues de buscar y hacer el proyecto unos señores arquitectos que ustedes los tienen los tenemos ya en los ministerios en los gobiernos vamos a hacer un proyecto aquí está mire que me falta tanto recurso para esto yo te lo consigo vamos a hacer el edificio y entonces traemos ahí un grupo de familias que anden viviendo a policías que no tengan que anden como Enzo que viven ahí con la suegra con la familia de la esposa o que viven arrimados o en un ranchito por allá ¿eh? vamos vamos a acelerar eso pero bueno vamos a entregar unas viviendas me dijo Diosdado que está lista la segunda etapa de arriba que hay un terreno que era del hipódromo por eso es que los ricos a mí me odian yo entiendo por qué ellos me odian tú no ves que el hipódromo era de ellos era de ellos allí iban los pobres algunos pobres a jugar caballos pero el hipódromo aunque era del gobierno era de ellos porque ellos manejaban el gobierno entonces tenían terreno tenían ahí aras sitios para crear caballos de fino ¿eh? entonces le quitamos un terrenal y estamos haciendo unos tremendos edificios ya entregamos la primera etapa allá como se llama Freddy Caciquetuna Caciquetuna ahora está lista ya una segunda etapa bueno de repente Enzo Enzo ¿a ti te gustaría mudarte para allá para Caciquetuna por ejemplo? a ver por supuesto que sí ah claro que no le va a gustar yo sé yo sé que la suegra tuya debe ser la mejor suegra del mundo claro que sí estoy seguro pero pero hay mucha gente que no le gusta vivir con la suegra pero tú vives feliz con la suegra ya seguro estos son chistes de las calles que yo recuerdo así pero claro cada quien quiere su casa pues entonces toma nota Tarek a ver cuántos apartamentos de ahí hay disponibles para ofrecerlos y yo como le estoy preguntando a Enzo yo pido que le den a Enzo prioridad en las listas de lo disponible de lo disponible tiene su niña tiene su mujer además ahí vas a estar miren en unas lomas bien bonitas con jardines bosques hace un frío sabroso de noche espacio es la vida la vida la felicidad de la familia venezolana no me importa a mí si de dónde vienen no me importa si 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 me siguen políticamente o no ojalá todos me siguieran saben y no por mí no qué importo yo porque el camino que llevamos y ustedes la mayoría de ustedes me han puesto al frente a mí no porque yo escogí me pusieron al frente ese es el camino ese es el camino bienvenido ese amigo el perro que nos visita el perro amigo del ser humano ¿verdad? el perro yo no me acuerdo como había muchachos que le tiran piedra a los perros por maldad se divertían tirándole piedra a los perros bueno entonces la vivienda vamos a hacer entrega masiva de viviendas el otro la otra semana el otro a los presidentes de este en 8 como dicen hoy es 18 Felicia el 20 ¿qué? 27 el día domingo 27 vamos a hacer entrega masiva de viviendas todas las que hayamos terminado ¿ve? y el año que viene vamos a acelerar porque además como ayer lo decíamos en la reunión que hicimos con el equipo financiero y la directiva que he aprobado la recomendación que me trajo el vicepresidente Jordani la directiva del nuevo banco ustedes saben que con estos bancos que unos ricachones quebraron algunos no tenían salvación y los liquidamos y están presos algunos de sus sus dueños los responsables yo no soy el juez pero ahí están las evidencias rasparon esos bancos una plata que no era de ellos se la rasparon porque los banqueros manejan plata que no es de ellos ustedes no pueden agarrar esa plata para hacer sus negocios ¿no? y otros se fueron del país hay que buscarlo Tare hay que buscarlo ubicarlo donde estén exigir la extradición ¿eh? bueno entonces con esos bancos los que pudimos recuperar asumiendo nosotros el gobierno los costos sin dejarlos caer sobre los ahorristas estamos pagándole a los ahorristas y asumiendo nosotros un costo pero ahora vamos a crear un nuevo banco no hay mal que por bien no venga ¿eh? el banco bicentenario y vamos a comenzar dando crédito mañana 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 nace el banco bicentenario y le dije anoche a los ministros y al vicepresidente Jordán y le dije vamos a empezar yo quiero empezar dando crédito porque los bancos para eso bueno y también pidiéndole a ustedes que depositen ahí sus realitos en el banco bicentenario que van a estar bien cuidados bien garantizados por el gobierno ¿eh? pero mañana vamos a comenzar dando crédito hipotecario a un grupo de personas que habían pedido crédito y los bancos privados se lo habían rechazado porque la banca privada tiende a darle crédito a los ricos a los pobres ¿no? a veces ni les permiten entrar a los bancos ¿ves? les piden no sé qué no sé cuánto dinero para poder una cuenta ¿en qué? lo llaman los bancarizables no, tú no eres esta persona no es bancarizable como si no fuera nadie fuera una piedra pues ¿eh? no es bancarizable no tiene derecho ese es el capitalismo entonces por eso digo de repente Tare yo quiero que tú hables con el presidente del banco de Venezuela debe estar oyendo el presidente que reciba mañana o presidenta del banco Bicentenario ¿para qué? para que le den prioridad también en crédito habitacional a la policía nacional bolivariana crédito crédito fíjate estoy seguro que a lo mejor aquí hay algunos oficiales de la policía que bueno todos pudieran pagar un crédito porque esos créditos tampoco van a ser como las cuotas balón aquellos que daban los bancos privados que tú quitabas prestado mil bolívares y terminaban debiendo la vida y nunca terminaban de pagar hay gente que se suicidó porque quebró para siempre familias que se fragmentaron se perdieron es el capitalismo el que quiera ir por ahí bueno apoya a los escuálidos el que quiera ir para la patria apoya a Chávez porque Chávez va para la patria para allá va Chávez allá va Chávez y ustedes saben que Chávez cuando yo digo así Chávez que no me gusta hablar de Chávez pero cuando yo digo Chávez no estoy hablando de mí de mí en lo personal es algo más es una idea es un proyecto es esto el que esté con la constitución está con Chávez con el proyecto bolivariano más allá de una persona porque nosotros somos somos finitos pues somos finitos humanos pero pero ahí vamos caminando pues dando paso firme hacia la patria lo mismo pasa con los las fuerzas militares Tarek coordina con Carrizales ¿para qué? para que el Banco Bicentenario el Banco el Banco Venezuela abran programas especiales de crédito también para los militares yo vine a conseguir un crédito a duras penas ayudado por un general porque si no no me lo dan lo confieso y no porque yo lo haya pedido no el general estaba empeñado era mi jefe y tú no tienes casa Chávez ¿cómo? no tengo bueno no tengo plata mi general ¿y cuándo tú vas a comprar casa? pues no, no no tengo previsto comprar casa he pedido crédito no me dan entonces él prácticamente casi que llenó la solicitud y llamó a un general el otro en el ICFA y me dieron por fin un crédito para comprar una casita pero en verdad yo había perdido la esperanza incluso de tener casa y andaba pendiente de otra cosa estamos en el movimiento revolucionario y yo siempre dije bueno Dios proveerá la patria algún día a mis hijos le darán una casa donde si es que quedaran por ahí sin padre en el camino que uno agarró de ese joven ¿eh? ahora afortunadamente bueno no fue así pero es necesario que el Estado como un todo le dé prioridad no a los ricos porque ¿a quién le prestan sobre todo los bancos privados? a los ricos ellos tienen un reciclaje ¿ves? o se prestan ellos mismos como hicieron estos bandidos que agarraron la plata que no era de ellos se la prestaron a ellos mismos para comprar haciendas mira por ahí conseguimos allá en Barinas por los llanos de Barinas una hacienda que yo no sé todavía cuánto vale 10.000 hectáreas y más de 11.000 que a veces ganado ¿cuánto vale eso? miles de millones ¿con qué plata compraron eso? no tengo duda con la plata del pueblo y los depósitos los ahorristas fábricas de atún grandes gigantescas fábricas empresas de transporte ¿ves? bueno entonces insisto en esto la vivienda ¿no? la vivienda otra Tarec y los jefes de la policía los comisionados la directiva otro conjunto que pronto debe estar listo la primera etapa y yo quiero además Tarec que ahí fíjate coordina con Diosdado desde hoy mismo porque como eso están las afueras de la ciudad va a requerir mucha seguridad ahí pudiéramos crear un centro ¿cómo se llama? un núcleo perdón de la policía bolivariana también de la Guardia Nacional bolivariana Figueroa Romero Figueroa Romero perdón me refiero aquí a Caribe a Ciudad Caribe que queda allí en la montaña ustedes lo van a ver casi nadie lo ha visto una belleza unos edificios la vista al mar el junquito aquí al lado un pacheco sabroso de noche le estamos haciendo la carretera bosques zonas agrícolas más ciudades socialistas están haciendo ahí lo que pasa es que está entre las montañas y de ahí no se ve de la autopista hay que meterse por allá bueno entonces ahí pudiéramos también escoger un grupo de apartamentos para oficiales de la policía ¿eh? oficiales de la policía oficiales de la fuerza armada sobre todo los más jóvenes los que están comenzando la vida que se están casando ayer se casó el coronel Noguera chicos ¿ah? Noguera uno de mis edecanas se casó ayer vamos a desearle felicidad y a todos los que se casen Jorge Rodríguez anda casando gente el que se quiera casar anótese en la lista tú eres cura ahora que andas casando gente no matrimonio civil por si tú no casas por la iglesia ¿no? no te metas en eso no te metas en lío bueno matrimonios colectivos estaban haciendo ayer bueno bueno en colectivo pero es uno con uno ¿no? y una con uno una con uno y uno con una no es colectivo la cosa ajá bueno en colectivo matrimonios conjuntos ceremonias conjuntas me parece una buena idea bueno entonces aquí está José Viva González Mike Villaverde Ana Tolosa ¿dónde está Ana Tolosa? Ana Tolosa ¿cómo está? muy bien presidente feliz feliz y orgullosa de pertenecer a la primera promoción de Policía Nacional para trabajar para la comunidad y con la comunidad mi presidente correcto Ana para la comunidad y con la comunidad Ana ¿y tú de dónde eres? yo soy de Rubio Estado Táchira ¿eres de Rubio Rubio y vives aquí en Caracas hace tiempo ya? sí hace ocho años ¿tú estabas en la Policía Metropolitana? sí ¿tenías cuántos años ahí? ocho años ocho años desde que llegaste a Caracas sí ¿y estás casada? estoy divorciada ¿tienes hijos? tengo una niña de seis años una niña María de Los Ángeles que Dios la bendiga amén y ya está en la escuela Ana María sí, está en el primer grado ay, ay, ay ¿y dónde viven? en Caricuado ¿pero tienen ya casa propia? sí, sí gracias a Dios gracias a Dios bueno te felicito Ana y a la María de Los Ángeles que Dios la bendiga amén bueno, y que tenga todo el éxito junto a nuestra querida Policía Nacional Bolivariana gracias Ana Tolosa Jefferson Vera José Viva Mike Villaverde bueno aquí están aquí sigue la lista voceros a todos aquí están los consejos comunales de Katia el pueblo organizado con su policía apoyando a nuestra policía vamos a ver consejo comunal Katia avanza ¿qué nos dice Gladys? Silvestre Silvestre ¿dónde está Gladys? había una actriz mexicana ¿verdad? Flor Silvestre ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? ustedes son muy muchachos ya yo me puse viejo Flor Silvestre ahí está aquí ¿ah, era tú? Flor Silvestre tú eres Gladys Silvestre sí bueno, Gladys ¿qué nos tiene que decir Gladys? miren y comandante un saludo revolucionario hacia usted de parte de Katia avanza nosotros estamos como se dice en Peñal pues estamos recién registrados pero ya estamos haciendo ya actividades con los niños empezamos ya a darle ahorita en esta ayer le hicimos una actividad de darle juguetes y bueno se sintieron muy felices y tuvimos el 100% bueno bastante apoyo de la comunidad nos ayudaron los negocios y bueno salimos adelante ahorita estamos para coordinar con la Policía Nacional sobre sobre la mesa de seguridad ¿qué más? ¿qué más? bueno va bien patria sucedimos muerte comandante jefe espérate un segundo por favor compañero Gladys está hablando Gladys ya te doy la palabra Gladys Silvestre bueno un consejo comunal que está comenzando hay que apoyar alcaldías gobernaciones jefes de gobierno en este caso apoyemos pero con todo a los consejos comunales apoyemos orientemos el consejo comunal miren es como una célula de la nueva sociedad la contrarrevolución está tratando primero los atacó muy duro y los sigue atacando pero ahora están tratando de infiltrarlo ¿ve? hay un viejo apotegma o dicho que dice ¿ve? si no puedes con el enemigo únete a él es una estrategia inteligente inteligente llegaron siguen llegando las abejas hola comadre pero me cayó este no a este le gusta el café son abejas abejas cafeceras ¿no? es por el dulce ¿no? entonces fíjate pero ustedes saben realmente les voy a decir algo que me dijo Fidel Castro y él me pidió que yo se lo dijera mucho a ustedes y no solo porque Fidel me lo haya pedido sino que reflexionando sobre lo que Fidel me dijo ¿eh? es en verdad una responsabilidad moral que en este caso yo tengo que asumir con ustedes para que nadie se deje engañar o bueno para yo hacer hasta donde pueda para que nadie se deje engañar ¿eh? ¿a qué me refiero? oigan bien esto Fidel me habló como dos horas de este tema me puso ejemplos históricos de aquí de allá me habló mucho de Chile él que conoció tanto a Salvador Allende él que vio nacer el gobierno de la unidad popular él que se fue a Chile y pasó como un mes dando vueltas por todo el país él que le regaló una metralleta a Salvador Allende con la que él murió él que me dijo a mí una noche aciaga pudo comunicarse y me dijo Chávez tú no mueres hoy Chávez tú no eres Allende no mueras hoy y me dio como una orden no mueras hoy Chávez tú no mueres hoy tú no eres Allende y cuando él me dijo tú no eres Allende yo sé a lo que se refería porque lo habíamos hablado muchas veces él siempre me dijo Chávez a ti te pueden dar un golpe Chávez y siempre me lo recuerda Chávez cuídate el enemigo lo tienes en casa el imperio está dando vuelta por ahí entonces cuando él dice y me dijo tú no eres Allende querido camarada Romero Figueroa soldado que es usted como yo es por eso porque yo soy soldado Allende lamentablemente se quedó sin soldado y él fue su propio soldado no vieron ustedes Allende con un casco de acero y una ametralladora disparando por un balcón de la casa presidencial él solo él fue su propio soldado que podía ir solo contra aviones y tanques que bombardeaban él se inmoló ha podido rendirse no aquí muero dijo y se despidió con un gran coraje aquel hombre hablando por radio este es mi último mensaje a Chile dijo muero aquí defendiendo la dignidad de mi pueblo que grande no que grande ese hombre muero aquí y este es mi último mensaje que grande que sea grande para hacer eso no sé cualquiera aviones bombardeando y tanques disparando y él disparando solo por un balcón y después agarró un micrófono y le habló a una radio la única que le transmitía adiós pueblo de Chile muero aquí defendiendo su dignidad algún día se abrirán las anchas alamedas por las que transita el hombre libre que grande fue Salvador Allende que grande hay que ser grande grande para hacer eso para inmolarse así no pero que más le quedaba siendo grande no negocio con los golpistas no se negocia con los golpistas entonces Fidel me dijo Chávez tú no mueres hoy tú no eres Allende tú eres un soldado y tienes soldados y en efecto gracias a la vida me demostró aquí estamos soldados y aprovecho para adelantarle un saludo de Navidad y de amor y de afecto grande y profundo a mis soldados yo soy uno más soldados de la patria eso es lo que somos dispuesto a lo que sea por la patria a la fuerza armada mi saludo de compañero aquí del corazón y le doy gracias a la vida que me hizo soldado entonces soldado verdadero del pueblo como ustedes policía del pueblo entonces los consejos comunales del pueblo y Fidel ¿eh? díselo a tu pueblo Chávez hace falta que se lo diga en Chile hubo gente revolucionaria incluso o de izquierda que se fue distanciando de Salvador Allende y le hicieron sin querer en muchos casos el juego al enemigo dividiendo las propias filas por lo tanto debilitando al gobierno de Allende o incluso atacando Allende porque no tocaba no tomaba medidas más radicales o alejándose del gobierno porque no les dio vivienda hay gente que no entiende o no puede entender que no se le puede solucionar ojalá uno pudiera hacer magia ojalá uno pudiera hacer magia y arreglar todos los problemas de 200 años en un año o en 5 años o en 10 años ojalá pero eso no es así de soplaya se botella ¿si? pero hay gente que entonces por egoísmo dice bueno a mi Chávez no me dio la vivienda que yo necesito tengo aquí estoy igualito estoy desempleado perdí el trabajo y tal ahora ahora estoy contra Chávez porque no me dio vivienda antes de tú lo que eres un mercenario ¿ves? estoy contigo a condición de no el que esté conmigo es sin condiciones la condición es la patria esa es la condición el que de verdad esté conmigo la patria no condición de nada ¿ves? ahora que por este camino nosotros debemos y tenemos la obligación de ir solucionando los problemas de todos y de cada uno claro para eso es el proyecto bolivariano y para eso es el gobierno y para eso estamos recuperando el país y las riquezas del país que se las llevaba a una minoría para distribuirlas ahora entre todos pero eso es un proceso complejo nada fácil hay que entenderlo así ¿ves? entonces me dijo Fidel Chávez a Allende le hicieron esto mucha gente se le fue le dividieron el partido se pusieron algunos en contra de él porque no hizo esto porque no hizo lo otro y al final se quedó solo y fíjate como murió ¿ves? la debilidad el debilitamiento del gobierno y la soledad de Allende facilitó el golpe porque un pueblo unido y un partido unido con conciencia no hay golpe que valga una fuerza armada unida ¿ah? entonces lo que me dijo Fidel fue que en Chile después del golpe y la muerte de Allende se monta Pinochet la dictadura ahí persiguieron a todos se desató una persecución que no perdonó ni a aquellos que habían denigrado de Allende la persecución contra el pueblo mire si aquí regresaran estos carcamanes de la política los viejos y los nuevos porque hay algunos que son otras personas más jóvenes pero tienen la misma mente adeco copellana fascista que odian al pueblo lo odian si ellos llegaran a tomar Miraflores otra vez por cualquier vía la persecución sería contra todos todo lo que les huela a pueblo consejos comunales barrio adentro las misiones bulevares populares policía bolivariana toda la fuerza armada bolivariana la persecución sería implacable eso es bueno que lo sepan ustedes es bueno que lo tengan claro y el país entraría en un verdadero caos porque ellos vendrían con un odio infinito a cobrar lo que ellos consideran es suyo a recuperar lo que ellos consideran que es de ellos y que nosotros se lo hemos quitado que no es de ellos es del pueblo como dijo Cristo a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César bueno Gladys muy bien Gladys y que nos dice el caballero que iba a hablar allá que tomó la palabra de manera repentina a ver patria sucedimos muerte mi comandante venceremos desde la bombilla asumimos la misión aquella vez cuando me condecoró en el cual tuvimos que trabajar con el guardia del pueblo y ahora mi comandante y gracias al ministerio para el poder popular para el interior y justicia por medio del ministro Tarek y todo su equipo estamos ya trabajando y reuniéndonos en toda la parroquia yo soy uno de los coordinadores de toda la parroquia con respecto a la mesa de seguridad y estamos a tono a esa ley y a usted comandante porque usted es nuestro líder usted es el alma de la revolución y a usted nos debemos igual que a nuestro pueblo aquí los consejos comunales están articulando directamente con el comisario Fernández y con toda la junta directiva porque eso son instrucciones de usted y agradecemos al ministro Tarek y a mi general Romero Figueroa que estamos en contacto permanente con él igualmente a mi general Alirio José Ramírez quien está en articulación directa con nosotros es decir aquí hay una articulación fuerza armada gobierno y pueblo elegido por usted muy bien muchas gracias compañero coordinador muchas gracias por tu intervención esa es la idea esa es la idea coordinar engranar todo el sistema el poder popular el poder popular el poder popular consejo comunal perebonal están allá también consejo comunal luchadores de la CILSA Carmen Echarris Josefina Bello Rosalvina Mora Casamaro Bucciardi Teresa Rocha Norcia Álvarez José Buitrago vamos a darle un aplauso a todos ellos que son voceras y voceros de los consejos comunales ahora me paro ahí un minuto para hacer el siguiente primero para llamar para felicitar a todos los consejos comunales para Jorge parece que tienen allá unos papeles tú puedes moverte para allá para que los recibe después me los entrega allá al fondo eh fíjate los consejos comunales yo los invito a que los consejos comunales sigan fortaleciéndose que no se dejen infiltrar por la contrarrevolución ¿eh? porque andan por allí haciéndole carantoña ¿no? primero atacaron las misiones con ácido pero como ven ahora que las misiones son una realidad y son apoyadas por la gran mayoría del pueblo entonces ellos ahora hacen como el camaleón cambian de color y aparecen hace poco hace poco yo vi por ahí una foto de un gobernador fascista con un grupo de personas Misión Rivas ellos ¿eh? que odian a Cuba la odian a la Cuba revolucionaria que tomaron y violaron la soberanía de Cuba el día del 11 el 12 y 13 de abril ellos que lo primero que hicieron fue cuando el golpe y creyeron que Chávez se había acabado lo primero que hicieron fue decir que esta constitución no valía porque la hizo el pueblo para ellos no vale lo del pueblo no vale son ellos mismos ahora están como camaleones ahora salen a defender la constitución mentira nadie tiene que creerle nadie se deje agarrar por inocente ellos que odian a la Cuba revolucionaria que odian a Fidel que odian todo eso entonces ahora aparecen diciéndonos que si que las misiones que nosotros las vamos a apoyar ¿eh? espero que nadie sea tan inocente así como para caer en el engaño ¿eh? tienen toda una trama todo y eso está por ahí por las calles en medios de comunicación gobernadores contra revolucionarios alcaldes contra revolucionarios ¿eh? ahora tratando de infiltrar los consejos comunales tratando de colocarlos en contra del gobierno nacional revolucionario incitándolos a que salgan a trancar calle a hacer guarimba esa es una estrategia que viene de Estados Unidos porque ellos dependen es de allá y sepan que nosotros nos estamos enfrentando al imperio y a la gran experiencia que tiene el imperio tiene una gran experiencia ellos ellos saben conspirar saben armar contra revoluciones y cuando fracasan por un lado buscan por otro el imperio yanqui todo el poder mediático todo el poder que tienen de dinero de recursos en este momento todo ese poder arremete de nuevo contra Venezuela y su revolución nadie cree que uno está exagerando no una maquinaria en todo el mundo ahora aquí en Colombia en el Caribe mucha gente moviéndose buscando la vía de frenar la revolución bolivariana de acabar con este gobierno y a instalar aquí un gobierno como el de Honduras arrastrado al imperio yanqui eso aquí señores del imperio sépanlo no va a ocurrir hagan ustedes lo que hagan no lo van a lograr nunca en Venezuela no lo van a lograr entonces los consejos comunales los consejos comunales bueno ábranse a la sociedad ábranse a las comunidades no son los consejos comunales propiedad del partido socialista no no ni pueden ser sectarios no no deben incorporar a todos los vecinos a todos los vecinos a los pequeños comerciantes a la juventud los estudiantes la alma de casa todo por ejemplo un consejo comunal aquí en Pérez Bonalde debe venirse por acá a incorporar a hablar y si no a incorporarlo a tener relación por ejemplo con todos estos pequeños comerciantes a solucionar problemas a sembrar árboles a poner bonitas así como pintarlo con ese mural ahí pintar vamos a pintar un mural quien pinta ahí el consejo comunal vamos a pintar la fachada vamos a es el gobierno de la comunidad el gobierno comunal vamos a hacer proyectos mira aquí aquí hay un patio solo vamos a hacer oye que bonito mural ese es el salto ángel mira quien pintaría eso tan bonito mira el indiecito ahí que parece a Evo 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 niño Evo niño ve eso allá en el salto ángel usted ha ido al salto ángel quien aquí ha ido al salto ángel tú has ido tú has ido dos nada más que maravilla hay que ir allá al salto ángel claro los pobres ahí no van te das cuenta ah entonces Jacqueline Jorge ministros todos ustedes los militares compañeros militares vamos a hacer programas de turismo y agarramos un avión de conviasa y full de pueblo pobre de los consejos comunales de la barriada podemos hacer incluso para motivar a los mejores trabajadores a los más destacados de la alcaldía del gobierno de las empresas de los consejos comunales el más destacado al mes una cuál es la recompensa no dinero ni nada un viaje a Canaima gratuito con su mujer y sus hijos Canaima yo le pasé al salto ángel fue un helicóptero le pasamos cerquita le dimos la vuelta tú 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 le pasamos así cerquita que casi saco la mano para agarrar agua nos queríamos parar allá arriba pero las condiciones soplan una brisa muy fuerte y el helicóptero tenía algún problema tuvimos que seguir rápido se forman ahí unos vientos como llaman ustedes los pilotos Luis vientos cruzados como el de las Azores pasé por las Azores de nuevo como no recordar a Coromoto Linares en las Azores y a todos aquellos muchachos y muchachas del orfión universitario allá les cantamos un canto de amor aquellos militares del avión Hércules y aquel orfión que cayó ahí y ahí se quedó se regaron por el Atlántico y se convirtieron en canción y con ellos Coromoto Coromoto Linares bueno entonces el Salto Ángel usted llega a Canaima en un avión porque por tierra pues se puede ir pero bueno son varios días son varios días llega en un avión en Canaima y de ahí se van en una curiara del campamento Canaima con los indios como guía navegando el río Carrao río arriba hay unas islas donde se paran pueden hacer como llaman esto camping no es campamento no hay tigres por ahí no tengo porque la otra vez que no que rugía un tigre bueno debe ser lejos por allá y después como de varias horas llegan ahí a ese lago y usted se puede bañar incluso allá abajo del chorro en verano en invierno pega muy duro se puede llegar a la pata del salto de agua más alto del mundo salto ángel el salto ángel o churún merún no es que llaman el nombre indígena churún merún ese es el nombre porque ángel fíjense ustedes como son las cosas yo sé que me van a criticar por esto pero no me importa lo voy a decir porque es lo que yo creo no que el salto ángel fue descubierto por un señor llamado ángel que vino en una avioneta ahora eso es mentira lo que si es cierto es que un señor llamado ángel jimmy ángel yo no sé en que año vino no era venezolano no era ni venezolano vino en avioneta y vio el salto ah bueno uno pudiera decir que fue el primero que lo vio desde una avioneta eso si es verdad pero cuantos millones de ojos nuestros indígenas lo vieron y lo oraron porque los indios tienen su religiosidad y ellos ven en la naturaleza la madre diosa y eso para ellos es un dios entonces como nosotros vamos a aceptar esa tesis de que el salto de agua más alto del mundo lo descubrió un señor que vino de Estados Unidos como que era en una avioneta es decir si aceptáramos eso estaríamos aceptando que aquí no hubo nunca habitantes en esta tierra y que ese fue el primero que vino y por eso entonces lo llaman el salto ángel ese nombre deberíamos cambiarlo ¿verdad? con todo respeto al señor ese que vino que lo vio Churún Merún ese es el nombre el Churún Merún es el nombre de los indios Churún Merún ¿está? sin la N Churún Merú Churún Merú bueno aunque me digan lo que digan los amargados les cambio el nombre del salto ángel al Churún Merú otra vez que nadie hable más del salto ángel Churún Merú los que hablen con Chávez Churún Merú los escuálidos que hablen de salto ángel el que se mete escuálido hable de salto ángel Churún Merú chico eso es nuestro mucho antes que Ángel llegara ahí los indios esa es propiedad indígena nuestra aborígena lo que estoy diciendo es pura verdad purita verdad el que no le guste que se rasque bueno ahora fíjate el consejo comunal decía yo el poder popular el poder popular vamos a apoyarlo cada día más hay una ley que aún no la tengo porque creo que es orgánica no reyes la ley del consejo federal de gobierno ah y los escuálidos andan como locos por esa ley primero que es un mandato de la constitución y segundo que nosotros no vamos a hacer las cosas como ellos quieren que las hagamos porque eso es el problema ellos tienen una concepción elitesca una concepción bueno de la vida nosotros tenemos otra nosotros somos revolucionarios y el consejo federal de gobierno que ahora se va a instalar pronto después que la ley ya sea promulgada cumpliendo con todos los pasos es un consejo federal de gobierno que está pensado en el espíritu y la letra de esta constitución de esta norma lo primero que yo les voy a recordar a todos de los que dicen que este es un golpe de estado fíjense ustedes oigan esto como dice José Vicente Rangel esta perla vean lo que dice uno de los carcamanes carcamanes que se dice no car a es con l yo tenía la duda pero si estoy preguntando desde ayer y nadie me la ha aclarado ayer pregunté como es que se dice carcamales carcamales yo me equivoqué ya dije carcamanes pero tenía la duda y pregunté carcamales reyes busquen el diccionario busquenme ahí carcamales y me lo traen para ver bueno uno de los carcamales según Jorge Rodríguez carcamales ahora él está buscando ahí porque parece que tiene duda también churún merú yo lo he visto con la n también Jorge busquen ahí busquen a ver yo sé por qué te lo digo yo tengo mis secreticos churún merú pero también lo he visto recuerdo haberlo visto a lo mejor es un error churún merú pero busquen a ver busquen nada mejor que buscar los diccionarios por eso están los diccionarios la duda es natural lo importante es que uno trabaje sobre la duda y la aclare y nos aclaremos bien mira fíjense ustedes lo que dice uno de los carcamales de uno de estos partidos que tiene nombre nuevo pero que son los los mismos adecu son los mismos que gobernaron aquí con Carlos Andrés Pérez y mandaron a matar al pueblo ahí están y otros que van naciendo como los hijos de ellos pues los hijos políticos de ellos que son los carcamalitos si aquellos son los carcamales estos serán los carcamalitos pues los carcamalitos que te parece los carcamalitos por ahí por ahí sacó hay un estudio que salió ayer por ahí de alguien no sé quién será hizo un estudio sobre la semántica de Chávez no sé qué y entonces entonces él dice que bueno que lo que yo le digo así así se queda los escuálidos amarga ahora a veces las pego a veces no tampoco es que uno pero yo sí recuerdo que el sobrenombre que yo le ponía a alguien en el ejército no se le quedaba o en la academia militar los centauros el famoso el famoso el equipo de béisbol de la academia militar famoso porque no ganaba una y entonces yo un día dije en el patio acá el famoso el equipo de béisbol y todavía lo llaman el famoso 30 años después el famoso te quedó para siempre el famoso el equipo de béisbol el equipo de béisbol el famoso el equipo de béisbol de la escuela naval en cambio lo llamábamos el sin esperanzas porque nunca ganaba al menos nosotros a la guardia si le ganaban ustedes a la guardia si le ganaban no ni nunca jamás ni pico pico bueno entonces volviendo aquí al punto fíjate uno de los carcamales dijo ayer hablando de la ley que se ha aprobado en la asamblea nacional una ley de la república pues en el marco de la constitución y a la que yo en pocos días después que el tribunal supremo de justicia dictamine determine su carácter orgánico siguiendo todo lo que manda la ley me corresponde a mi promulgarla y lo voy a hacer entonces ellos dicen que es un golpe de estado la ley es decir para ellos lo que en Honduras ocurrió no es un golpe de estado vayan a preguntarle a los carcamales si en Honduras hubo un golpe de estado no, no no hubo un golpe ahora aquí se aprueba una ley y ellos dicen que ese sí es un golpe ven ustedes como son ellos es una obsesión que tienen aquí dice uno de los carcamales y esto que está aquí es una amenaza y así la tomo yo y le respondo a los carcamales a sus dueños la burguesía venezolana y a sus dueños mayores que son los yanquis no nos van a intimidar y yo más bien les pido que lo piensen muy bien en lo que están tramando porque compañeros y camaradas del pueblo del partido de los partidos de la fuerza armada de la policía todo miren si la contrarrevolución arremete contra nosotros de nuevo desde fuera o desde dentro nuestra respuesta ya la estamos preparando va a ser profundizar mucho más la revolución bolivariana esa es la respuesta a nosotros de la respuesta aquí nosotros no vamos a cometer los errores cometidos en abril en abril 2002 yo fui uno que pasé de pendejo y entonces regresé casi a la muerte ¿verdad? y lo primero que hice fue llamar a un diálogo casi me mataron mataron un poco de gente ¿ve? dieron un golpe y vengo yo a llamar al diálogo y me senté con ellos y todo me senté con ellos y tal ahora no lo haría no pendejo una vez ya dos veces otra palabra que no se puede decir yo pasé por pendejo de buena fe yo recuerdo que llegaron los dueños del canal este que no lo quiero nombrar porque no lo quiero nombrar ese canal enloquecido llegaron a la casona allá llegaron dos o tres días después llegaron a jalar la bola porque ellos son expertos en eso cuando hay que jalar la bola ellos jalan bola ¿eh? pero con el puñal por detrás una mano guindando y la otra con el puñal mira yo recuerdo que me llevaron me llevaron de regalo unas botellas de vino vino champaña para celebrar su retorno así mismo los dueños y después me llevaron que unos libros me dijo uno de ellos no usted sabe que mi papá no se que aquí está el libro de mi papá y tal y estamos con usted y no se que la democracia chave pa pendejo aquel compadre ahora ese chave pa pendejo quedo atrás no lo van a conseguir más ni nunca no afilé las uñas compadre siguiendo el mandato de mi señor cristo mi señor cristo dijo un día vayan mis ovejas vayan por el mundo pero hay mucho lobo para poder sobrevivir dijo mi señor ustedes tienen que ser cándidos como las palomas y astutos como la serpiente ese es cristo entonces tengan la seguridad que si esta burguesía enloquecida empuja por los yanquis también desesperados porque ven que no pueden con nosotros allá en copenhagen los derrotamos otra vez los derrotamos la alianza bolivariana venezuela cuba ecuador nicaragua y bolivia san vicente la granadina dominica y antiguo y barbuda nosotros frenamos la pretensión yanqui de imponer el llamado acuerdo copenhagen lo desenmascaramos y el jefe imperial Jorge mira da vergüenza ya el señor obama da pena el llego hablo y ni siquiera es capaz de sentarse como todos nosotros a oír a los demás que hablen uno va y habla y se sienta se sienta uno atiende gente que llega y tal y un saludo y una foto y firme me aquí y amigos viejos amigos otros uno va y saluda a otro pero no se queda ahí él no él habló y se fue por la puerta de atrás pero ni siquiera salió por delante la puerta de atrás Obama entonces están desesperados si se atreven contra nosotros utilizando a la hermana Colombia es triste esto pero el gobierno de Colombia es un gobierno ya declarado enemigo de Venezuela casi todos los días están declarando contra nosotros ahora el ministro de la defensa el presidente el vicepresidente están instalando unidades militares en la frontera creyendo que con eso nos van a meter miedo amenazando con que van a venir aquí a capturar a unos guerrilleros que ellos dicen que nosotros los tenemos protegidos lo cual es absolutamente falso metiendo paramilitares a Venezuela bueno el ministro de defensa de Colombia ha llegado al colmo de acusar al gobierno venezolano de ser el causante de este lamentable hecho de unos jóvenes que fueron asesinados colombianos casi todos colombianos y los que los mataron fueron también colombianos que vinieron detrás de ellos y los mataron entonces viene el irresponsable a acusarnos a nosotros al gobierno de Venezuela ellos están preparando una agresión créanme señores burgueses de Colombia si ustedes agreden a Venezuela se van a arrepentir nosotros no estamos desarmados ni estamos de brazos cruzados lo último que yo en esta vida quisiera Dios mío líbrame Dios de una guerra con Colombia pero eso no depende de nosotros están moviendo unidades a la frontera los yanquis están moviendo aviones Aruba y Curazao están montando siete bases a lo largo del territorio colombiano así que tenemos que estar alerta alerta tranquilo pero alerta sin desespero allá ellos aquí estamos nosotros y una comunidad internacional que saben muy bien cuál es el juego aquí qué es lo que nosotros defendemos y qué es lo que defienden ellos bueno pero fíjense ustedes esta burguesía que dice este carcamal dijo que es un golpe de estado con el cual pretenden establecer un comunismo por la vía de la violación de la carta magna están refiriéndose a las leyes que se han aprobado hace poco la ley del consejo federal de gobierno y la ley del poder popular ellos le tienen miedo al poder popular por eso no quieren que pero que ni que se hable del poder popular entonces dice aquí el carcamal este nuevo hecho abusivo por parte del sector oficial pone en riesgo la estabilidad democrática fíjense ustedes es decir una ley para crear un consejo federal de gobierno es para darle más fortaleza a todos los gobiernos nacional estadal municipal la capacidad de gobierno la gobernabilidad la paz y la estabilidad del país ellos dicen que eso atenta contra la estabilidad democrática y el poder popular ellos le tienen espanto al pueblo espanto dice que el carcamal que la iniciativa de violar la constitución abiertamente y aquí viene la amenaza puede estimular a otros sectores a hacer lo mismo por vías de hecho esta amenaza de es una amenaza de violencia contra el estado ahí es donde digo ni se les ocurra yo les pido que lo piensen porque la respuesta que nosotros les daríamos sería demoledora el chave es aquel pendejo pasado de pendejo que los recibió y les aceptó un regalo y un libro no compadre no crean que eso va a ocurrir de nuevo aquí profundizaríamos radicalmente la revolución bolivariana si es que nos agreden así que mejor es que se queden quietos ¿ves? dice también aquí que la asamblea nacional dijo otro vocero de los carcamales de la burguesía de los ricachones de allá la noche del 16 de diciembre de 2009 dijo la asamblea nacional de manera sorpresiva aprobó en discusión primera la ley del poder popular esta es la que le tienen miedo ley del poder popular la cual contiene los elementos vean lo que viene la cual contiene dicen los carcamales los elementos rechazados por el pueblo en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007 la ley del poder popular reúne los soberanamente rechazados vean como ellos tratan de manipular ahora diciendo que el pueblo se rechazó a sí mismo que el pueblo rechazó el poder popular vaya que tamaña contradicción que tamaña locura ahora aquí yo voy a volver a decir lo siguiente porque hay gente que pudiera caer por inocente cuando le dicen que el pueblo rechazó bueno vamos a aceptar eso así vamos a aceptarlo así ahora aquí lo que realmente hubo aquel 2 de diciembre de 2007 fue un empate realmente fue un empate el referéndum aquel que perdimos eso fue un empate pero bueno está bien vamos a aceptar que perdimos empate para nosotros es derrota hay que aceptarlo nosotros estamos obligados a ganar por nocao como el link cabalero siempre un empate es derrota para nosotros para ellos es victoria un empate es victoria ahora ahí se rechazó por una minoría minoría que es casi igual a cero repito casi igual a cero no se aprobó pues la reforma ahora el hecho de que en la reforma que fue uno de los errores que cometimos es que queríamos aprobar queríamos una reforma pequeña y terminó siendo una reforma muy grande que le dio armas a ellos para enredarnos el juego y enredaron a mucha gente ¿eh? una cosa es que no se haya aprobado en la reforma una de las tantas propuestas para llevarla a nivel de la constitución una de las cosas que yo sí quería y quiero y algún día aspiro que lo hagamos es llevar a la constitución de manera textual en un capítulo o en un título el poder popular el poder popular llevarlo a la constitución ahora oigan bien esto una cosa es que no se haya aprobado la propuesta que yo hice de llevar a la constitución al texto constitucional el poder popular y otra cosa es que nosotros no podamos hacer como ellos dicen una ley del poder popular son dos cosas muy distintas muy distintas yo quería que apareciera aquí no fue posible por ahora algún día aparecerá ¿por qué? sencillamente porque como lo estamos haciendo ahora se está haciendo la ley que no contradice la constitución para nada pero una ley ustedes saben que si la contrarrevolución lograra algún día tener mayoría en la asamblea nacional cosa que tampoco debemos permitirlo vienen las elecciones en septiembre y hay que empezar a trabajar desde ahora porque si ellos ganan líbrenos Dios de que ellos ganen la mayoría en la asamblea nacional van a empezar a eliminar las leyes ¿se dan cuenta? como esta del poder popular y cuantas otras leyes la de la vivienda la que da el subsidio a la vivienda la ley de política habitacional la ley de la fuerza armada la van a tratar de cambiar la ley de la policía nacional la van a tratar de cambiar porque ellos no quieren nada de esto la ley de tierra la van a tumbar para que entonces después tengamos que devolverle la tierra a los latifundistas dense cuenta de eso porque hay gente que pudiera no mirar más allá de un corto plazo una visión corta por falta de conocimiento por falta de conciencia y ahí está una de nuestras más grandes tareas la conciencia el conocimiento el debate ¿eh? entonces fíjate fíjate lo siguiente una cosa es que tú lleves a nivel de la constitución ya va compadre por favor a nivel de la constitución el poder popular y otra cosa es que no se pudo meter en la constitución ¿está bien? pero ahora se está haciendo una ley ¿de dónde saca alguien que lo que no se aprobó en la reforma ya no se puede hacer en ninguna ley? eso no cabe en ninguna cabeza solo en la cabeza enloquecida de ellos una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que esté en la constitución porque si ellos lograran mayoría en la asamblea entonces la pudieran cambiar en cambio si apareciera en la constitución solo con otra reforma es decir con un referéndum sería el pueblo no ellos los que sacarían de la constitución tal o cual artículo tal o cual figura bueno esto es bueno volverlo a explicar y volver sobre el tema porque ellos están diciendo que ya la ley del poder popular es inconstitucional porque fue rechazada en el referéndum mentira nadie se deja engañar ellos lo que no quieren es que el poder popular tenga la ley para fortalecernos los consejos comunales la comuna la economía popular la propiedad social ellos quieren la propiedad para ellos pero no para el pueblo por aquí lo dicen mira lo que dice aquí ratificamos que propiedad social dicen ellos no es propiedad para el pueblo es una forma de esclavitud política y económica que le quita a la gente el derecho a ser verdadero propietario dueño de su destino el cinismo de esta gente no tiene límite ajá está sonando duro por allá por allá estaba alguien ajá un oficial de la policía me estaba haciendo una seña ya como se llama usted compañero a ver dígame presidente oficial agregado jackson abulafia oficial agregado que significa oficial agregado jackson segundo escalón de patrullaje y vigilancia comenzando en este escalón siguen después los posteriores los supervisores y los comisionados tenemos la labor de compartir en equipo y trabajar duro para ayudar a que esta venezuela cambie o sea una venezuela bolivariana en verdad socialista atender al público como se lo merece correcto y jackson hay que recordar que hay tres tres escalones jackson pertenece al segundo ¿verdad? ¿no? el segundo del primero de los tres escalones presidente correcto bueno jackson ¿qué tú vas a decir? primero antes que todo son dos planteamientos presidente dos planteamientos de jackson primero quisiera compartir con mis compañeros los consejos comunales la primera experiencia como policía nacional leyendo el artículo 51 de la constitución de la república bolivariana de venezuela nos dice que el policía nacional como uno de los entes de nuestro país debe atender a todo el público sin discriminación ni raza oficio y empleo no importa lo que estén solicitando no importa el medio que ellos implementen hay que escuchar a todos por igual el día de la graduación de Teresa Carreño el día 18 de diciembre cuando terminamos de compartir con la familia llevé a mi madre pura la llevé para el terminal de la bandera en el terminal de la bandera yo andaba uniformado con mi familia y se me acercaron un grupo de personas que no son de Caracas y me dijeron usted policía nacional me hicieron otras preguntas y me entregaron unas carpetas que compartí con mi comisario Freddy Bernal unas carpetas solicitando apoyo a los consejos comunales que están fuera de Caracas yo se las acepté y yo me comprometo a buscar a mi comisario Freddy Bernal y se las entrego en sus manos para que se las haga llegar a nuestro presidente eso es una atención socialista son personas de pobreza extrema bueno esa es mi primera experiencia con la policía nacional y mis compañeros bueno ahora es que viene bastante trabajo señor presidente porque este país estamos reimpulsando porque este país tiene que ser más socialistas y todos unidos con respecto fíjate Jackson mira esa es otra de las críticas que le están lanzando al gobierno y a la policía nacional por supuesto de que de que estamos politizando la policía nacional claro ellos usan la palabra política o el verbo o la acción politizando a su estilo ¿no? porque ellos si es verdad que usaron la policía incluso para dar un golpe de estado y para matar gente ¿ves? pero como tú hablas de policía socialista entonces ellos critican ¿ves? te das cuenta de una policía que le lavaron el cerebro y no sé qué más no la policía nacional es política porque bueno todo esto es la carta política el estado es la gran política la fuerza armada es una institución política no es apolítica no es política el pueblo es un ente político ah hay partidos políticos pero los partidos políticos no son los dueños y hegemones de la política la gran política la geopolítica la economía política la sociedad política la policía es un ente político por eso es bien bueno que tú mismo lo digas y te voy a hacer un comentario tú le entregas una pregunta le entregaste a Bernal las carpetas cierto mi comandante Bernal ¿cómo está Bernal? que lo hemos comisionado para que a nombre del partido ¿no? se incorpore del gobierno a ayudar a la formación de la policía nacional Bernal ¿qué ha pasado? ¿tú analizaste de qué se tratan las solicitudes? si no las acabo de entregar hace un rato antes de comenzar el acto ¿tú las tienes ahí? si ahí está para su conocimiento comandante vamos a revisar de una vez de acuerdo vamos a un equipo tanta gente que hay aquí a revisar a leer de una vez para dar una respuesta rápida de acuerdo por favor ahora yo siempre digo que eso tiene que ser como la iguana cayendo y arranca cayendo y corriendo papel que a uno le dan vamos yo estoy aquí sentado pero hay que leer de una vez porque a lo mejor que sabes tú si es una cosa muy urgente un enfermo ¿verdad? unos niños que se yo entonces fíjate Jackson ustedes se están convirtiendo la policía nacional en un engranaje correaje de unión algo así de conexión con las necesidades del pueblo lo que tú estás haciendo es correcto entonces Tarek Tarek y todo el equipo la dirección de la policía los directores hay que prever que la gente como ahora si va a confiar plenamente en su policía nacional bolivariana va a acudir como a Jackson acudieron a entregarle un papel una solicitud bueno es importante que le demos forma a los canales por los cuales va a fluir la información y la respuesta porque Jackson recibió a lo mejor un papel y entonces le dieron un teléfono mire señor Jackson señor oficial usted por favor nos puede contactar por aquí o Jackson le pide un teléfono mira señora y donde yo la contacto ¿verdad? y entonces después Jackson tiene como una responsabilidad moral de ver qué pasó pues tiene que haber una respuesta tiene que haber una respuesta al planteamiento que hicieron esos consejos comunales cualquiera que sea la respuesta de cualquier caso bueno Jackson ¿qué más? señor presidente antes del segundo planteamiento breve quisiera hacer una pregunta ya el consejo de policía el consejo general de policía le entregó su uniforme nuevo el consejo mira si me lo entregaron a mí no me lo han entregado pero es posible que lo hayan enviado a Miraflores pregunto yo me entregaron mi uniforme ¿ah? lo tiene el ministro no me lo han entregado no me lo han entregado tengo que medírmelo a ver si me sirve en la policía nacional nos enseñaron a trabajar en equipo cuando a un compañero o compañera le falta algo tenemos que obsequiárselo o ayudarlo yo le obsequio mi gorra comenzando por allí la gorra bueno dámela pues dame la gorra a ver ahí viene Jackson con la gorra vamos Jackson gracias Jackson ¿cómo estás tú? bien bien ¿tú eres de dónde Jackson? soy de Maracay Estado de Agua de Maracay ¿y tiene cuánto tiempo en la policía? cuatro años ¿estaba en la metropolitana? estaba en la metropolitana tú tienes que medir ahí de cincuenta y cuatro soy yo para ver bueno era cincuenta y cuatro ¿y qué tú vas a hacer ahora sin gorra? no yo acudo a mi superior inmediato porque ellos tienen la solución en la mano bueno por favor denle una gorra aquí dos denle la gorra a Jackson no vaya a andar sin gorra por ahí Jackson ¿y tienes hijo ya? uno solo ¿qué edad tiene? tiene trece años ya trece años se llama Marcos Abulafia Marcos Marcos ¿y qué está estudiando ya Marcos? está estudiando ya tercer año de bachillerato ¿y dónde viven ustedes? bueno él vive con su madre en Montaña Fresca yo soy separado tengo nuevo hogar estudiando en un colegio bolivariano en Montaña Fresca Montaña Fresca es ahí en en Maracay está en Maracay ah las viviendas las primeras que hicimos nosotros bien bonitas son esas casas Montaña Fresca ahí le dieron vivienda a ti en ese momento sí por supuesto a tu familia ahora te separaste tienes otra familia claro pero tienes ahí al campeón este ¿cómo se llama? Marcos Abulafia Gips ya Marcos ya está en secundaria sí tú lo ves cada cuánto bueno tengo mes y medio que no lo veía mi familia lo trajo en la graduación este lo vi bueno por cierto en pocas horas porque tenía que regresarse temprano pero ya me espera un día de esto me dan permiso después en enero en febrero allá voy saca tiempo saca tiempo saca tiempo de donde pueda a mí me pasa lo mismo con Rosinegi ¿no? a veces pasa un mes mes y medio ay Dios mío y ya son adolescentes sí señor 12, 13 años bueno que Dios te bendiga mire me comenté y este es tu apellido Abulafia Abulafia sí Abulafia ese apellido es como árabe mi abuelo era de Chipre se vino en los años 20 cuando Líbano estaba invadiendo la isla de Chipre ya se vino para Venezuela y hizo su familia ¿qué? vive tu abuelo vive no que en paz descanse mi familia bueno segundo planteamiento segundo planteamiento Bandol tercero será ah ok no el segundo era segundo la gorra en equipo presidente porque eso no es planteamiento así que hacerlo sin que la persona o los ciudadanos lo pregunten pueblo bolivariano este segundo planteamiento es que yo vivo en Casalta 3 y la dueña de la casa tiene 4 viviendas y ella las alquila este todos los días sube la avenida no Casalta 3 la avenida principal de Casalta 2 de Casalta 3 barrio Nazareno ¿qué es lo que tiene 4 viviendas? la dueña de la casa tiene 4 viviendas ajá correcto este ella las alquila y si la persona no le cae bien la quiere sacar de la noche a la mañana ah entonces bueno ese es uno uno de los desastres que ha venido caminando con el capitalismo y que está en todas partes está en el este en el oeste en el norte y el sur pero eso se va acabando poco a poco señor presidente este pero eso eso mire esa presión psicológica que tiene esa señora se ganó una denuncia por fiscalía 56 que ha estado bueno al día con eso y de verdad que la fiscal 56 está trabajando hoy en día con respecto a ese caso lo ha llevado muy bien y la fiscalía en verdad está llegando al pueblo como debe ser la propuesta es que a nombre de mis compañeros que están aquí presentes al igual que yo presentamos problemas de vivienda este y nosotros le damos las gracias a usted por tomar ese punto como uno de los puntos más importantes bueno gracias y yo le iba a decir algo le iba a decir algo el tema de la justicia esto de los atropellos contra el pueblo bien sea de un propietario de alguien capitalista un funcionario hoy también ese es otro punto que hoy hay que tratar porque es parte de un sistema nuevo que están haciendo no solo la policía nacional bolivariana en el barrio instalando los núcleos comunitarios comunales sino que además está en marcha el proceso de municipalización de la justicia y entonces ahora vamos a instalar estamos instalando el estado está instalando similar o más bien en paralelo a la instalación de los núcleos policiales de la policía nacional están instalando tribunales en los barrios en la comunidad en el municipio a nivel de municipio esto es una respuesta de la realidad real para los amargaos enloquecidos que andan diciendo por ahí también porque ellos andan me da como loco creo que le está pegando la navidad les pega les pega ¿saben que llega la navidad? se vuelven como locos un día llegaron a decretar que no había navidad ¿te acuerdas? no nace el niño Jesús pues ellos se creen dueños del mundo eliminaron hasta el hasta el béisbol ese fue el año que Caracas se salvó a Magallanes cerraron la fábrica de harina de maíz botaban la leche ¿se acuerdan? son ellos mismos ellos que nadie se olvide es la memoria histórica que hay que activarla no hay mejor defensa que la memoria y el conocimiento para evitar que nos vayan a manipular y engañar y ahora ellos se visten ahora de ¿cómo se llaman? de ovejas pero son los mismos lobos ¿eh? ahora ellos andan como locos diciendo que Aristóbulo dijo que no sé qué más que vamos a desbaratar el Estado en los municipios no lo que queremos estamos fortaleciendo el poder municipal ¿eh? y esto es un ejemplo el Estado municipalizándose tribunales de control tribunales de juicio en el municipio ¿eh? vamos a ver el ministro Tarek que nos explique bien que nos explique bien el que es el experto en la materia y yo me estoy muy alegre porque esos son viejos proyectos de los que venimos hablando hace tiempo pues pero las cosas van avanzando por etapas ¿verdad? cierto Jackson bueno Jackson si quiere anda siéntate oye me quedó bien la gorra ¿qué te parece? Jackson dale un abrazo al Marco ¿no es? a mi hijo Marco al Marco chócala pues vaya pues ¿y ya te casaste otra vez? estoy en eso estás en eso en febrero también aprovecha que Jorge está casando gente el alcalde Jorge Rodríguez quien se quiere casar el que diga yo Jorge lo casará dale pues felicidades gracias presidente y que tengas muchos más hijos bueno gracias ese Jackson vaya sin duda que es una nueva policía se le ven los ojos a estas muchachas y a estos muchachos los nuevos valores y más temprano que tarde la policía nacional bolivariana yo estaré al frente de esto me pongo al frente estará en todo el territorio nacional la nueva policía bolivariana nacional bolivariana Tarek le pido al ministro Tarek que nos explique bien ¿no? cómo es el proceso de llevar al municipio para responder a esas preocupaciones que nos presenta el oficial Jackson bueno esa justicia desde abajo la justicia concreta y menuda por eso traer los tribunales de juicio y de control y otros entes del estado al municipio eso va a fortalecer el poder popular que es parte del poder municipal es el alma del poder municipal el poder popular es el alma de todo la democracia demo pueblo crato gobierno eso es lo que no entiende los carcamales ni los carcamalitos para ellos la democracia es el poder de ellos no eso no es democracia esa es dictadura disfrazada de democracia que fue lo que aquí hubo desde siempre aquí nunca hubo verdaderamente democracia todos los que trataron de de impulsar algún proyecto democrático fueron echados abajo fueron derrocados Rómulo Gallego son un gran venezolano lo tumbaron ¿quién lo tumbó? como él mismo lo dijo llegando a La Habana llegando a La Habana al exilio dijo me tumbaron los yanquis a Rómulo Gallego Carlos Delgado Chalbó ¡pum! lo mataron Luis Beltrán Prieto Figueroa ¡pum! lo echaron para que nunca llegara presidente porque él fue adecuado adecuado de los buenos hubo adecuado bueno también hubo copellano bueno no creo que queden ya no creo que queden porque si adecuado bueno se metió a bolivariano claro copellano bueno se metió a bolivariano claro y si no sigue siendo más de lo mismo de la maldad del pasado ministro Tarek presidente usted lo acaba de explicar correctamente es parte de la transformación radical del sistema de justicia penal ya el ministerio público constituyó la fiscal general Luis Ortega Díaz constituyó el pasado 16 de diciembre aquí en la parroquia Catia la primera la primera fiscalía con competencia municipal de igual manera el poder judicial constituyó un tribunal y fue aprobado ya en sala plena una instancia de control y una instancia de juicio del poder judicial forman parte de la visión integral de las políticas integrales que impulsa el estado venezolano para acercar cada vez más las instituciones al pueblo al barrio a la comunidad presidente yo creo que esa es la visión integral y forma parte de las políticas que viene adelantando nuestro gobierno en esta materia bueno tiene que ver también por ejemplo con la guardia del pueblo eso hay que seguirlo impulsando la guardia nacional bolivariana por eso es tan importante la presencia tuya aquí general Romero Figueroa general Alirio de aquí lo saludamos al general Carrión ese nuevo generalato de la guardia generales del pueblo guardia del pueblo generales del pueblo generales del pueblo institución del pueblo la guardia del pueblo hay que seguir avanzando en eso porque fíjate Romero Figueroa la guardia nacional esa nueva guardia que sigue naciendo sigue transformándose así como el nuevo ejército la nueva fuerza aérea la nueva marina venezolana nuevo en todos los sentidos todos los sentidos fíjate la guardia nacional bien puede bien debe bien debe revisar su ubicación geográfica lo hemos conversado varias veces y hemos hecho algunos primeros pasos pero vamos vamos ahí avanzando avanzando por ejemplo yo digo que hay zonas del país donde la guardia no es imprescindible yo que me recorrí todo el país no es que no sea útil es útil en todas partes pero hay zonas del país donde no hay casi criminalidad hay pueblos tranquilos yo conocí pueblos tranquilos tranquilos bueno donde los los guardias los soldados patrullábamos pero no pasaba casi nunca nada así extraordinario hay otras zonas más críticas del delito homicidio banda entonces hay que aplicar economía de fuerza en un lado desplazar unidades y concentrarla lo mismo pasa con el 6 cpc con el cebin yo les pido que dejemos de hablar de la disip por fin le cambiamos el nombre a la disip yo tenía esa idea desde que llegué a presidente y nunca se había hecho la disip porque solo hablar de la disip trae horrible recuerdo de cuando ese cuerpo mataba gente torturaba igual que el cifa la digepol entonces parte del pasado entonces felicito al general rodríguez torres que llegó ahora con voluntad política y le cambió el nombre yo se lo aprobé y se está mudando anoche me llamó y me dijo me estoy mudando le dije dame acá mi helicoide ese es para el pueblo ahí vamos a poner una gran unidad educativa cultural que es tuyo la alcaldía no mira flores desde Chávez ah que un proyecto pero que sabes tú si yo me mudo para allá puesto el comando allá alterno eh y desde ahí dirigir un gran operativo una gran operación social Jacqueline tú eh el partido hacia el sur de Caracas y hacia esa zona no se llama San Agustín centro y sur de Caracas sobre todo bueno ahí podemos instalar algún comando de la policía eh nacional bolivariana una unidad pues que abarque desde allí es una zona gran ahí cabe ese es un mundo el helicoide bueno entonces la SEBIN servicio estratégico bolivariano de inteligencia SEBIN la antigua DICIP todos todos debemos pero en este caso la guardia anda y te reúnes con el comandante general con el alto mando y que me presenten con Carrizales un plan de redistribución de fuerza ¿ve? bueno y orientarnos hacia los sectores más críticos más críticos y lo que haga falta para apoyar bueno Dios proveerá Dios proveerá ¿eh? y a través del gobierno buscaremos los recursos para apoyar aquí apoyar allá siempre racionalmente racionalmente en eso tenemos que ser siempre ahorrativos economizar siempre economizar prever ahorrar no gastar más de lo necesario ¿ve? bueno entonces la municipalización de la justicia eso es para atender necesidades solucionar conflictos como ese pues que una señora como dice el oficial Jackson tiene cuatro casas y entonces quiere sacar a la gente no eso es una violación de los derechos de una familia derechos humanos no puede se supone que hay un contrato firmado de arrendamiento de la vivienda ¿ve? tiene que respetar las leyes entonces para eso el poder al alcance del pueblo la democracia lo decíamos el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo demo significa pueblo eso viene de la antigua Grecia eso viene del griego ¿no es? del griego la palabra democracia significa eso demo significa pueblo en griego demos el demos es el pueblo así como en inglés es tipo es pueblo en griego ¿no? demos es pueblo y kratos en griego también significa gobierno kratos el kratos la krasia ¿eh? ah hay la aristocracia ese es el gobierno que ellos les gusta pero le ponen el nombre democracia aristocracia es el gobierno de unos poquitos de los ricos son unos aristócratas ellos nosotros somos demócratas verdaderos solo que nadie va a decir yo soy un aristócrata no se ponen la careta y hablan de democracia pero no son demócratas la democracia es el poder popular por eso la ley del poder popular ¿qué golpe de estado va a hacer? ¿eh? es una ley para impulsar aún más para consolidar el poder del pueblo en lo político el gobierno popular en lo social en lo económico y el estado nacional el poder nacional del estado debe subordinarse al poder popular debe ponerse a la orden del poder popular siempre en el marco de la constitución en la ley cuando aquí en la parroquia Sucre se instala un tribunal de control es a la orden del pueblo de la comunidad toda sin distingo de partido de raza de clase ni nada cuando se instala un tribunal de juicio para hacer juicio ante una demanda una una acusación ¿eh? ¿eh? un conflicto una controversia ¿qué otros órganos tiene? el ministerio público la fiscalía instala una fiscalía municipal ¿dónde está funcionando? en el centro comercial Propatria y en este edificio grande ahí que está un poco descuidado ahí hay bastante espacio miren pasale revista porque ¿quién nombra ese jefe civil? ya no existe ahí dice jefatura civil no, ya no existe la figura del jefe civil pero ahí dice jefatura civil sí, porque esa era la antigua jefatura civil cuando el alcalde Juan Barreto nombró pero, pero entonces hay que quitarle ese letrero correcto ¿y qué funciona ahí? ahí funciona ahora la registraduría de la parroquia Sucre esto es lo que se encarga de toda la parte del registro civil de los habitantes de la parroquia pero ahí hay espacio para poner la oficina a lo mejor de la fiscal fiscalía reacondicionando eso sí podemos presidente y darle a la oficina al poder popular que lleguen los consejos comunales les das un piso a los consejos comunales para que ellos se reúnan ahí ve hagan reuniones y tengan el poder al acceso de ellos el poder sea de ellos pues y para ellos no para la burguesía y la aristocracia vean ustedes la gran diferencia allá hay una señora que está levantando la mano a ver ¿qué me dice? debe ser de los consejos comunales son las 2 de la tarde yo prometí no hacer tan largo el alor presidente me critican que es muy largo ¿qué opinan ustedes de aquí? es muy largo y ustedes ¿qué opinan de verdad? es muy largo a mí me llegan estudios que la gente se queja que yo no los dejo enamorarse en las tardes pero así me dijo la otra vez una muchacha que uno no tiene hay que estar viendo el aló y no hay tiempo para enamorarse y yo le digo bueno tú puedes estar enamorándote y viendo el aló o por lo menos yéndolo o le baja el volumen perdónenme ustedes que me estoy desviando ¿quién está hablando allá? buenas tardes señor presidente no te veo nada porque estoy encandilado buenas tardes señor presidente mi nombre es Rosalvina Mora soy colombo-venezolana rosa Rosalvina Mora Rosalvina soy colombo-venezolana y de paso que le doy muchas gracias porque yo adquirí mi nacionalidad con ustedes después de tener casi 30 años aquí y luchar porque no me daban mi nacionalidad tengo mis hijos colombo-venezolano y mi esposo venezolano gracias Rosalvina tú sabes tú sabes que es un compromiso nuestro con ustedes aprovecho también la oportunidad para informarle creo que anteriormente había querido decir siento una gran pena por decirlo como colombo-venezolana nosotros los colombianos no queremos una guerra con Venezuela nosotros somos un matrimonio cuánta cantidad de colombianos pasamos aquí a Venezuela a trabajar y a veces nos enamoramos y nos quedamos aquí tenemos nuestros hijos si Uribe quiere pelear que se quite su chaleco y pelee pero nosotros los colombianos no vamos a pelear también también quiero aprovechar también quiero aprovechar la oportunidad porque nosotros el consejo comunal de verdad que no hemos obtenido hemos trabajado estamos trabajando prácticamente con las uñas y estamos luchando por tener nuestra sede y por que en realidad nos tengan en cuenta ¿dónde? Drozalvina primero un comentario a tu primera observación yo quiero saludar a toda la gran comunidad colombo-venezolana decir Colombia es decir Venezuela decir Venezuela es decir Colombia los yanquis nos quieren poner a pelear miren están pasando cosas tan graves como esta solo que nosotros tendremos siempre nervios de acero no nos no vamos a caer en provocación pero por supuesto estamos alerta por allá están usando ahora desde Colombia aviones no tripulados son unos avioncitos pequeños esos son yanquis esos son los yanquis pues entonces están están metiéndose a Venezuela he ordenado derribarlos he ordenado derribarlos y hace poco un avioncito de estos son aviones de dos metros tres metros imagínense ustedes los aviones esos de jugar a los niños es el mismo principio pero que los dirigen de más lejos ellos tienen un comando ahora están los gringos están en Colombia en todas partes Uribe le entregó Colombia a los yanquis eso da dolor da dolor pero es la verdad y es para nosotros la más grande amenaza desde mucho tiempo desde mucho tiempo y es bueno que todos lo tengamos en cuenta esto no son cuentos ni que Chávez está preparando como ahora dicen ellos y los escuálidos de aquí que son enemigos de esta patria aquí hay una quinta columna que son los escuálidos que son enemigos no solo de Chávez son enemigos de Venezuela y se ponen al lado de Uribe de inmediato como ustedes lo han visto por los periódicos de ellos por las televisoras de ellos se ponen al lado de los yanquis y están colaborando con los yanquis y con Uribe incluso los gobernadores de la frontera nada más que yo tengo una prueba compadre y vamos con todo con estos gobernadores que están colaborando con los enemigos de la patria pero nada más que yo tengo una prueba nada más una pruebita nada más ando buscando una prueba ojalá la consigamos porque a Perú van a tener que ir a parar si es que se quieren ir del país como se fue el filósofo en Zulia porque salen corriendo de primerito salen corriendo ahora bueno hace pocos días pocas noches media noche dos y media de la noche un avión un avión de estos sin tripulantes penetró hasta Fuertemara Fuertemara queda bien adentro no queda tan cerca de la frontera bueno ellos no pueden penetrar ni un metro pero lo están haciendo ahora penetraron hasta Fuertemara los soldados vieron llamaron al oficial de guardia vino bueno pero se fue se desapareció el avión pero todos lo vieron pequeño avión de dos metros tres metros de largo que lo controlan por control valga la redundancia lo manejan a control remoto ah pero va filmando todo incluso algunos tiran bombas hay algunos que van con bombas y las dejan caer y se van no tienen piloto esa es la tecnología yankee que ahora está en Colombia ve bueno yo he ordenado anoche ordené avioncito de esos que aparezca túmbenlo pero no vamos a permitir eso o agentes de inteligencia militar o civil colombiano operando en Venezuela hay unos que están presos aquí capturados buscando buscando información apoyados por los pitiyanquis de aquí por estos carcamales y carcamalitos los apoyan los esconden les facilitan para que actúen contra la propia patria ve esos son estos que pretenden gobernar a Venezuela mira se los juro mira ponme para acá por Dios y mi madre que más nunca volverán pero que más nunca volverán a gobernar este país más nunca entonces yo cumplo con el deber de alertar a lo que se conoce con el nombre de la comunidad internacional a los países de Suramérica todos son países amigos incluyendo Colombia un país amigo más que amigo un país hermano un pueblo hermano pero las agresiones contra Venezuela se están incrementando y los preparativos son evidentes de las fuerzas militares de Colombia del gobierno de Colombia del gobierno yanqui en Aruba Curazao que tienen bases militares están moviendo unidades están moviendo aviones están usando aviones no tripulados están usando aviones de estos que le ponen el sistema de inteligencia ayúdame Luis el AWAC son aviones de mucha tecnología que dan vuelta y graban todo nos graban conversaciones toman fotos de donde estamos exactamente las coordenadas donde estamos donde no estamos es la tecnología del imperio entonces yo estoy obligado a alertar a la comunidad internacional sobre estos últimos eventos que configuran un cuadro de amenaza contra Venezuela pero además además casi todos los días dicen que soy yo Chávez el que está preparando una agresión contra Colombia por lo tanto ellos están preparando el terreno para hacer algo y presentarlo como que fue Chávez el que agredió para ellos luego atacar eso es lo que están preparando no es la primera vez buscar una excusa pues para que quede que demos nosotros como los agresores como los agresores yo llamo al gobierno de Colombia bueno a que recupere su mínimo ¿no? su mínimo recupere su mínimo y no se deje utilizar por el imperio yanqui para ponernos a pelear nosotros no tenemos ningún plan contra Colombia nada nunca lo hemos tenido yo tengo aquí 11 años he visto pasar gobierno por ahí siempre siempre hemos tendido la mano amiga hasta que nos cansamos de que nos abofetearan pues y entonces hemos retirado la mano pero no estamos preparando ninguna agresión ni contra Colombia ni contra nadie la batalla nuestra es aquí primero que nada la lucha contra el crimen aquí estamos la policía nacional ese es el trabajo ayer ayer revisando la misión Niño Jesús que la lanzaremos pasado mañana el 23 para darle una atención plena integral ¿eh? preventiva desde el desde el embarazo hasta el parto y el posparto a todas las mujeres venezolanas vamos a poner casas en los barrios casas de atención integral a las embarazadas en los pueblos ¿con la ayuda de quién? ¡ay Dios mío! de Fidel y la revolución cubana de ustedes las cubanas y los cubanos y la experiencia que tienen ¿eh? esa es la tarea nuestra y mía de todos los días y si yo me voy a Copenhague si yo me voy a Brasilia si yo me voy a Buenos Aires si yo me voy a donde vaya ando es luchando en primer lugar por el interés de Venezuela donde quiera que yo vaya primero es Venezuela porque es mi primera responsabilidad y Venezuela y la integración de América Latina y el Caribe para que podamos tener una patria libre porque Venezuela sola no podría y por eso fue que Bolívar se fue hasta el Perú y hasta Bolivia y tenía planes como ustedes saben para liberar Cuba y Puerto Rico Bolívar tenía los planes ya el mapa y todo los mapas los cálculos le había dado la orden a Sucre de preparar un ejército y unos barcos para ir a Cuba para ir a Puerto Rico a liberarla para impedir que los yanquis se vinieran como un nuevo imperio que luego se vino no se pudo evitar Bolívar lo dijo cuidado con Estados Unidos y todavía el cadáver de Bolívar estaba caliente cuando los yanquis invadieron México y llegaron hasta la ciudad de México y le quitaron a México la mitad de su territorio todo lo que es Texas Nuevo México eso era México y sobre todo donde está el petróleo ellos no son pendejos ellos buscan es lomito y Bolívar ya lo había dicho cuidado con con Estados Unidos que es una nación muy grande muy agresiva muy hostil y capaz de todo los restos de Bolívar estaban todavía en Santa Marta por allá sin tumba donde lo dejó la oligarquía de Bogotá sin tumba el traidor de Santander y el PAE de aquí igualito Bolívar se quedó sin tumba muchos años muchos años Sucre se quedó 70 años sin tumba por allá escondido el cadáver de Sucre no lo querían ni aquí ni allá ni en ninguna parte la viuda de Sucre tuvo que ir a buscar el cadáver que lo habían enterrado en la selva vean ustedes hasta donde es el odio de la oligarquía ese odio está vivo como la llama y ahora somos nosotros los hijos de Sucre los hijos de Bolívar las víctimas o los blancos del odio de la oligarquía ni del imperio no nos importa la viuda de Sucre se llevó el cadáver nadie lo quería ni en Bogotá porque lo mataron en territorio de Colombia ella se lo llevó a Quito entonces habló con un cura amigo de ella el cura le permitió que metiera el cadáver en una urna por supuesto por allá en el sótano de una iglesia se murió el cura se murió la viuda de Sucre y los pocos que sabían eso era un secreto y más nunca nadie supo hasta que llegó la presidenta de Ecuador mi general el hoy al faro y alguien le dijo un día un cura que él había oído un cuento viejo cuento viejo 70 años después de que por allá en la iglesia del Carmen Bajo entre las tablas del sótano y entre el sucio y no sé cuánto bicho viejo allá como se llama Peretes Viejo había un ataúd y que en ese ataúd alguien había dicho a mí se me enciende la sangre no puedo evitarlo alguien había dicho que pudieran estar los restos del mariscal de América y mi general el hoy al faro él mismo fue con el cura y otra gente ahí rompieron las tablas se metieron a un sótano oscuro lleno de telaraña allá estaba el ataúd lo abrieron y ahí estaban los restos de Antonio José el mariscal de América lo sacó de ahí mi general y lo puso allá donde está hoy en Quito donde hemos ido a llorarlo hace poco fui con Correa y Correa lloró y nos hizo llorar poniéndole la mano al féretro porque Correa es un patriota desde aquí saludo al presidente Rafael Correa hijo de Sucre hijo de Bolívar hijo de Loya Alfaro y Rafael Correa bueno así es la historia que nosotros no conocemos casi no la sabemos bueno la verdadera historia la ocultaron los oligarcas porque ellos buscaron muy fácil ellos buscaron quienes escribieran los libros y los libros de historia escrita casi todos fueron los libros que aprobaron ellos para enseñarnos la historia al revés o incompleta no nos dijeron la verdad verdadera ahora estamos reescribiendo la verdadera historia de lo que aquí realmente ocurrió y esto es fundamental para tener la conciencia de lo que nosotros somos y de por qué nos odia tanto esta gente y por qué nosotros somos y debemos seguir siendo lo que somos cada día más verdaderos patriotas revolucionarios verdaderos bolivarianos sucrista ah ustedes saben lo que le hicieron al general al faro poco tiempo después aquel que rescató los restos de sucre al poco tiempo los ricos de ecuador logran darle un golpe de estado y le hicieron lo que a mí me hubieran hecho el 11 de abril si no es porque el pueblo pobre de caracas de estos barrios se fue y puso el pecho desnudo a las balas asesinas pero las balas iban dirigidas a mí yo por eso es que juré y lo vuelvo a jurar ya mi vida no es mía mi vida es de este pueblo y sobre todo de los más pobres porque murieron hasta por mí allá murieron los masacraron y no tenían arma y ellos fueron ahí y pararon la marcha aquella pero esa marcha si llega a Miraflores y entra a mí me pican en pedazos ténganlo por seguro me hubieran hecho algo parecido a lo que le hicieron a mi general Alfaro allá en Quito a pesar de que el hombre tenía casi 80 años el digno presidente era presidente del ecuador lo buscan lo sacan del palacio de gobierno lo amarran a la cola de un caballo y lo arrastraron por las calles empedradas de Quito hasta que murió el viejo y murió gritando ¡viva la patria! ¡el hoy Alfaro! ¡vive! ¡carajo! en las calles de Quito esa historia casi no se conoce ¿por qué? porque ellos la taparon ¿ve? le tienen miedo a la verdadera historia yo cuando me fui enterando de la verdad me fui prendiendo por dentro y yo sigo prendido por dentro y cuando me entierren si alguien abre mi tumba 100 años después ahí verán a la candela prendida todavía de tanta candela que uno carga por dentro candela fuego que no es de odio no no es un fuego como bonito es un fuego como sagrado ¿eh? el fuego es la libertad pues uno se hace libre por el conocimiento el día que estos bandidos me tenían allá preso allá en Fuerte Tiuna estaban todos ahí y los obispos aquellos y el Carmon aquel y los ricachones allá en Fuerte Tiuna y un grupo militar es traidores ¿y qué? firme la renuncia ¿no? mátenme si quieren yo no firmo las renuncias entonces uno se siente libre libre de todo temor y comprometido con una lucha pase lo que pase como dijo Gaitán siempre adelante nunca atrás y lo que ha de ser pues que sea bueno todos estos comentarios por el poder popular por el poder popular los consejos comunales mira yo le pido a a Jorge Rodríguez y a Jacqueline vamos a atender a los consejos comunales de el consejo comunal de Rosalvina que ella dice que están trabajando con las uñas ¿eh? a ver ¿qué dice el alcalde? Presidente ya acordamos vernos este martes a las nueve allá en la casa municipal ¿y ustedes saben cuál es el objetivo central de la ley del poder popular que es atacada por los amargados los amargaditos que me hicieron la hoja chicos los amargaditos los carcamales y los carcamalitos ¿qué me hicieron? ¿eh? aquí está fíjate lo que dicen esto que la la ley del poder popular aquí está que dicen que no puede ser que es inconstitucional dicen ellos porque el pueblo la rechazó en el referendo ¿de? lo que yo quiero y hablo por mí y le pido le he pedido a la asamblea nacional que acelere las leyes que ordenan la constitución y una de ellas la ley del poder popular porque el artículo 2 de la constitución dice Venezuela se constituye en un estado democrático un estado democrático es un estado popular señores señores de la burguesía ah porque ellos creen también que son doctores todos ¿no? con todo mi respeto a los doctores aquí hay varios doctores ¿no? pero ellos son doctos ellos hablan como si fueran los sabelos todos la última Coca-Cola en el desierto el último jugo de papelón en el desierto mejor el papelón que la Coca-Cola la Coca-Cola tiene elementos ahí que son contaminantes ¿eh? bueno entonces ellos hablan con y claro como estudiaron porque ellos son ricos estudiaron hicieron posgrado en Francia en Alemania en United States no sé dónde más nosotros no sé qué el constitucional yo ellos se ríen de mí yo me río más de ellos ellos se ríen de mí yo más me río de ellos fíjate entonces Venezuela artículo 2 artículo 2 de la Bolivariana nuestra constitución no permitamos que ellos nos quiten la constitución nos la quiten desde el punto de vista como ellos la usan como hicieron con la bandera ¿se acuerdan? y eso viene de Estados Unidos los asesores yanquis el laboratorio que ellos tienen ¿ustedes no se acuerdan que ellos un día empezaron a usar las banderas por todos lados? y se apropiaron de la bandera y todavía siguen usándola de 7 estrellas ¿ves? y ellos creen que con eso nos ofenden no allá ellos allá ellos pero igual ahora se la pasan diciendo que ellos defienden la constitución y que nosotros la irrespetamos ¿no? ellos que la quemaron la patearon la derogaron el 11 de abril y sería lo primero que harían si llegaran si llegaran otra vez al gobierno cosa que no va a ocurrir por supuesto Venezuela se constituye en un estado democrático es decir un estado fundamentado en el poder popular demo pueblo kratos gobierno la ley del poder popular señores va en toda la línea del artículo 2 de la constitución bolivariana solo que nosotros estamos todavía en deuda con un bojote de artículos de esta constitución que no se han activado y yo le he pedido como jefe de estado a la asamblea nacional bueno que trabajemos junto con el gobierno el pueblo para acelerar la elaboración de las leyes bolivarianas pues las leyes bolivarianas porque son las leyes para llevar a la realidad la constitución bolivariana un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político entonces la ley del poder popular va en esa línea y en muchas otras miren cuando dice aquí el artículo 299 cuando cuando nosotros hablamos de la propiedad social ah no los ricos quieren solo la propiedad privada de ellos no de los demás el monopolio de la propiedad privada lo quieren ellos nosotros no nosotros queremos democratizar la propiedad y una de las formas es la propiedad privada una casa un apartamento un vehículo una finca productiva eso sí ¿ve? una bicicleta la ropa bueno que se yo un apartamento no se donde es propiedad privada y muchas otras cosas que uno puede tener dignamente adquirido de manera legal válida ah usted le fue bien en un negocio y tiene para comprar un apartamento allá en la playa cómprelo cómprelo producto del trabajo honrado honesto bien propiedad privada usted compró un velocípido usted compró la casa y tiene un patio grande tiene un conuco tiene una finca con caballo y ganado que usted la compró que es suya bueno es suya señor los caballos las vacas las viviendas las bienhechurías la tierra incluso si tuviera de verdad la cadena titulativa de propiedad privada ah no ellos lo que quieren es la concentración en las manos de ellos de la propiedad privada es el monopolio de la propiedad privada otra de las formas de propiedad la propiedad social díganme usted por ejemplo de quien es este boulevard quien es el dueño todo es propiedad social no puede venir aquí más nunca como aquí ocurrió un grupito un grupo persona a instalarse aquí y a adueñarse de eso tú tienes que ver una foto ahí para ver cómo estaba esto antes Jorge hay que felicitar al alcalde a Jorge Rodríguez y todo su equipo bueno mire este es el sitio donde estamos Jorge vean ustedes esto es muy bueno mira oye te felicito doblemente porque nosotros tenemos que hacer las cosas Romero blanca está por ahí blanca ajá todo porque es un problema de todo y comparar con el pasado porque aquí viene alguien a caminar que nunca vio lo que aquí había y bueno y esto lo considera normal ah pero el que compara con lo que aquí había dice oye verdad cómo ha cambiado esto y eso pasa en todos los ámbitos por eso es muy bueno tener testimonio gráfico fotografía video de cómo estaba y cómo va y cómo quedó cómo van cambiando las cosas miren ustedes esto era el boulevard donde estamos en este sitio verdad mira aquí está Leonela si aquí está yo pasé por ahí ahorita está Leonela de allá atrás no no está Leonela esta tienda aquí está allá atrás no ahí estos árboles son los que tenemos aquí aquí al lado miren fíjense esto es hace un año miren ustedes todo esto estaba en mano bueno de grupitos un grupo de gente que estaba vendiendo cosas pero es que esto no se hizo para eso verdad esto es para el paso de la gente para caminar bueno ahorita en diciembre para patinar los que patinan son espacios comunitarios propiedad social vino el gobierno y por fin después de de 10 años fíjate todo el tiempo que pasó recuperamos los espacios ¿ve? miren ustedes esto como estaba miren 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 esto contaminación basura animales roedores quién sabe cuántas cosas aquí mismo donde estamos ¿ve? tengo un ejemplo de propiedad social la autopista de quién es es propiedad social el ferrocarril el metro es propiedad social es de todo ah un grupo lo administra en el caso del ferrocarril lo administra pero es de todo el teleférico es de todo ah pero un grupo lo administra y reglamenta hace unas normas ¿ve? un baño público ese de todo ahora hay unas normas algunas son escritas otros no otros son las costumbres las buenas costumbres ¿ve? la calle ese de todo las calles los parques las escuelas propiedad social el hospital el ambulatorio eso es propiedad social ah lo usa el que lo necesita porque no un hospital no es para que que llegue la gente a hacer comercio no, no el que lo necesite ¿ve? y tiene derecho ah pero hay otro grado de la propiedad social más avanzado que es el que aquí proponemos y que es parte de la democracia del poder del pueblo que los ricos le quieren negar es la propiedad económica social propiedad social económica vamos a ser más precisos la propiedad social de los medios de producción no solo de la calle del boulevard de la autopista el aire es propiedad social el bosque es propiedad social hay que cuidarlo pero hay que ir más allá la propiedad social de los medios de producción fábrica tierra tecnología y conocimiento productos ¿ve? todo el proceso productivo maquinaria para fabricar ropa para procesar alimentos que sea de propiedad comunal yo sueño con empezar a ver eso en algunas partes lo estamos viendo pero en Caracas Jorge Jacqueline propiedad comunal por ejemplo voy a poner un ejemplo otra vez muchas veces lo he puesto yo les pido que tomen nota y pongan se pongan a trabajar mira ¿saben dónde hay? no sé cómo estará funcionando ahorita ojalá que esté funcionando bien allá en Caciquetuna allá se instaló una carpintería propiedad comunal esa carpintería está ahí con máquinas un espacio para fabricar cama silla pupitre tal ahora ¿de quién es eso? no es de una persona ni es del gobierno ni se le entregó ahí a la comuna que está ahí que están haciendo la comuna es propiedad de todo claro no pueden trabajar ahí todos porque ahí puede solamente ahí puede estar unos 15 o 20 trabajadores ah pero ellos producen camas etcétera sillas puertas ventanas y luego esos productos son sociales de propiedad social no vengo yo y me los apropio o una persona o un dueño capitalista que eso es lo que pasa en el capitalismo si aquí hubiera una carpintería capitalista y yo soy el dueño ustedes son mis trabajadores y ustedes son los que trabajan yo vengo si acaso una vez al día una vez al mes en una camionetota ¿verdad? y ustedes están trabajando la madera hacen las puertas lo que hagan las ventanas ¿el producto de quién es de ustedes? no ustedes ponen la fuerza de trabajo yo les pago generalmente una miseria y me llevo las puertas me llevo todo lo que ustedes hacen y lo vendo bien caro y yo me cojo la ganancia y entonces me hago rico a costa de ustedes y ustedes pasarán toda la vida pobres ese es el capitalismo ¿quién lo quiere? ¿quién da más por el capitalismo? abajo el capitalismo para que viva la humanidad para que viva la humanidad para que haya patria para que haya vida digna para todos y no para un grupito ah claro así es muy fácil ¿eh? bueno entonces aquí dicen los carcamales por cierto me llegó un informe de María ¿dónde está? aquí está mi hija María Gabriel la que está pendiente por allá ajá esto es importante lo que me manda mensaje María papá no es churumerú tampoco estoy rapado el churumerú como tú dices sin n churumerú es un salto más pequeño ah porque María fue para allá la María esa es que se metió por todo ese río esa se metió esa fue la que oyó un tigre por allá el churumerú es un salto más pequeño el verdadero nombre del salto más alto del mundo que está allá es vamos a aprendérselo querepacupaymerú con k querepacu con otra k pacu querepacu uno se aprende asociando querepacu quieres a pacu querepacu yo así me aprendo las cosas uno va asociando querepacu querepacu querepacupaymerú ya el merú es fácil porque es la segunda palabra merú querepacupay 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 ve querepacupaymerú ya me lo aprendí querepacupaymerú es el nombre del salto querepacupaymerú en pemón este es el idioma pemón querepacupaymerú sigue diciendo maría significa catarata o salto de agua más alto del mundo ve la gran sabana aquí mandó maría también carcamal con l carcamal yo estaba equivocado pero yo estaba equivocado pero sabía que estaba equivocado yo estaba preguntando como es que se dice yo dije carcamanes no es carcamales que dice aquí de carcamal diccionario de la lengua española mi hija maría es muy estudiosa y le busca las palabras las comas ella le gusta yo siempre le he dicho que se ponga a escribir porque escribe muy bonito muy bonito mira esa niña me hacía unas cartas a mí estando yo preso maría me escribió no tenía maría más de 13 años 12 años hay un escrito que me hizo maría yo preso ay dios mío esta niña no lo tengo aquí pero lo tengo en el corazón ella me dice al fin entendí papá al fin entendió y me escribe yo no entendí nunca porque a veces tú llegabas apurado a la casa y te veíamos cansado y entonces le decías mamá mamá Nancy agarra a las muchachas a los niños vámonos ¿para dónde? vámonos no pregunten vámonos y de repente bueno nos quedamos por allá sí vamos a quedarnos y entonces no entendía papá y por qué llegamos a veces a una finca por allá donde había un río y no llevamos traje baño para bañarnos en el río o llegamos a una playa y tú nos decías no decías para dónde íbamos y también no llevamos traje baño ahora entiendo papá por qué llegaban tus amigos y se encerraban por allá como escondidos hablaban bajito ahora entiendo papá por qué alí primera cada rato ahora entiendo papá 4 de febrero papá ah qué muchacha entendió papá ahora entiendo papá el 4 de febrero le respondió a ella todo entre lágrimas ella entendió ah ahora entiendo a papá por qué papá era como misterioso por qué por qué por qué bolívar ahora entiendo papá por qué llegabas cansado y te sentabas ahí y nos ponías a Rosa y a mí y a Huguito y nos leías en voz alta y nos ponías a leer la oración a Simón Bolívar en la noche negra de América un poema maravilloso de un gran poeta chileno Mafumasiz que al final termina diciendo despierta capitán despierta que América te llama como viuda apasionada oración a Simón Bolívar en la noche negra de América María te amo hasta más allá de todos los tiempos muchacha entonces María manda carcamal diccionario de la lengua española vigésima segunda edición carcamal viene de cárcamo cárcamo señores del cárcamo es persona decrépita y achacosa no sé que más UTC adjetivo UM usado en sentido despectivo perdonen ustedes no se sientan entendidos señores carcamales carcamales bueno listo por allá había una señora que estaba levantando la mano también propiedad social hace rato que está haciendo así quien es a ver dime compañera carmen echarri del consejo comunal perejonal carmen carmen la que contaba 16 años eso fue hace un bojote de año presidente pero me siento de 16 eso carmen presidente usted estaba diciendo sobre la organización de hábitos y viviendas nosotros tenemos los lugares en este sector necesitamos ayuda para la creación del proyecto y necesitamos también ayuda y presencia de la policía nacional en nuestra circunvisión aprendí a decirlo señor presidente también quiero que regrese a nuestra comunidad para que no nos deje solo para que nos ayude a seguir mejorando todo este sector para que se constituyan nosotros consejos comunales que hace falta integrarnos e interlazarnos con la policía municipal señor presidente también quiero hacer un inciso yo le traje una torta yo tengo una microempresa yo sé que no se debió hacer pero quiero que sepa que aquí hay empresas socioproductivas necesitamos los créditos para que esas personas sigan surgiendo necesitamos también que el mecanismo de la otorgación de crédito sea más fácil más rápido se entregan demasiados papeles para que esto se haga rápido señor presidente también tenemos en nuestro consejo comunal una persona que es valiosa es la licenciada Norcia Álvarez es nuestro vocero principal y me gustaría que ella también pudiera hablar expresarle nuestra problemática hablarle darle el saludo y no la deje atrás por favor Dios lo bendiga señor presidente y en lo que nosotros podemos ayudarle lo ayudaremos y recuerde señor presidente que el consejo comunal son sus ojos sus oídos sus brazos y sus piernas cuente con nosotros gracias Carmen gracias Carmen consejo comunal miren vuelvo a repetirlo señores gobernadores que me oís alcaldes que me oís así hablaba mi general Pérez Arcai cuando nos daba conferencia cadetes que me oís bueno gobernadores que me oís jefas que me oís alcaldes que me oís os ruego transfiramos todo el poder posible al pueblo organizado en los consejos comunales dejémonos de estar entregándole concesiones a sectores de la burguesía ¿ve? como todavía ocurre o de dejar en una burocracia a veces decrépita carcamálica la solución de los problemas del pueblo que nunca llegará ¿ve? solo el pueblo salva al pueblo el sabio más sabio de todo este espacio y los espacios del pueblo eso sí organizado un pueblo que cada día estudia más sabe más se organiza mejor discute mejor ¿ve? y recibe poder el primer poder yo lo he dicho siempre el conocimiento lo que yo voy a personalizar lo que yo quiero con la ley del poder popular es bueno que la ley ordene obligue a todos nosotros del presidente para abajo ministro ministra vicepresidente gobernador alcalde y burocracia a transferir poder al poder popular en los consejos comunales y demás organismos del poder popular que van conformando deben ir conformando conformando las comunas populares de ahí la ley de las comunas también aquí en Pérez Bonalde yo les pido que organicen la comuna Pérez Bonalde y la limiten puede ser una o varias la comuna la comuna debe agrupar el gobierno debe crear gobierno comunal conformado por los consejos comunales y otros entes del poder popular que ya existan y que a lo mejor están por fuera de los consejos comunales por ejemplo Jacqueline tú que trabajaste mucho en eso las mesas técnicas de agua los comités de tierra urbana y otros comités más del poder popular hay que transferirle poder y que ellos tengan recursos de poder que no estén como dijo la señora Rosalvina trabajando con las uñas no que tengan acceso a las fuentes del poder político económico cultural etc entonces fíjate lo que ha dicho ahora Carmen va por la misma línea los créditos el papeleo la burocracia claro ustedes tienen la responsabilidad de si es un crédito tienen que pagarlo ¿verdad? y confiamos en ustedes pero hay que seguir con unos procedimientos mínimos pero mínimo no el enredo de la burocracia ellos tienen espacio Jorge para el hábitat espacio disponible las empresas créditos para empresas comunales cooperativas comunales todo eso hay que darle vida mira suponte tú compañera Carmen que aquí en Pérez Bonalde dime Carmen si aquí en Pérez Bonalde Pérez Bonalde es un sector es un sector de la parroquia ¿verdad? un barrio pues ¿cuántos habitantes tendrá Pérez Bonalde? Pérez Bonalde tiene seiscientos seiscientos setenta en nuestra circunscripción entre hombres entre hombres mujeres y niños seiscientos setenta ¿qué? habitantes habitantes nuestra circunscripción señor presidente el censo que se hizo tampoco 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 no será más Pérez Bonalde no lo que pasa presidente le explico le explico tenemos calle Bolívar calle Perú Brasil y Argentina el consejo comunal Pérez Bonalde ahora vamos a hacer un nuevo censo en enero para actualizarlo porque se han mudado diferentes personas a la comunidad y hemos subido ese margen de niños ¿tú vives en qué calle? en la calle Bolívar entre quinta y sexta yo me la pasaba era en la calle Brasil bueno la calle Brasil queda después de la calle Perú donde vive nuestra vocera principal por ahí queda la laguna ¿verdad? la vieja laguna no, la laguna de Katia queda después del centro comercial Katia pero queda ¿cuántas cuadras? queda a un, dos, tres, cuatro cinco cuadras sí, muy cerca yo me acuerdo queda muy cerca sí, esa es primera avenida la primera avenida ok, ahora fíjate ponte tú que haya no sé cuántas personas ustedes tendrán que revisar ese sí, actualizarlo actualizarlo pero ponte tú que sean veinte cuadras veinte cuadras para acá y veinte para acá vamos a suponer son diez cuadras señor presidente diez cuadras sí señor por cuántas diez cuadras así y cuántas así diez por cinco señor por seis presidente diez por seis diez por seis cuadras esos son acuérdense que acuérdense que casi todos digamos los centros industriales y fábricas microempresas las tenemos acumuladas en este sector diez cuadras son mil metros ¿verdad? sí señor y seis cuadras seiscientos metros entonces serán seiscientos mil metros cuadrados sí son seis hectáreas sí señor donde hay este lugar lugares estratégicos para la construcción de viviendas te iba a preguntar eso precisamente mira hay que ver lo que son seis hectáreas en Caracas compadre sí señor son bastantes ay Dios mío seis hectáreas ahora el poder popular tiene que debe tener el poder de reordenar su espacio sí señor reordenar su espacio sí señor a eso le tiene miedo la burguesía sí le tiene porque hay lugares porque ellos tienen aquí muchas cosas que son de ellos terreno empresa sí señor beneficios que los alquilan sí señor pero ellos viven allá en una en una mansión sí señor y para acá ni viene lo que hacen es cobrar y explotar trabajadores ¿te das cuenta? es cierto señor presidente ellos tienen ellos tienen sus ramificaciones por todas partes no crean que los ricos están solo allá en el este esos están por aquí aquí también por todos lados y hacen guerra sucia sí señor manipulan mira fíjate te voy a preguntar pregúnteme señor presidente una cosa seis hectáreas sí ¿cuántos terrenos habrá aquí que se pudieran usar para construir pequeños edificios por ejemplo? señor presidente hasta el último censo que hicimos en el consejo comunal habían seis pero edificios que personas quieren vender hay doce en este momento o sea hay doce doce lugares donde podemos construir presidente pero ya va doce edificios mire hay edificios o o terreno abandonado no por ejemplo voy a decirlo aquí hay un depósito de un lugar este que parece que fue invadido que lo dejaron olvidado donde se donde se depositaba papel para hacer periódico ahí lo que vive son dos este dos familias eso está solo mire ahí saldrían como dos edificios este saldrían dos edificios y ayudarían a la comunidad también serviría para nuestra policía también serviría para nuestra comunidad correcto y ahí se puede montar una fábrica mire señor de propiedad comunal si señor porque yo creo socialista señor presidente yo vi suelo presidente donde usted le preguntó al ministro diosdado cabello hay un lugar donde estén empresas socioproductivas hay personas que tienen proyectos dentro de nuestra comunidad que pueden hacer ese proyecto socioproductivo para que esa gente que viva aquí trabaje y entonces tenga el sustento de la familia señor presidente correcto esa es la idea ahora mira dígame yo estoy de acuerdo contigo totalmente lo que necesitamos es trabajar juntos si señor presidente entonces yo le voy a encomendar a Jacqueline y a Jorge junto bueno con Tarek porque esto tiene que ver con la seguridad de la Tarek y coordinar a Tarek con otros ministros vamos a oírlos a ellos vamos a ir a ver el lugar que ellos nadie mejor que ellos saben todo a tomar fotos a buscar documentos a llamar a los propietarios supuestos propietarios y ustedes me recomiendan un plan el plan le podemos dar el nombre la comuna Pérez Bonalde eso sí bien organizado todo bien organizado bien arreglado bien planificado y luego y luego viene el otro tema los recursos ¿verdad? pero es fundamental tener un plan bien hecho bien hecho bien calculado todo y entonces empecemos nosotros a tumbar a lo mejor galpones viejos abandonados donde se va a hacer el edificio bonito o un galpón nuevo para una fábrica de alimentos o un depósito para comercio ¿quién sabe aquí lo que es comercio? comercio con ese ¿nadie sabe? ajá los estoy sorprendiendo vamos a lanzar comercio estos días ¿ustedes no sabían? no les he dicho una corporación de mercados socialistas comercio sé que los burgueses se van a burlar a nosotros burlense el que ríe de último ríe mejor vamos a comenzar por ejemplo con una arepera así como hay areperas privadas ¿por qué no puede haber areperas socialistas? donde usted vaya comese una buena reina pepeada carne mecha ¿verdad? queso de mano ¿qué más? un juguito pero ustedes van a ver lo que es otra cosa una cosa distinta bueno vamos a hacer comercio socialista venta de vehículos pero van a ver ustedes los precios ropa tiendas y van a ver ustedes la calidad y el precio para que comparen después con las tiendas donde les venden una ropa más o menos modesta ¿a qué precio? ¿a qué precio venden los carros? mire usted va y compra un carro en Bogotá o en Buenos Aires y el mismo carro lo compra aquí se lo venden al triple usted no ve lo que hace la burguesía con el señor este que tenía un poco de carros escondidos por allá bueno ese es un caso de 100 muchos de los cuales uno ni se entera unos carros los acaparan y después los venden hasta 5 veces el precio que realmente cuesta una camioneta de esas ¿ah? eso es un fraude es un robo un robo entonces espacio para comercio socialista una tienda venta de ropa un galpón bien bonito con aire acondicionado donde vengan un grupo de mujeres digo yo mujeres porque son las que más les gusta eso hacer ropa si a algún hombre le gusta también pero las mujeres son las que yo creo que les gusta más eso coser tejer bueno vengan a hacer ropa y claro todo eso es producto social para colocarlo en la venta y el ingreso se distribuirá en condiciones igualitarias entre los trabajadores y un excedente si hubiera para la comunidad para obras comunales para el banco comunal esa es la diferencia la propiedad privada monopólica y la propiedad social una de las diferencias ¿ve? bueno entonces yo aspiro eh hago responsable a Jorge y a Jacqueline ustedes dos y estaré los tres yo quiero ver ustedes me presentan en enero dentro de un mes pongamos el plan para la comuna Pérez Bonalde y que se convierta en un proyecto piloto de lo que debe ser una comuna en Caracas porque no es lo mismo una comuna en Caracas que una comuna en el Orsa o allá en el Caño del Viento o allá en San Fernando de Apure abajo aquellas serán comunas rurales agropecuarias ¿quién va a poner vacas aquí? este en esta comuna pero aquí si podemos poner eh una fábrica de queso y si no de queso de leche pasteurizada o un ¿cómo se llama esto? un una una un pequeño frigorífico donde traigamos la carne de allá de Apure la guardemos ahí para la venta barata sin la ganancia capitalista que es lo que encarece todo el capitalismo lo encarece todo desde una camisita que te la quieren vender no sé por cuánto hasta un apartamento un vehículo una bicicleta el juguete para tu niño todo te lo quieren vender muy caro los capitalistas para llevarse la gran ganancia en el socialismo no en el socialismo se acaba la plusvalía que es el nombre científico de la ganancia capitalista se acaba ¿no? y entonces todo se pone más barato todo se pone más barato en el capitalismo todo se pone más caro cada día esos son los sistemas es algo inevitable inevitable como que uno nace y va creciendo pues va creciendo en el capitalismo los precios van creciendo de año en año y por más que uno hace intento de de recortarlo de subsidiar por aquí de hacer esto por allá no, no es el crecimiento del capital pero el que crece en la ganancia es del capitalista y por otro lado crece la miseria del pueblo el que quiera el capitalismo váyase los que quieran socialismo vengan con Chávez para el socialismo la patria bolivariana y socialista oye hay un pase que hace rato tienen ustedes ahí pendiente miren vamos a hacer un pase a uno de esos lugares que yo preferiría que no existieran pero bueno existen y deberán existir ojalá en la sociedad ideal no existieran centros penitenciarios pero mientras existan porque son una necesidad pues vamos a humanizarlos humanizarlos los centros penitenciarios no pueden ser los infiernos que siempre fueron vamos a hacer un pase al centro penitenciario femenino de la región insular allá en Nueva Esparta municipio almirante García allá está Consuelo Cerrada directora nacional de servicios penitenciarios y el general Carmelo Hernández Pérez comandante de vigilancia costera de la guardia nacional bolivariana José Gregorio la prea presidente del fondo nacional de edificaciones penitenciarias y otros trabajadores y trabajadoras está una privada de libertad llamada Rubi en el área de taller de cerámica van a hacer un recorrido no Tare se está inaugurando Tare a ver brevemente si forma parte de las políticas que impulsa el gobierno bolivariano en lo que se refiere al plan de humanización del sistema penitenciario son nuevos anexos que tienen todos unos protocolos de reinserción y tratamiento para garantizar de que nuestros hermanos internos e internas una vez concluida esa fase de reclusión vuelvan a la vida vuelvan a reencontrarse con su familia presidente correcto entonces este es un anexo femenino verdad que estamos inaugurándolo 54 internas y tienen puestos de control cocina comedor sala de visitas cámaras conyugales por cierto yo estuve preso estuve preso y bueno la visita conyugal es un derecho pero fíjense ustedes como es el machismo que entonces a las mujeres se les negaba el derecho conyugal ¿cómo es eso dale? ¿cómo es eso? ¿ve? cámaras conyugales lavandería aula de clases aula de clases taller de cerámica mira estos centros penitenciarios Tarey yo te lo dije un día y voy a repetir el concepto bueno no deberían existir ahora vamos a buscarle lo bueno la cárcel mía fue buena ¿cuánto aproveché yo para estudiar? para pensar estudiar y salir más maduro más fogueado bueno entonces estos centros penitenciarios pudiéramos convertirlo en centros de formación socialista por ejemplo este taller de cerámica las compañeras que aprendan la cerámica y cuando salgan aún estando ahí que hagan empresa de propiedad social ¿ve? y donde el producto sea social para llevarlo al mercado social pero puede ser también agricultura como allá en Huarico yo vi que tú estabas recogiendo maíz con allá con los compañeros ¿cuántos kilos por hectárea sacaron? un promedio de 3.600 kilos por hectárea ¿qué hicieron con ese maíz? se lo transferimos a la CBA a la CBA y ellos le pagaron para procesarlo y nos van a pagar en producto para la comida de los propios internos y la distribución para las comunidades más pobres a través de la red mercal y la CBA claro también pudiera ser en la medida en que crezca la producción que una parte le quede a los trabajadores a los a los a los que están privados de libertad a los que trabajaron para que ellos le manden a su familia cada uno tiene una mujer unos hijos o un compañero una mamá un papá aquí están algunos de ellos con su familia que felices que van para la casa otra vez comparto yo esa felicidad porque yo fui preso y salí un día aunque yo salí y no volví para la casa porque me arrastró un huracán pero bueno la casa es la grandota ya van para la calle pues a vivir a luchar con la familia con la con el pueblo bueno vamos a hacer a darle el pase allá pues a consuelo cerrada adelante buenas tardes comandante presidente reciba un saludo patriótico bolivariano y revolucionario de todas las personas que nos encontramos esta tarde acá para mostrarle a usted comandante presidente y a toda Venezuela el proyecto de humanización del sistema penitenciario la transformación integral de nuestro sistema penitenciario en una visión humanista socialista transformadora regeneradora comandante presidente queremos mostrarle en este momento lo que es las edificaciones del sistema penitenciario venezolana en el marco del proyecto de humanización del sistema penitenciario y la visión y la transformación en estos momentos nos encontramos comandante presidente atravesando el área del control de acceso como pueden apreciar tenemos los equipos especializados para poder revisar las personas que vienen a visitar a los privados de libertad el objetivo de estos nuevos equipamientos lo que es la parte del control de acceso y la parte del sistema informático de gestión penitenciaria comandante presidente permite hacer del proceso de revisión y de requisa de los familiares que vienen a visitar a la población privada de libertad una requisa menos invasiva menos intrusiva una requisa que garantice los derechos fundamentales de la población privada de libertad este es el inicio comandante presidente de lo que es la transformación del sistema penitenciario la humanización del sistema penitenciario y el avance hacia darle espacios dignos espacios de recreación de esparcimiento de formación de atención integral en el área médica en el área educativa en el área deportiva a lo que es la población privada de libertad que vamos a migrar a estos nuevos centros penitenciarios en el marco del proyecto de humanización penitenciaria con el humanismo por delante comandante presidente de la mano de todas las instituciones que hacen vida y que participan de manera directa o indirecta en lo que es la toma de decisiones en el sistema penitenciario venezolano comandante presidente nosotros estamos acá queremos mostrarle el resto de las áreas del centro penitenciario femenino de la región insular queremos mostrarle justamente todo lo que son los espacios en los cuales se encuentran distribuidos las áreas administrativas y de atención integral de lo que es la población privada de libertad comandante usted me dice si seguimos viendo las áreas o tiene alguna pregunta en este momento comandante presidente adelante reconocimiento a Consuelo que está explicando tan bonito y tan claro con mucha pasión no Consuelo por favor sigan recorriendo las áreas y explicándonos con el general Hernández Pérez con algunos de los de las compañeras compatriotas privadas de libertad sigue con ese cariño y claridad explicándonos que estamos maravillados adelante Consuelo gracias comandante presidente es necesario que el país entero se entere comandante de la transformación real del sistema penitenciario es necesario mostrarle al mundo entero que si podemos en el proceso revolucionario dignificar la estadía de la población privada de libertad en estos momentos comandante presidente usted está apreciando el área de preparación de alimentos del centro penitenciario femenino de la región insular un área como ustedes pueden apreciar el pueblo venezolano digna con personal capacitado profesionalizado y con el corazón puesto para llevar adelante lo que es la atención integral en el área de alimentación a la población privada de libertad comandante allí se atiende tanto la población privada de libertad como el personal administrativo el personal de régimen que atiende todas las áreas del centro penitenciario es bueno resaltar esta parte comandante porque en la nueva visión del sistema penitenciario venezolano queremos llevar una visión de igualdad la verdadera el verdadero socialismo del sistema penitenciario comandante presidente donde nosotros no tenemos exclusión en quien es un privado de libertad y quien está y se encuentra en el área de régimen simple y llanamente en las mismas áreas donde se atiende la población privada de libertad en áreas en horas y en espacios diferentes se atiende también el personal administrativo de estos centros penitenciarios la premisa fundamental comandante presidente de esta nueva etapa de abordaje del sistema penitenciario se resume en tres palabras comandante disciplina orden y conciencia comandante con estas tres líneas fundamentales en nuestro proyecto de humanización del sistema penitenciario comenzaremos a reorganizar a revisar y a profundizar en la transformación en estos momentos comandante usted se encuentra observando y todo el país el área de atención de las visitas y en este mismo espacio pueden apreciar lo que es el parque el parque infantil donde todas todas las personas que vengan a visitar a la población reclusa que encontremos en este centro tengan un lugar de esparcimiento de recreación digno y de atención y de visión permanente de lo que es la población privada de libertad para que estén pendientes de sus niños cuando vengan a visitarlos también también tenemos dentro de estas nuevas instalaciones comandante presidente el servicio médico es muy importante mostrarle al país todas y cada una de las áreas que de manera integral se engranan comandante para darle una atención digna y un seguimiento integral a toda la población ustedes pueden apreciar allí todo lo que es el área del servicio médico comandante en estos momentos bueno hubo un pequeño problemita allí pero ya tenemos comandante tenemos que mostrarle también al país el área de la cámara conyugal es el espacio que está dispuesto para que las privadas de libertad tengan su espacio de encuentro con su pareja con su esposo es importante señalar que en este nuevo modelo comandante tenemos la ubicación y el seguimiento de las visitas tanto conyugales como vínculos de la población privada de libertad a través del equipo técnico evaluador de clasificación y tratamiento integral de la población privada de libertad este equipo técnico evaluador se encuentra constituido por diferentes disciplinas o profesionales de diferentes disciplinas como lo es el criminólogo el sociólogo el trabajador social el psicólogo el psiquiatra el médico a través de este equipo técnico de evaluación y de seguimiento se hace lo que es el proceso de evaluación clasificación y ubicación del privado de libertad comandante en las clasificaciones que nos establece actualmente el artículo 500 y 500A del código orgánico procesal penal que es de mínima media o máxima seguridad ustedes pueden apreciar todas las áreas del centro penitenciario el área médica el área que en estos momentos están viendo en sus pantallas es la distribución allí tenemos ya los profesionales que se encuentran trabajando en esta área el área odontológica para la atención de las privadas de libertad que tenemos acá y comandante nos disponemos en este momento a trasladarnos a lo que es el área interna ya del recinto penitenciario aquí tenemos áreas deportivas en el nivel superior del centro penitenciario contamos con todo lo que es el área de reclusión de las privadas de libertad y en la planta baja de esta área interna tenemos lo que son las áreas formativas talleres aula de usos múltiples y una unidad de producción comandante presidente que será también como lo señalaba hace un momento unidades de producción socialistas en estos momentos estamos entrando al área del taller de cerámica comandante presidente aquí las muchachas se han venido formando especializando aprendiendo un arte que muchas de ellas desconocían que tenían la cualidad de poder obrar con sus manos y realizar grandes obras de arte comandante que pueden ser llamadas de esa manera de igual forma ya ustedes están apreciando acá lo que es la elaboración del trabajo que las internas ya están realizando se hace a través del instituto autónomo caja de trabajo penitenciario ellas reciben el área de la capacitación la formación tenemos instructores y la dotación de todas áreas comandante para ilustrar y formar y orientar a la población privada de libertad justamente en el aprendizaje de un arte comandante en el aprendizaje de una tarea particular que les permita a ellos una vez reinsertados a la sociedad tener herramientas válidas herramientas dignas para poder enfrentarse al reto que constituye salir del sistema penitenciario y reinsertarse nuevamente a la población social venezolana queremos llevar este mensaje y esta emoción que en estos momentos tenemos una emoción que es compartida comandante de todos los funcionarios que hacemos vida del sistema penitenciario pero una emoción compartida con nuestra población privada de libertad comandante para poder brindarles esa alternativa de vida y decirle al pueblo entero al mundo entero si podemos transformar y estamos trabajando comandante sin descanso para la consolidación de la patria que todos hemos soñado y merecemos y la población privada de libertad no está exenta de esta lucha que estamos desarrollando en estos momentos comandante tengo una de las chicas representantes de la población privada de libertad no sin antes preguntarle comandante si tiene alguna pregunta si tiene alguna pregunta para hacernos o le hago llegar el micrófono a esta compañera que quiere darle un saludo en nombre de todas sus compañeras adelante presidente gracias consuelo estamos llenos de de bonitas cosas en el alma no al ver todo el esfuerzo que ustedes están haciendo ese esfuerzo hay que redoblarlo en todos los centros penitenciarios del país y bueno con ese espíritu esa fuerza moral miren van a salir cosas milagrosas de esas cárceles así como el nombre viejo centros penitenciarios ¿ve? van a salir cosas milagrosas y yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas privados de libertad por la causa que sea vamos vamos a a dignificarnos cada día más a decidir por el camino del bien que es el de la patria a estudiar a trabajar y a aprovechar bueno vamos a decir la desgracia porque es una desgracia estar en prisión a montarnos sobre la desgracia para convertirla en una gracia ¿ve? y eso requiere mucha fuerza de voluntad individual y colectiva únanse ahí dentro miren yo que estuve ahí yo sé lo que cuesta la unidad entre los que estamos ahí estábamos ahí o la no unidad las divisiones ah como dañan como duelen ¿no? entonces la unidad entre todas ustedes muchachas allá en en el centro penitencial femenino de la región insular allá en Nueva Esparta es importantísimo ahí yo vi a una que estaban dándole al barro será bueno después después que hable la compañera que tú tienes ahí al lado creo que se llama Rubi Castillo yo quisiera hablar con alguna de las compañeras que están ahí fajadas haciendo cerámica adelante ¿cómo no? comandante presidente le paso a Rudy una de las privadas de libertad que se encuentra trabajando y Rudy también elabora unas bellezas hermosas en cerámica comandante buenas tardes mi comandante un saludo bolivariano en nombre de mis compañeras revolucionario claro comandante aquí estamos en la lucha yo fui una de las internas privadas de libertad que tuve seis años en el anterior anexo en región insular y estoy aquí inaugurando este centro penitenciario de humanización que me he quedado encantada señor presidente oye Rubi te iba a preguntar algo Rubi ¿tú de dónde eres Rubi? sí señor presidente sí señor soy de Colombia señor presidente soy colombo-venezolana señor presidente tengo 23 años aquí en la isla aquí en Venezuela ya soy venezolana adelante señor presidente sí te iba a preguntar si a ti ya te ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿eres? ajá ya te aplicaron sentencia a ver si me oíste sí señor presidente tengo adelante señor presidente estaba si ya a ti te impusieron sentencia sí señor presidente ¿cuánto tiempo? adelante señor presidente no yo pregunto con mucho cuidado porque son cosas muy delicadas ¿verdad? y me cuesta hacer la pregunta a veces pero si se puede saber ¿cuánto te falta ahí? usted yo tengo una sentencia de 16 años llevo 6 años 3 meses físicos estoy ahorita optando para una libertad condicional ya me hicieron la evaluación estoy esperando estoy esperando señor presidente pensaba comerme las hayaquitas con mi familia pero no estoy aquí vamos a ver adelante señor presidente bien yo tengo mucha fe que tú lo vas a lograr que lo vamos a lograr no te rindas no te canses para nada para que vuelvas con tu familia ¿eh? en función de de la aplicación de las leyes pues los llamados beneficios procesales una de las tragedias que aquí se ha vivido durante mucho tiempo es que los pobres ¿no? el 99,99 99% de los que están privados libertad son pobres eso ya indica mucho eso ya indica mucho esto no significa como los burgueses dicen que yo es culpa a los pobres porque yo le permito a los pobres que maten y que a mi no me importa nada y que roben no, no, no por supuesto que no no, no, no solo estoy poniendo el dedo en una llaga y la causa es la misma el capitalismo ¿eh? la desigualdad social la injusticia un estado que fue hecho por la burguesía para protegerse ella misma ¿eh? hizo leyes creó instituciones para para permitir la impunidad la impunidad la impunidad entonces podemos decir que todos hay excepciones pero 99,9% de los presos en este mundo son pobres y si algún rico está preso entonces comienza a lograr sitios exclusivos ¿no? la casa por cárcel Carlos Andrés Pérez estuvo preso entre comillas en su casa y allá hacía lo que le daba la gana hasta salía ¿eh? al pobre no en Yare yo lo vi en el espacio pequeñito donde yo estaba pero yo estaba solo en esa celda pero en la parte de arriba en un espacio equivalente había 20 y más hombres ahí sin agua ahí se mataban ahí se violaban ahí de droga de todo entonces ¿qué? es la pulverización de lo humano es un sitio como alguno de ellos me escribió una carta era una letra muy yo nunca le vi la cara solo que ellos mandaban nos comunicábamos con unos perolitos como estaban arriba ellos largaban un perolito lo dejaban caer y de repente yo estaba frente a mi ventana y veía el perolito ahí yo agarraba el perolito y eran papelitos algunos pidiendo algo ayuda a un familiar dinero otro mandando cartas mensajes bonitos y recuerdo una de esas cartas y un joven de 25 años pintor y decía Chávez aquí estoy en este infierno cometí un error pero aquí me estoy muriendo se acabó mi vida se acabó la vida los pobres no tenían abogados quien los defendiera y muchas veces pasaban ahí años y años y años y nunca les imponían la condena la sentencia 10 años 10 años esperando para ellos no había tribunales ni jueces ni abogados ni justicia ahí como si fueran una basura tirada en un barranco hasta que se pudra un perro muerto en un barranco es justo eso no entonces no podemos permitir pero ni un caso taré y hago un llamado exhorto al poder judicial y a todos los órganos del poder del estado y los gobernadores allá donde están los centros penitenciarios y los alcaldes el poder comunal la fuerza armada sobre todo la guardia que siempre está ahí en esos centros acompañando que no permitamos esto a mi me deben llegar los casos más graves los que ustedes no puedan solucionar uno no puede permitir que haya en Venezuela ni un solo preso que tenga ahí no se cuantos años y nunca lo han condenado no no se puede permitir bueno yo me alegro mucho por eso este 20 de diciembre en este aló presidente bonito del lanzamiento de la policía nacional bolivariana policía para eso para la justicia para luchar por la justicia verdadera estemos presentando esta maravilla con Consuelo Cerrada Rubi Castillo bueno Rubi salúdame a todas las muchachas como dijo Consuelo les mando un beso y les deseo a pesar de todo feliz navidad luchen muchachas que aquí está la vida los hijos el ser querido el ser amado eh y el futuro eh estaremos aquí asegurando que haya justicia cada día y justicia para siempre muchas gracias eh Consuelo Rubi no sé si el general Hernández Pérez querrá decirnos algo algún comentario de un minuto por favor adelante son las tres y media de la tarde ya socialismo muerte mi comandante en jefe buenas tardes eh un saludo revolucionario bolivariano de acá de la guarnición militar de por la mar eh y bueno ratificando pues el compromiso de la fuerza armada bolivariana con ese frente de batalla que es la humanización del sistema penitenciario en todo el país y específicamente con el trabajo que viene desarrollando la doctora Consuelo Cerrada por acá estamos comprometidos para contribuir a que ese trabajo se logre con mucho éxito mi comandante en jefe como son los alineamientos que usted ha dictado para nuestros componentes adelante mi comandante en jefe bueno muchas gracias general Hernández Pérez gracias Consuelo director nacional de servicios penitenciales miren tienen cancha deportiva desde aquí les mandamos un aplauso y una feliz navidad para todas allá feliz navidad parece que no lo están oyendo a todas todas las muchachas y a sus familiares en verdad alivia la pena alivia la pena esos son alivios para las penas que estudien tengan computadoras tal vez que tengan computadoras salones de estudio cerámica también pueden aprender otras artes pueden pintura música que se yo actividades productivas sectores y cuando salgan vayan a unidades productivas pero que esté ya planificado que no salgan a la nada otra vez o al o como se llama a la buena de Dios ¿eh? al juego de la zar a ver donde consigo trabajo no desde ahí se capacitan y cuando salgan a trabajar en una empresa comunal a insertarse pues en la vida social ¿eh? plena vivienda trabajo estudio capacitación para lograr lo que dijo nuestro padre Bolívar allá lo más difícil hacer a la sociedad a sus hombres y sus mujeres a cada uno a cada una honrados y felices honrados y felices y eso irá disminuyendo como se llama la criminalidad los delitos ¿eh? hablando de pena y alivio de la pena me da mucho gusto ¿eh? me da mucho gusto tener aquí un grupo de compatriotas que se han hecho merecedores al indulto presidencial el decreto estará donde búsquenmelo por favor aquí está solicitud de indulto presidencial esto me lo manda el ministro en verdad el año pasado yo le dije al ministro mira Tare yo nunca he hecho uso de una facultad que tengo el indulto que me la dio el pueblo a través de la constitución ahora yo nunca lo hice porque nunca me llegaban a tiempo las propuestas bien estudiadas pero aclaro que yo nunca porque alguien dijo no que Chávez no no ahora felicito al ministro Tarek y vamos a hacerlo Tarek todos los años todos los años varias veces al año aquellos compatriotas que estén en prisión privada hombres o mujeres que se porten bien que estudien que demuestren que pasen por todas las etapas que la ley menciona tú me los traes y yo con un gran gusto firmo el indulto y después hay que hacer seguimiento Tarek de cada uno ahí tenemos él me dio ayer un informe de los que hemos indultado el año pasado que ha pasado que es de su vida porque hay que apoyarlo no podemos dejarlo que caigan otra vez en las mismas condiciones que produjeron seguramente un delito por ejemplo el tema de las drogas si hay algún una persona que consume droga bueno tiene que salir a tratamiento a tratamiento atención especial si hay alguna persona en condición de extrema pobreza bueno no podemos dejarlo otra vez en la calle lean los miserables para que vean el personaje Jan Baljan Jan Baljan era un hombre bueno pero entonces una hermana se murió esa es una novela maravillosa los miserables Víctor Hugo leanla el que no la ha leído se ha perdido una cosa muy grande los miserables Jan Baljan una hermana creo que se murió por ahí le dejó unos hijos unos niños y él cuidaba de los niños quedó desempleado los niños estaban pasando hambre y él no conseguía ¿cómo? y salió a robar pan y se robó una panadería se metió robó la panadería lo agarraron le metieron unos años dos años en la cárcel querían violarlo y le dio un golpe a uno y lo partió le metieron dos años más después hizo un plan para fugarse porque los niños quedaron en la calle y él decía y esos niños querían fugarse hicieron un túnel los intentaron fugarse los agarraron cinco años más intentó fugarse otra vez lo volvieron a agarrar cinco años más en fin Jan Baljan pasó 18 años presos por robarse una bolsa de pan para unos niños que se estaban muriendo de hambre ¿ve? ¿cuántos Jan Baljan no habrá purgando una pena? la causa es la misma el capitalismo ¿ve? el capitalismo los pobres y la miseria los pobres y su miseria que es como la cruz por eso nosotros tenemos que derrotar el crimen el AMPA la criminalidad pero eso tiene un conjunto de factores la policía nacional bolivariana bienvenida y bendita sea esa policía bendita sea pero el problema es mucho más profundo cultural social económico político porque es de todos en la medida en que caminemos con éxito hacia el socialismo en lo económico social en lo moral y cultural eso tiene que ceder y también en la capacidad bueno de acción directa de la fuerza pública que no haya impunidad que los crímenes no queden impunes porque es otro factor que alimenta la criminalidad la impunidad ¿ve? bueno entonces 22 compatriotas dice aquí con estos 22 alcanzamos las cifras de 117 indultados desde el año 2007 con esto reconocemos el mérito de presentar una conducta intramuros acorde con los principios de la humanización del sistema penitenciario y con esto yo quiero motivar también a los que siguen allá en la prisión ¿para qué? ¿para qué? motivarlo a la buena conducta al respeto a las normas a los códigos de conducta de ética de disciplina ¿ve? el que se porte mal por supuesto que no podremos ni siquiera considerarlo para un indulto voy a leer la lista porque la voy a firmar ahora con el favor de Dios José Altagracio Arena Mujica ¿está Altagracio ahí? ¿está Altagracio? ajá Tony Alexander Arriech y Silva Douglas Iván Balsa Márquez puro joven ese es otra cosa vean ustedes la juventud ¿eh? otra cosa preocupante la juventud ahí J.D. Milagro Bastardo Colorado José Francisco Bracho Finol Dani Abraham Briseño Penso vamos a aplaudirlo a cada uno se ganaron el indulto un aplauso Dani Abraham Briseño Penso Igles Cabello Solórzano Oscar Ramón Sermeño Muñoz puro muchacho Rosa María Díaz Castillo Rosa María José Lorenzo Díaz Rodríguez José Lorenzo Albert Manuel García Linero Ramón Alexis Ramón Alexis Sarra Nieto Alfredo Alejandro Jiménez Antoline oye se ve que ustedes no han comido vamos a darle cachapa o allá caía a toda la gente que no han comido no quieren aplaudir Alfredo Jiménez Antoline ajá Carlos Alfredo Lugo Padrón Omar José Lugo Padrón son hermanos son hermanos Marlin Eliana Millán Peña Jaqueline María Montero Jaqueline La Negra Jaqueline Roque Antonio Palma Mora Rosalba Ninoca Pino Márquez Rosalba José Heraldo de Jesús Ramírez José Heraldo José Cristóbal Reyes y Henry Giovanni Rodríguez Sarabia 22 en total bueno como el pueblo que es la voz de Dios me dio esta potestad con el favor de Dios yo la uso y estoy seguro que ustedes no me van a quedar mal ¿verdad? estoy seguro vamos a reincorporarnos a la lucha por la patria por el trabajo ahora Tarek por el amor de Dios si alguno de ellos o ella necesita un apoyo especial demos todo lo que podamos trabajo ¿quiénes aquí no tienen trabajo por ejemplo? no tienen trabajo ah pero mira algunos que no tienen no tienen trabajo o sea tú sales para la calle hoy y no tienes trabajo mañana no tienes ¿para dónde vas tú? este es llanero a portuguesa tú montas a caballo tú eres tú eres veguero pero dale volumen ahí compadre al micrófono a los vegueros también hay que darle micrófono tú eres un veguero como yo ¿qué pasa con ese micrófono compadre? ¿por qué ustedes tienen que cargar esos micrófonos apagados que no sirven por el amor de Dios ¿hasta cuándo? a ver viejo dime ¿cómo te llamas tú? osmar 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 lugo padrón osmar lugo padrón tú eres hermano del otro lugo padrón si ¿a quién es el mayor? no le voy a preguntar a ustedes qué hicieron ¿cuántos años pasaron presos? ya cuatro años ¿los dos cayeron juntos? tres ¿tres qué? los tres hermanos tres ¿tres y el otro está dónde? está en Guanares toda portuguesa ¿ya salió? sí está en beneficio en beneficio bueno imagínate tu mamá y tu papá mi mamá está presente aquí ay a tu mamá hola ¿cómo está mi reina? llanera también llanadita mi presidente muy agradecida primeramente adiós y luego a usted mi presidente gracias a Dios mi vida y a ustedes oye imagínate todo el sufrimiento de tu mamá chico dos los tres hijos bueno a lo mejor tienes más ¿cuántos tienes? 11 ¿estos son los más pequeños? serán los mayores ¿estos son los más pequeños? no los mayores ellos son los mayores ¿estos son los mayores? sí bueno ahora ellos tienen que ir a trabajar ¿tú sacaste qué año de estudio? primer año primer año usted tiene que salir ¿tú estás inscrito en la misión Riva? no todavía no ve ya debería estar inscrito en la misión Riva ve él ya debería salir a empezar clase en enero en la misión Riva Tarek vamos a hacer mucho más de lo que hemos hecho nombra un equipo un equipo tú tienes que estudiar porque sí ¿quieres estudiar? claro sí y si no te mando para el ejército si no quieres estudiar también ¿verdad? claro para la milicia para el ejército ahora mira estudia y trabaja ¿tú trabajabas antes? sí ¿en qué trabajabas? trabajaba vendiendo CD tenía aparato así vendía CD pues compraba CD ¿en la calle? sí ahí hay un factor de peligro ¿ve? porque a lo mejor ¿tú tienes cuántos años hijo? ¿cuántos años tienes? 30 30 que no te había oído el micrófono 30 años ajá 30 años 4 en prisión tenía 26 a lo mejor tú empezaste a trabajar en la calle desde que era un niño no yo trabajaba en el campo en el campo ¿y por qué dejaste trabajar en el campo? nos vinimos para el pueblo a estudiar ¿dónde vivían? ¿en qué campo? Chorrosco para la zona de las cruces Chorrosco Estado Varina ajá ¿y ahí tenían tierra? ¿alguna tierrita? no para ahí no tenían ¿y trabajaban para quién? trabajábamos en tierra de mi abuelo y eso ¿tú qué hacías ahí? montabas caballo arriabas ganado sí todo eso todas las bromas del campo ¿tú manejas tractor por ejemplo? sí bueno entonces fíjate para él ¿cómo es que se llama? Omar ¿no es Omar? Omar ajá Omar Lugo Padrón Omar José Lugo Padrón y Carlos Alfredo que está por allá calladito ya ellos deberían estar asignados a trabajar en una unidad productiva manejan tractores montan a caballo necesitamos mucha mano de obra en el campo necesitamos a lo mejor allá en la unidad florentino en Varina que te queda cerquita de Boconoíto en la Marqueseña ¿tú sabes dónde es? no bueno o en portuguesa que acabamos de recuperar una hacienda de un ricachón de estos de unos de los bancos y tiene ganado tiene caballo tú puedes irte a trabajar ahí porque si no a lo mejor pasa mañana cae en la tentación otra vez y pum ¿eh? entonces yo sé que tú no quieres ¿verdad? no como va a querer tengo mi silla ¿cuántas sillas tiene? dos ¿qué edad tienen? una tiene nueve y la otra tiene siete bueno a trabajar ¿y la mamá de las niñas? está con ella está con ella bueno ahora tú vas para la casa otra vez y con tu mamá y tu papá vive ¿estás allá tu papá? sí mi papá y mi mamá están juntos ustedes papá y mamá ¿verdad? sí todos juntos bueno esos son factores que favorecen porque está la familia abracen esos muchachos así como 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 la ¿cómo se llama? como como la gallina con el pollito denle mucho cariño mucho amor hablen con ellos con los hijos y oriéntenlos que uno siempre necesita orientación aunque llegue a viejos de los padres de los abuelos bueno que Dios los bendiga eh Taré por allá me levantó la mano alguien una de las muchachas a ver ¿quién quién me está pidiendo la palabra? sí muy buenas tardes comandante presidente soy la doctora Tamara Duque viceministra de Relaciones Interiores y también presidente de la Comisión Nacional de Indulto sí efectivamente estamos colocando estamos poniendo frente a usted una relación de un personal que va a ser eh ciertamente indultado este personal tenga usted la plena seguridad y el pueblo venezolano que a través del Ministerio Interior de Justicia la Comisión Nacional de Indulto no sale hoy sin que estén dispuestos que se le haya conseguido eh destino laboral eso lo hemos hecho presidente caso concreto estos jóvenes eh se le hizo una inducción con la con la Comisión con la Misión Fundación Misión Che Guevara que tiene un trabajo bien bien interesante que es la reinserción socioproductiva se le ha hecho su inducción donde vive Tamara perdóname y entonces ¿por qué él va a salir y no tiene ayer hablamos con los hermanos Lugo Padrón eh aquí tenemos incluso eh comandante presidente tenemos los que según la relación directa a viva voz y ayer estuvimos una inducción con ellos nuevamente eh cuáles eran las necesidades puntuales en materia laboral bueno ya vemos perdóname ya vemos que no es suficiente lo que están haciendo ¿ves? hay que hacer más habrá que empezar Tarek a trabajar con más tiempo porque si tú esperas el último día o faltando dos días una semana no no eso hay que empezarlo está bien Tamara muchas gracias hay que empezarlo con más tiempo para que cuando ellos salgan aquí está la abeja otra vez ya estén estén ya incrustados ahí ya formen parte de una plantilla de trabajadores o estén perdóname Tamara sí o estén Tarek o estén incluidos ya en el aula número 5 del Liceo Hunda de Guanare porque van a empezar un curso de misión eh ¿cómo se llama? arriba hay que buscar el óptimo el óptimo en todos los casos todos los casos había otra dama por ahí de la de los que van a ser indultados perdón usted compañero tú te llamas ¿cómo es? Reyes José Heraldo de Jesús Ramírez José Heraldo ¿tú de dónde eres? eh de Ciudad Juve pero estoy en Lara tengo unas tierras en Lara ¿tienes una tierra? sí Mire, respecto a los Che Guevara, nos han planteado y nos han hecho un seguimiento muy bueno Y nos han dado el frente, presidente Nos han dicho que nos van a ayudar y en verdad lo están haciendo Tú mañana sales, hoy mejor dicho te vas para tu casa No, presidente, yo estoy en mi casa Yo tengo el beneficio de régimen abierto, ¿verdad? ¿Desde cuándo tienes el beneficio? Yo me gané por portarme bien, duré un año y ahí me dieron el beneficio para irme con mi familia ¿Cuánto tiempo tienes en beneficio? Tengo un año y seis meses ¿Pasaste un año en prisión? Sí ¿Un año en beneficio? Ahora sales libre ya Sí, exactamente Ya no estás en beneficio, sino estás indultado Sí Estás indultado ¿Y estás trabajando la tierra? No, la tengo abandonada ¿Por qué, José Heraldo? Porque no tengo... Ah, ¿te das cuenta? Ahí está otra forma No, pero yo consigné esto a la misión Che Guevara Sí, sí, pero... Y me dijeron que me iban a ayudar Está bien, pero... Y ellos me dijeron que... Yo te entiendo, viejo, yo te entiendo, pero fíjate Como yo soy muy autocrítico Y tengo que serlo Nosotros tenemos que acercarnos a la perfección Yo no digo que seamos perfectos Pero hay que acercarse a la perfección Si José Heraldo tiene Y la crítica, mire Oye, ustedes, mis compañeros No se sientan mal porque yo haga esta autocrítica No, más bien acostumbrémonos a la autocrítica Tengamos piel para ser autocrítico en público Yo, pecador, me confieso Y cuando yo hago la autocrítica Porque la otra vez yo hice una autocrítica Y entonces, claro, el enemigo ¿Qué nos importa a nosotros lo que digan los escuálidos? No nos importa nada Que ellos empiecen Chávez regañó Y dijo que no servía para nada, tal vez Y entonces... Ah, entonces hay gente que se pone triste Se pone mal, se enferma No, dale No, no Miren El primero al que yo dirijo la autocrítica es a mí Que soy el responsable primero De todo Y con ello, bueno La comparto, ¿verdad? Fíjate José Heraldo Si se le dio hace un año El beneficio De estar en casa Bueno Ya hemos tenido tiempo Suficiente para hacer un procesamiento Bueno, ¿cuántas hectáreas tienes tú, José Heraldo? Tengo siete hectáreas ¿Qué se puede sembrar ahí? No, allá hay café, pero está perdido O sea, el café está demasiado... Eso dicen que hay que... Café viejo, café viejo ya Sí, café viejo ¿Eso de arriba en la montaña? Sí, señor ¿Cerca de dónde? En Montañas Verdes, en Palmarito, para arriba Por cierto, estamos olvidados allá Ah, ¿ves? Allá en Palmarito Entonces... Las carreteras están de piedra Palmarito En la escuela Ahorita Los niños están escuchando En una iglesia católica Afuera ¿Qué municipio es ese, José Heraldo? Ese municipio es Torre Torre Carora Hace cuatro meses Se dañó la bomba de Colombita No, nada Tenemos que estar llevando agua Correcto Entonces Fíjense ustedes Todo lo que sale en un minuto, ¿ves? Por eso yo digo Lo dije hace un rato De una situación no deseada Como es la prisión de un grupo de seres Humanos Hermanos y hermanas Hagamos Hagamos de una situación no deseada O de una desgracia Una gracia Agraciemos Tú recuerdas, Luis Tú estuviste preso también, como yo ¿Quién más aquí estuvo preso con nosotros? En las cárceles De... De la dignidad, como decíamos Bernal, no, porque no lo agarraron Se escabulló Y estuvo clandestino Como dos años Me mandaba unas carticas Metidas en cigarros Con una letra chiquitica El comandante ¿Cómo era? ¿Qué te llamabas tú? Este... No me acuerdo el nombre tuyo Licenciado Gutiérrez Licenciado Gutiérrez Bueno, yo te... Pero yo te puse comandante Z Bueno, ahora Fíjense La prisión nuestra fue Una escuela Escuela Hagamos de cada prisión Una escuela Social Política Tare En cada prisión O centro de reclusión Debe haber Un trabajo político y social Y digo político No es por el partido Pero Aquí están Fíjense No los he saludado Por cierto Claro, el programa está comenzando Apenas Son las 4 de la tarde Estamos comenzando Ya va, comadre Porque fíjate Voy a terminar Que esta reflexión Que quiero No es reflexión Es una instrucción Que estoy dando Entiendan ustedes Que yo hago la reflexión Y voy buscando La curvita ya Para allá El lanzamiento de extraí Para que ustedes Quechen, quechen Pa Cada quien agarre la pelota Y después escriban Y desarrollan Y me devuelvan Papeles bien elaborados Una reunioncita La idea más elaborada Yo aquí voy Pariendo en voz alta Estoy aquí Una idea Y un plan Unos planes Unos programas Fíjate Aquí están Con nosotros Un grupo de delegados Además de asesores cubanos En materia de seguridad Nos los he saludado Alipio Campanioni Roberto Alba Ahí están los cubanos Jaime Sánchez Felipe González Marlene Molina Allá está ¡Viva Cuba! Antonio Díaz Eduardo Jesús García Olexi Rodríguez Talavera Lázaro Portal Carmen Vida Vida Razaga Bueno Gracias compañero Además están aquí Los delegados De seguridad O más bien No de seguridad Son los delegados De la Comisión De Seguridad Del Partido Socialista Unido Freddy Bernal Es el coordinador Ve César Sanguinetti Por Amazonas Ahí está Wilson Coy Por Aragua Ellos son delegados Del Partido Socialista Elegidos por Las Patrullas Merecen todo nuestro apoyo Respeto Y consideración Alejandro Villanueva De Cogede Ve Osmán Perdomo De Vargas De Miranda Iván Brito De Zulia Betty Zuleta De Nueva Esparta César González De Monaga Ángel Faría De Táchira Joana Rodríguez De Anzuategui Mardonio Salazar De Lara Segundo Gómez De Varina Derby González De Sucre Alfredo Aguilera De Guarico Dilia Mejía De Trujillo José Morales De Capital Delci Rodríguez De Bolívar Javier Grisel De Apure Jorge Aragosa Del Tamacuro Homero Guzmán De Falcón Osvaldo Rodríguez De Carabobo Gerardo Sánchez Bueno Delegado del partido Muy bien Ahora El partido Debe hacer trabajo Con las comunidades En los centros penitenciarios ¿Por qué digo esto? Fíjense como voy Dándole la vuelta ¿Ve? Porque Cada uno Y cada una De nuestros compatriotas En prisión Pertenece a una comunidad Ellos viven Vienen de lejos Como el caso de José Heraldo Allá arriba En la montaña Ahora fíjate Todo lo que está diciendo Que están abandonados Que la carretera Que el agua Que el café Que la escuela Cuatro No hay Bueno Fíjate Ahora Él pasó Él pasó un año En prisión Digo yo Tarek Ustedes Ayúdenme Después Elaborar Mejor Un programa Hay que hacer Un programa Un plan Cada preso Presa Compatriota Privado Debe Debe convertirse En un motor En vez de estar ahí Desmoralizado Encerrado No, no Chico Yo bueno Caí preso Vale Le metí un golpe A alguien Por allá En una canche bola Le partí La quijada Y me metieron Aquí dos años Por ejemplo Ok Ahora tengo aquí dos años Y allá está El campo abandonado Y tal Me mandaron Para acá Para Yare O para acá No sé para dónde Para allá Para Nueva Esparta Una muchacha Que es de Mérida Y se metió En un lío allá El novio No sé qué más Lo pellizcó muy duro Y arrancó un pedazo Ok Entonces le metieron Un año Por arrancarle un pedazo Al novio aquí Del brazo Ejemplo que yo pongo Ahora Llegó ahí Y está presa Preso Pero es un ser humano Vive en una comunidad Bueno El trabajo político De ese centro Tiene que haber Como un equipo político Y digo político De la gran política Oye Tú de dónde vienes Entonces Él dirá Pero no ahorita Que va saliendo Cuando entró Cuando entró Él dirá Todo eso y más Y entonces Viene la cárcel Y se convierte En un centro De procesamiento De información De inteligencia social De repente Que sabes tú Si algún compañero Llegó a la prisión Y dice Mire por allá Hay unos paramilitares Allá en una montaña Que están echando tiros Ah sí Ok Mire que allá Hay un latifundio El señor allá Este tiene Diez mil hectáreas Y nos explota todito O allá hay una señora Que tiene Es dueña De todas las casas El pueblo Y nos está explotando Todo ¿Qué está cayendo ahí? Ah ¿Qué se está cayendo ahí? La carpa Agua Fruta Fruta Ah Más una iguana Que hizo una Necesidad Y le cayó arriba Más Y una vez le ha pasado a uno Una iguana O un pajarito Que está allá Un loro Yo tengo un loro Que el otro día Me estaba apuntando Le dije Vete para allá Yo estaba en un chinchorro ahí Y el loro se encarame en la mata Y de repente Miro para arriba Y lo veo apuntándome Directo Echate para allá Bueno Ahora ¿Qué pasa? Esto es La aspiración óptima Pero para allá Hay que apuntar En lo que entró Entrevista Una computadora Pero una gente bien Bien capacitada Bien consciente No es para No es para guardar Un archivo ahí No Es para ir allá Coordinar Un equipo O ir O coordinar Con el alcalde Y si hay que ir Hay que ir pues ¿Eh? A tomar Muestra Y prueba De la realidad Mira hay un latifundio allá Mira que no hay escuela Y entonces empezamos Y de repente La prisión tuya Se convierte En una bendición De repente Tú en la cárcel Te conviertes En un líder Desde lejos Entonces dirán allá Oye gracias a Dios Que José Heraldo Cayó preso Porque ahora José Heraldo Ya está mandando Para acá A que vengan A arreglar la escuela Que vengan a esto ¿Eh? Y a lo mejor Cuando yo te vaya Indultado Dirán allá No, no, no Déjalo allá Chávez Para que siga Para que siga Mandando para acá Y tú estás aquí Con tu familia Sí, con mi esposa Ella es tu esposa Ajá Y cuántos hijos tienen Tenemos cuatro Cuatro Ya están grandes Sí Este, presidente Este Hay De allá nos están esperando Para ponernos En una junta comunal Allá como vicepresidente Y como presidenta Y a mí De la junta comunal Porque lo que tenemos Un cacharrito O sea El Malibú mío Está viejito Y para allá Es para arriba No me diga Que tú tienes un camastrón Sí Un Malibú Viejo Camastrón Yo ando en el plan De los camastrón No, pero está bueno De motor, presidente Ah Está bueno De motor No, pero te lo cambio Por uno de gas Lo que pasa es que todavía Va lento el plan Los catanares No, Camastrón Catanares No, pero ese Malibú Tiene 22 años conmigo Pero está bueno No, está de motor Pero está viejito por fuera Entonces no es catanares No No es catanares No ha llegado a catanares Pero va a llegar No, pero está viejito Yo No, el plan ¿Tú sabes cuál es el plan catanares? No, señor El plan catanares Es que le voy a cambiar Los catanares El que tenga catanares Por un carro nuevito Nuevecito Pero que funcione a gas Pero que sea doble Porque lo mío Está para la montaña arriba Entonces Habrá que buscar un tractor No, señor presidente Mire, lo que pasa es que nosotros En temporada de lluvia El carrito Le ponemos cadena Y subimos Él lo sube Porque es lo único Que tenemos, ¿verdad? Pero para allá Es puro carro doble Porque es rústica la carretera Y es muy alto Pero sí Si nos dan A él no le gusta Que le digan catanares Pero sí está feíto, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pero él se ofende Cuando le dicen así No, porque él quiere su carrito Pues Yo también tenía mis catanares Ahora fíjate Ese carrito Podemos cambiarlo Por un ¿No han sacado Los tiones civiles? Es un caso ¿Por qué no podemos nosotros Hacer, decir, un cambalache? Imagínate lo que es Ponerle cadena A un malibú viejo Por más bueno que esté el motor Para subir una montaña Eso lo hacen Próceres ¿Ve? Ahora Ahí donde yo quiero que lleguemos ¿Cómo se llama la viceministra? Tamara ¿Entiendes, Tamara? Me estoy explicando bien, ¿verdad? Mucho más de un mínimo Vamos a exigirnos el máximo Entonces Oye Yo estoy seguro ¿Cuánto valdrá ese malibú Que tiene Este José Heraldo? No sé Pero yo propongo que le hagamos un cambio Por un Toyota O un carro de estos Rústico ¿Ah? O tú O te va a dar sentimiento por el carro El carrito A veces uno le coge tanto cariño a las cosas Y uno prefiere su carrito viejo No, usted lo ve, presidente Y da cosas Pero es que Tengo muchos años con él Ya no va más Mira, yo Yo tuve un carrito que me regaló mi papá Bueno, no me lo regaló Yo compré un volvaje Se lo cambié por un carrito Que era un dochedar ¿Cómo aguantó ese Bueno ese carro? Un dochedar Hasta que ya no daba más Casi se lo regalé A un trabajador de un cuartel Que era chofer Se lo vendí por mil bolívares Como que fue mil quinientos bolívares Bueno Entonces Háblenlo del carro A ver si O Hacemos una ruta comunal ¿Cuánta gente vive allá arriba? En esa casería Habemos alrededor de De Cuatrocientas Cuatrocientas y pico de personas Porque son varios pueblos Pero son regaditos por allá Sí, exactamente Entonces a lo mejor Hace falta una ruta Unos rústicos Que hagan el transporte Y casi todos los amarillos Somos cristianos, presidente No hay transporte Para el colegio No hay transporte Tampoco de los niños Se da cuenta Hubo un transporte, señor presidente Y no sé Lo quitaron Los niños tienen que bajar en cola ¿Quién es alcalde de Carora ahorita? ¿Quién está aquí de Lara? De la comisión de Lara Bueno, usted Tú deberías integrarte a este trabajo En este caso particular El de Lara ¿Quién es alcalde de Carora? Presidente Muy buenas tardes El alcalde Edgar Carrasco Bueno Es revolucionario Revolucionario Entonces usted Por favor El partido no está aquí para sentarse A vía Chávez nada más Correcto Además de tomar nota Para incorporarse a estas cosas Comandante presidente Para que Para que El riesgo de darle la palabra Delegados que hablan mucho más que Chávez Ya va Espérate Ya te voy a dar la palabra Lo que yo quiero es que tú te incorpores Cada delegado A trabajo verdaderamente práctico Y no pura Habladere cosas Y discurso Vamos a la realidad A decir Y a hacer A incorporarse Al trabajo Junto con el gobierno En este caso de Lara Yo quiero que tú vayas Tú personalmente Como parte de mi vanguardia Con otros delegados Que tú escojas Con el alcalde Vayan allá A ver qué es lo que pasa Y a ver Entonces Tarec Una oficina Tu despacho De relación interior Y justicia Acuérdate que tú Tienes ese ámbito Todo el país Para atender cualquier problema Y es que estos problemas Atentan contra la seguridad Del pueblo Contra la vida del pueblo ¿Ve? Entonces Yo quiero que vayan allá A esos caseríos Y entonces hagamos un plan El gobernador Podrá Hacer algo El alcalde Podrá hacer algo Y hasta donde ellos No puedan Entonces Venimos nosotros Y hacemos un plan La carretera La escuela El banco comunal Hagan la comuna Hagan una comuna Y un consejo comunal O varios Levantamos la producción De café Tarec ¿Eh? Le damos crédito Para que ellos siembren Ponemos una unidad Ahí socialista Combinada con la propiedad Privada Pequeña Etcétera Todo eso Nosotros podemos hacerlo Pero si no lo pensamos Nunca lo haremos Si no empezamos Pensándolo Y luego escribiéndolo En un plan Nunca lo haríamos ¿Qué tú ibas a decir En un minuto Por favor Compañero? Bueno comandante Nosotros esperando Lógicamente El equipo de delegados De la comisión De prevención Contra el delito Del partido socialista Las órdenes suyas Las órdenes del ministro De antemano está Decirles que apenas Escuché que el camarada Compatriota del estado Lara Y llamé al ciudadano Gobernador del estado Henry Falcón Y lo propio hice Con el ciudadano Prefecto del municipio El camarada Domingo Montes de Oca Para localizar de inmediato Donde vive el amigo Y de una u otra forma A partir de mañana Ya activar la solución Posible junto Con el ministro Tarek Alsami Para la consecución De la problemática Del camarada amigo Y así De toda la gente Que está en este caso Recluida En el internado De Uribana De la zona centro occidental De esta misma manera Bueno Espérate por favor Espérate Por favor Ya sabemos Ya sabemos Que él Vive allá arriba En la montaña En el municipio Torre decir Carora Carora Muy bueno Que haya llamado El gobernador Hay que llamar también Al alcalde Porque ya a estas alturas Mire No deberíamos tener Ningún sitio Del país En esas condiciones ¿Ve? Ahí es donde yo hago El llamado A todos A hacer un esfuerzo Más grande Y ahí es donde Hace falta La ley Del poder popular Las comunas El banco Comunal Comunal La transferencia De poderes Al pueblo Entonces yo te pido Compañero José Heraldo Y su esposa ¿Cómo se llama? Juana Señora Juana Los felicito Vayan allá Vayan allá Lleven un saludo A todas Y ustedes también Todos y todas A las comunidades Y vayan ¿Qué dice la señora? Perdón Tenemos ratos Recibiendo mensajes De allá de Montaña Que nos están Mandando De que le digamos Que no tenemos ¿Qué te dicen ahí? Y allá Allá llegan Los mensajitos Eso Sí Nos están viendo A los presidentes Ah Pero si llega A la televisión No están tampoco Tan abandonados No 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 Luz Si hay Señor presidente Agua potable Lo que no tenemos Agua Ni agua Ni carretera Ni casa Ni transporte En público Tampoco hay Bueno Mira vamos a hacer La comuna Vamos a hacer La comuna Ustedes Hagan la comuna Ya ustedes saben Cómo se hace La comuna Los consejos comunales Y luego Un plan de desarrollo De la comuna La carretera La escuela Las viviendas La producción De café A lo mejor Una torrefactora Para 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 Tostar café Si es que la producción Es suficiente Etcétera Es la El desarrollo Desde abajo Por eso Tarello quiero que Cada uno de los compañeros Que están privados De libertad Se conviertan en eso En eso Motivarlo A que se conviertan En líderes La cárcel puede ser Escuela de líderes Y la desgracia La convertimos En una maravilla En una maravilla ¿Qué dice Jacqueline María Montero? ¿Dónde está Jacqueline María Montero? A la negra Jacqueline ¿De dónde eres tú Negra Jacqueline? Yo de aquí Es Caracas Señor presidente ¿De qué parte Caracas? San Bernardino ¿Y tú pasaste ¿Cuántos años Privada de libertad Jacqueline? Dos años Y un mes Dos años Y un mes ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Mi bebé tiene 19 años Señor presidente Ajá ¿Tu bebé no está aquí? No No se encuentra ¿Y tú tienes casa propia? Sí Señor presidente Tengo mi casita Pero o sea Necesita como Pero la tengo ¿Dónde vives? En Higuerote Higuerote ¿Y tú tienes un compañero? No Señor presidente ¿Estás sola con tu hijo? Sí ¿Tienes otro hijo? No ¿Uno solo? No Tengo uno solo Debe parecer hermano tuyo ya Ah ¿Tu hijo está estudiando? No Trabaja Señor presidente ¿Y cómo que no estudia Si tiene 19 años? Ah bueno Se quedó en tercer año A raíz de mi problema Pero Le quiero aconsejar De que siga estudiando Tiene que seguir estudiando Claro que sí Tiene que seguir estudiando Si hubiéramos hecho con ellos Un trabajo Desde que entró Pero bueno Estamos comenzando ¿Verdad? Estamos mirando para atrás Estamos comenzando Ya el hijo Fuera bachiller Tuviera trabajo Ella también Estuviera estudiando ¿Y tú eres bachiller? No señor presidente ¿Hasta qué año tú sacaste? Tercer año presidente Tiene que estudiar Ah estudia con tuyo Están parejos los dos Claro que sí Se ponen a estudiar los dos Se hacen bachilleres Y entonces pueden hacer Un curso técnico ¿Qué tú trabajas? ¿En qué tú haces? Bueno ahorita Bueno yo vendo O sea me desarrollo Vendiendo mi ropita Productos Perfumes Cremas ¿Tienes comercio? ¿Tienes una sede? Sí trabajo con mi mamá Que tiene un pequeño Kiosco en San Bernardino Donde vende coco frío Y ahí trabajo Todo con ella ¿Ustedes son de Barlovento? Mi mamá Mi mamá es de Higuerote De Higuerote Bueno ¿Y vives con tu mamá también? Sí ahorita estoy viviendo Con mi mamá Pero ella actualmente Me voy a seguir Porque me consiguieron Un empleo Allá en el estado Miranda ¿En qué vas a trabajar? Oye ahorita Por los momentos Ajá De portera En la notaría pública Higuerote Portera Y por ahí No va a pasar nadie Como un buen Como es Bueno Van a pasar Lo que tienen que pasar Pero los porteros En el fútbol Es para que no pase nadie Ah bueno Ajá Y tú ¿Cómo te llamas? Compañera De gorra blanca Y tal A ver Que tú le pasaste el papel Buenas tardes Presidente Dame un café Para la garganta Que ya Me estoy poniendo viejo Yo antes pasaba Siete horas Y no me ponía ronco Estos son indicadores De que uno se va poniendo viejo La garganta ¿Ves? ¿Qué opinas tú Miguel? Es como el piche Cuando uno era Pichaba tres horas Y no se cansaba Después ya A la quinta Y no estaba cansado La garganta A ver ¿Cómo te llamas tú compañera? María Mercedes Berté Soy la directora De protección De derechos fundamentales Del ministerio público Presidente María Mercedes Berté Así es Ajá Tú eres abogada Así es ¿Y tú tienes trabajando ¿Cuánto tiempo En el ministerio público? Tengo siete años Presidente ¿Siete años? Salúdame a la doctora Luisa Ortega Con mucho gusto De su parte Quiero explicarle Por ser miembro De la Comisión Nacional De Indulta